¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? Buenas, directo totalmente improvisado por una sencilla razón. Hoy me di cuenta que este mapa es extremadamente complejo. ¡Increíble! Yo pensé que era un custom sencillo, pero no. Tiene un montón de pasos bien difíciles de easter egg y hasta una pelea final en una arena diferente y todo, brutal. Del Zeppelin no hemos visto todo, increíble. Lo estaba haciendo ahorita, pero hay un paso que estaba horrible, 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 horrible. ¿Qué tal, Leonardo? Hola, Cave, Ángel, Claudio, Rubén, Ludo, 16 meses ya de miembro. ¡Qué locura, hermano! ¡Bienvenido! ¿Qué tal, Jumbari? ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! El Club de Juan Chiquitín. Saludos, pana. ¿Qué tal? Mucho contenido de calidad, ya veremos, ya veremos. ¿Qué tal, Esau? O sea, yo estaba usando... no estaba grabando, estaba viendo qué tan difícil era el easter egg. Estaba usando comandos, modmenu, para tener todos los perks. Y aún así, hay un paso que me tenía loco. Porque te tienes que convertir en un rap, en las bolas estas de carne, y tienes que saltar por un sitio y meterte por un camino y no pude. O sea, le di como 20 veces. ¿Qué tal, Máximo? ¡Cuidado con la luz! Hola, Jaden, Patricia, Jonathan, Luis Alvarado, un saludo. ¿Cómo están, muchachos? Por eso invoco hoy al equipo Somber. Ahora, el problema es el siguiente. Del equipo Somber creo que no hay nadie. Me parece, me parece que nada. ¿Qué tal, José? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Todo fino. Claudio, Edwin. Bueno, no en bola de carne como tal, en un rap. Las que tira Nicolai. Hola, el pesado de Jeremy, loco. El que se queja todo el tiempo que no chambeo. Bienvenido, Emanuel. Uy, Rubén, Ludu, ya se extrañaba si te haría tus directos, genio. Tú, crack. Gracias, Rubén. Gracias por el apoyo, por la renovada de miembro y por las donaciones. Si sale la donación, ¿no? Espero que sí. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo están, chavales? Yo soy con este problema que tengo una molestia en el ojo que me echo gotas y nada, ¿eh? ¿Cuánto me quedas de vida, pa? Hola, Gaming, ¿cómo has crecido? ¿Qué tal, Salomón? ¿Qué hablas, Salomón? ¿He crecido de qué? ¿Se hace dos directos es que no vienes? A ver. Ya me echo como tres gotas ya, Dios. Revísate, pana. Me da cosa, ¿no? Me da cosa revisarme. Pero ni modo, voy a tener que ir. Ah, Mario Alberto, un saludo para ti. Gaming, ¿cómo está eso de que andas manteniendo suscriptores? ¿De que ando manteniendo suscriptores? Eh, no sabía. No lo sabía. ¿Qué tal, Jesús? Hola, Patricia. O sea, si tú lo preguntas porque te quieres anotar, no, no, no. Es mentira, ¿ok? No te emociones. No es que hay un préstamo que hago, no, no, no. ¿Qué tal, Cristian, Axel, Kerlipeña, Gonzalo? Un saludo para todos. Un saludito. ¿Si alguien me mantiene suscriptores? Bueno, me entero. Espero que no me estén sacando dinero de la tarjeta, por favor. No me digas me voy a envergar, eh. Digo, digo, no, no, no. Mentira, yo no digo groserías. No me digas que el sinvergüenza de Gabito no se descargó el mapa, eh. No me lo digas porque me voy a cabrear. Me voy a molestar. Ya se extrañaba asistir a tus directos, genio. No, no, no. Yo no digo groserías, chicos. Era broma, ¿ok? Yo no digo groserías. Estamos en un ambiente seguro, aquí, libre de malas palabras. ¿Qué tal, Marisol? Bienvenida. Buenos días, estrellita, dice. Eres el mejor, bro. Gracias, Kerli. Tú eres el mejor, niño. Tú lo eres. Préstame dinero, Gaming. Lo utilizo para Free Fire. No. Para drogas, no. Para vicios, Nel. Hola, mano. ¿Todo bien? ¿Tiempo sin ver tu directo? Todo fino. Qué bueno. Me alegra que estén por acá. Y bueno, ¿vieron el mapa de hoy? Me dio mucha risa los face que tuve. Ya lo arregló. El creador dijo, pero me dio mucha risa. Gonzalo, un saludo. Liz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mauricio. Gaming, me encantaría donar, pero no puedo. Tranquilo. No pasa nada. Estoy haciendo tiempo, ¿ok? Solamente está el sinvergüenza de Erbic, ¿verdad? Erbic, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Erbic, no se lo descargo. Ah, ya va. No se escucha, creo. No, sí se escucha. Ay, ya, ya. Habla fuerte, Erbic. Habla que se te entienda. Dale. Por favor. Gaming, ella en el Insta. No entendí. Giovanni, ¿cómo está Mr. Carlos reportándome? Bienvenido. Ah, ahí está Gavito. Gavito, no lo bajaste, Gavito. Te va a pegar. Gracias, Giovanni. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Antes que nada, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Necesito pro-players hoy, porque este easter egg está bien pelúo. Y no es broma. Se necesito pro-players de verdad. Está difícil. ¿Qué tal, Gerson? Un saludo. Ay, el arma especial ya aprendí cómo utilizarla, gente. Me costó, ¿eh? O sea, hay que acuchillar al zombie que tiene el efecto y explotan. Como esta, Mr. Carlos reportando. Súbele el volumen a Ervik. Yo no sé. ¿Tú escuchas bajito a Ervik también, Gavito? A ver, Ervik. Ervik, ¿hola? Sí, ¿verdad? Un poquito, sí. Un poquito. Se escucha muy angelical, ¿no? Súbete, Ervik. Súbete, pesado. Se me olvidó que se baje el volumen en Black O3. O sea, es más o menos buena. Más o menos. ¿Qué tal, la tostadora? Hola, que mi tiempo sin ver tus directos. Ojo, ¿quién es el cuarto jugador? ¿Quién es? Ahí está. ¿Quién es el cuarto jugador? Ah, Francisco. Ojo, Francisco. Dijimos pro player, Francisco. Dijimos pro player. Oh, man. Digo, Francisco, bienvenido. Se sale, y se sale, y se sale. A ver, dale, dale, dale. Lo voy a invitar. Mucho texto. Eh, ya, José. Si no tienes tiempo, beat it, nerd. Beat it. Hoy vamos a darle con paciencia, ¿no? Venimos a disfrutar aquí. Si tienes algo que hacer, te puedes ir ridículo. ¿Qué tal? Daniela Aguiar, Patricia, Johnny, Willy. Me salté de donación. Mentira, mentira, mentira. A ver, ¿dónde está? No, no. Sí la leí, Bobo. Sí la leí. La de Giovanni, sí la leí. Sí la leí. Y pobre Franshu, dicen. No, pero esto no ven los comentarios, ¿no? No ven los comentarios que me pone Franshu todos los días, ¿no? Con la ametralladora. reventando a todos Alejandro, hola gaming guapo eres mi somber favorito, muchas gracias que pereza, pensé que Erbik seguía en Culiacán Alejandro, gracias por la donación hermano gracias dale pues si cúnete pues Dios Erbik, prohibido que te metas con su tarjeta gráfica porque, es que el me dijo en confianza que no, ya no te toleraba con la tarjeta gráfica sin atacarlo oye, una cosa ahorita que está el nerdo de Erbik una pregunta va a llegar el Rogali aquí a México en la nueva consola, competencia de la Steam Tech o no? de hecho ya está en la página oficial de... pero dice agotado, por eso te digo si, si, o sea, pero me refiero de que va a llegar, si va a llegar, pero ya dice que va a ser en 17 mil pesos pero, o sea, yo lo que no sé porque los videos que hay ahorita como que no son claros si es mucho más fuerte que la Steam Tech o no o sea, si es más fuerte pero el problema, como tiene Windows 11 hola gaming, guapo eres mi somber favorito risa pulgar hacia arriba cara con calor, fuego, corazón rojo que pasa ese cuchillo es la caja roja del inicio de Kino soy nuevo, no me hagas un pelo al oído la caja roja ¿qué caja roja, papu? ¿cuál es caja roja? es un meteorito, te refieres, no? es lo único que hay no entendí, gracias no, no te voy a hacer un pelo al oído, tranquilo pero porque ponen la bandera del arco iris no entendí, porque porque, que que tiene que ver, no, no entiendo gracias Ferchu por esa bomba, eh gracias gracias y, Franshu habla, habla Franshu, estás muteado ¿qué pasó? ah, ya, ya ah, ahí está deprede estoy comiendo ah, qué raro, ah Franshu tragando todo el tiempo, ah ponte a dieta, Dios Franshu hoy salí a caminar así que me puedo criticar a Franshu puedo criticarlo hoy salí a caminar mañana qué y los dos pequeños palomitas bueno, sí chicos obviamente mañana no hay dieta, ok mañana voy a comer como un desgraciado en el cine, obvio pero bueno me lo merezco, ¿no? papu ¿qué pasa si acuchilló la caja roja del inicio de King of the Totem? soy nuevo no me hagas un pelo al oído bandera del arco iris cara con monóculo bandera del arco iris ya, que estaba sonando la bomba de Fercho gracias Fercho no, no sé a qué te refieres de caja no, ah, no tú dices lo que está al lado de Quick Revive eso no es nada que es como una cosa de fusibles en Kino eso no es nada, bro eso es decorativo nomás me imagino que se refiere a eso, ¿no? sí, eso no es nada, bro acuchille ya o sea, ¿por qué donas para preguntar? ¿por qué no acuchillaste y ya, pues? vamos a terminar la partida, ¿no? bueno, muchachos a ver no les voy a mentir el easter egg está muy difícil, ¿ok? yo estaba hoy practicando con ModMenu quería ver qué tal los pasos y me bajaron como 20 veces ¿ok? está muy difícil hay un paso que te tienes que convertir en rap pero el problema es que el potenciador te lo suelta al azar y está muy difícil así que que Dios nos bendiga y vamos a intentarlo en un rap en un rap pero yo confío en este equipo, ¿eh? yo confío en este equipo menos en French yo no confiaría tanto vamos vamos concentración dale ¿por dónde te envío un clutch? un clutch no sé uy y miren, el custom de hoy ¿en qué parte dijiste? yo no dije sexo ¿qué hablas? ¿qué hablas, Claudio? sí, 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 sí lo dijo ¿y es sexo? porque cuando viste el perro del exosalto dijiste se te confundió parece sexosalto no, yo creo que se escuchó mal pero porque va a decir sexo pues también te piensa el Ken Pan piense como eso no, Frencho, ya no ya, tardaste mucho tardaste mucho chiquita, Frencho chicos, yo no dije eso ay Alejandro, no sé qué poner muchas gracias, Alejandro gracias por otra donación no dije sexo ay, Dios mío yo no veo esas cosas creo que la palabra anterior terminaba en ese claro, es que a veces hablo muy rápido ay, conecto claro exacto ¿quién lo puso en comentarios? ¿fuiste tú, Gabito Ratón? no, no, no te lo juro que no iba a comentar pero no, es que poner un bebé y Fercho con otra bomba me sirve y otra cosa me acabo de enterar que tienes el miembro más caro que DJ Mario ¿qué? ¿más caro o más? ojalá no, no si te refieres a es que DJ Mario tiene niveles, ¿no? no, pero ¿cómo que? ajá, DJ Mario tiene niveles de miembro yo tengo el miembro por defecto a eso te refería yo pensé que estás hablando del miembro pero de otro miembro dale a ver, mate ajá, no, ese es imposible sí, no, ese es Ali perdiendo ¿por qué pusiste la torre de hoy que era troll? no sé, Mauricio ¿viste el video o no lo vi? Mauricio, últimamente te juro que todos los días lo veo y me provoca meterle un rodillazo no sé, es normal pero es que anda de nefastito, ¿saben? de que se nota que no tiene amigo anda de que como corrigiendo cualquier detallito así que digo ya que no está mal que está bien recuerda no cometerle error con la granada no, ya, ya ay, somos personajes genéricos ¿no? sí, sí pero alguien me dijo que era de para el film puede ser a ver, a ver, a ver de para el film ah, miren puede ser sí, ¿verdad? bien, bien, bien perfecto DJ Mario no la vi completa no, Mauricio eres muy malo la neta ya no se te puede preguntar nada no, todos me pueden preguntar Mauricio pero es que o sea, ¿cómo te lo digo? te odio, Mauricio la neta te odio, pa la neta te odio, bro no eres tú soy yo no, no, olvídate Derby que es WWE men, es puro espectáculo pero de Mauricio es verdad, men de Derby es puro show hola Jason, ¿qué tal? y me acabo de comprarme el lacostre no, mira, bienvenido 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 el lacostre te tardaste un poquito bueno chicos abrimos ya o como quieren ah, mira, ya abrieron ok ni siquiera se pone no se abre ok ah, no has probado este mapa Derby, terrible no, no, apenas no lo viste yo sé que no lo vio no, no, no lo viste yo sé que no lo vio yo sé que no que chote yo sé que no oye, oye por cierto por cierto no le importa ey, Diablo 4 muy bueno, eh buff buff muy top muy top oye y esto de los perks siempre tocan los malos al principio, ¿no? ahorita vendría Staminop, creo recuerden que cuando si, si matamos zombies el tiempo disminuye mucho más rápido así que vale la pena, ¿no? mira, al Fercho con otra bomba ay, 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 ay ¿qué pasó? ¿qué pasó? está bien dicho disminuye más agarren eso, agarren eso ahí está, ve qué buena, pa Mule Kick no ey, hay límite de perks por cierto hay límite de perks ok por si las moscas 4, nada más agarre la parte que salió ahí en Mule Kick ah, sí, sí, sí eso es palpaca punch ay, la pala creo que está por acá no, ojalá, eh ya tengo mi pala, eh chicos, tienen que buscar pala porque aquí hay pala de oro y todo eso otra, Fercho, ¿qué pasa? o sea, que si me hago miembro tendré el verificado de tuitear sí, pero a los 24 meses así que no hay problema todavía no Fercho y por qué estás gastando todo el dinero así a lo loco, pues si, era a los 24 meses, ¿no? quita, quita sí, sí, dos añitos sí, sí, dos añitos sí, sí, por si acaso no se puede matar con la de... eh, sí, claro, claro obviamente, muchachos ¿te acuerdas que había una cajera del super que me gustaba? hoy lo volví a ver felicidades, Virgo felicidades GG, buena, bro buena buena, pa mañana que si me hago miembro tendré el verificado de tuitear bandera del arcoiris cara vomitando qué bueno que voy al cine qué bueno que voy al cine para no enterarme de nada no quiero ver ni cuánto quedó ¿eh? algún consejo para hacer easter egg de origen se me la costré dale, Rami pero si te lo acabas de comprar jugá al mapa, che jugálo un poco y después no ¿qué? me desespera de que compren el juego ¡ay, quiero hacer easter egg! ya va tienes que practicar posee manquito poco a poco poco a poco practica primero sin vergüenza siempre espectador nunca protagonista uy como de costumbre Virgo siempre dándonos buenas noticias si, ¿no? pura victoria de Virgo pura doblego ey ¿por qué no los veo aquí conmigo? hola ¿dónde están chicos? ¿por qué me dejan rotado? aquí están hola ¡ah, ya abrieron! perfecto ¡Luis Olivas! ¿qué onda gaming llegué justo a tiempo? super bro super a tiempo ¿por qué corren tanto los zombies? un poco difícil, ¿no? oye creo que a veces cuando cavas hay un arma troll que me parece que te quita todo pero no me acuerdo cuál era mejor no les digo para que les pase gracias Luis gracias por la donación ¿no hay dedicado el bug de esa mancha o no? no, no, pero te quita todo qué locura hola Joe te van a matar no seas malo hola Nano ándale ey caseta Brian, ¿qué pasó? ¿dónde estabas? pensé que estabas que te había agarrado la poli uy, 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 uy uy, uy, uy pensé que la habían agarrado los municipales ya epa activen aquí por favor ¿activo? esto aquí que vale 500 gracias ya, ya, apague ok, no te puedes mover quedate aquí aquí puse una parte aquí puse una parte si no, tienes que quedate aquí porque si no se pierden los 500 dale, cubre y Luis aquí mirándote en la TV y comiendo botanas a gusto provecho, vato provecho Luis gracias gracias espero que se vea bien el mapa porque es que la verdad voy a tratar de no moverme tan rápido para que no se pixele ¿no? esperemos esperemos que no vamos hola, hola, Mr. Ajolote bienvenido Inche Gaming, eres Dios no, no, no no lo soy, no lo soy gracias por apoyar son verse ¿y esto para qué es? no sé me salteó otra bomba Fercho, está bien loco, ya va que el Fercho yo creo que le clonaron la tarjeta, eh ya, listo, bien vamos es que si le salió eso de los puntos, ¿no? porque creo que lo vi en las partes del dice si, exacto Fercho, gracias gracias no, yo lo vi en el de Tim no, pero Fercho a ver momento, momento si, si termine, termine no, que va vale la bomba o sea, que si tienes el miembro más caro porque el de Mario cuesta 1.99 y el tuyo es de 4.99 pela al oído Fercho pela al oído primero que nada sinvergüenza no me compares con DJ Mario que lo adoro a Marito pero Marito es multimillonario ok, cuando Marito cuando yo sea igual de multimillonario que él, bueno puedo bajar el precio del miembro a 10 pesos ok segundo le vale madre eso a él porque aparte en su canal pueden regalar miembros en el mío no ok, en el mío no se puede regalar miembros ¿entiendes o no? no, es que me cabrió el Fercho claro, se pone ahí con la calculadora el Fercho y coño la madre, no o sea, terrible el precio que tengo de miembro es por defecto pues, o sea, yo no lo cambié es el que te pone YouTube por defecto vale eso no sé, no, no, no es que Laurita me hace enojar me hace enojar el Fercho que está ahí tirando bombas para sacar calculadora no hablamos de números aquí ok no hablamos de dinero por favor es incómodo eso ok amigos ya, ¿cómo están? bienvenidos besitos perdón es que Fercho me pone nervioso es que Fercho me pone me pone mal me pone mal me pone mal ya, el escudo que nos falta a ver ya lo pueden armar vamos ok, viene Panzer en la 9 creo pilas con eso y mi no te enojes que Fercho te está pagando las botanas para el partido de mañana no, ya lo tengo igual defiendan el perk ya lo vi viene un perk no, no, no suena como aquí dentro si suena aquí dentro ah, hacia arriba hacia arriba que pendejos what? pero pero donde donde es eso ya no lo chingaron oye, pero que raro no se ve el tiempo en la pantalla porque pues arriba, arriba está ah, pero creo que en la siguiente ronda lo podemos activar otra vez no pasa nada aquí, aquí, aquí no hay problema listo, listo lo defendí buena hey, Luis gracias a ti por esa bomba Lucho gracias Luchito que amable oh, buena pieza el arma especial muy bien dale, dale gracias Lucho gracias a disfrutar tu directo Gemini espero que andes bien con tu dieta no te creas espero que no hagas una Gemini saludos gracias bro te agradezco mucho esa bomba seguiremos con la dieta ah, mira pero aquí está si lo defendimos sí, sí perfecto y el sinvergüenza de Fercho ahí está se hizo miembro al menos bueno, también te digo una cosa si vamos a pelear y me tira bombas yo feliz de la vida feliz de la vida me va a responder con bombas adelante no me quejo voy a comprar Double Tap de una vez no, me equivoqué mentira no, creo que había que quedarse con Flopper sí, la Mardos sale en la caja por ejemplo ¿qué tal, Jürgen? la Mardos sí ¿dónde está Flopper? no sé si sale sí, pero en el Zeppelin en el Zeppelin ¿dónde está? y el escudo casi que en el inicio la primera puerta que abrimos o la segunda puerta que abrimos del inicio bien ¿qué pasó? nadie quiere abrir nadie quiere abrir ¿abrí? ¿abrí? no tenemos dinerito no tenemos dinerito Paola, ¿qué tal? bienvenida ay no, no, no papu ay 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 chicos, yo voy a tirar de caja a los locos no me importa nada yo quiero la Mardos no, no, no Mardos, Mardos no, no, no no ya las quemó no, todavía no todavía no, tranquilos ah, y otra cosa parece que cuando tienes la pala de oro te puede llegar a dar chicles al azar pero obviamente no se emocionen no, esa chicle es normal normal ojalá, ¿no? pero no creo de los gratis me parece ¿qué tal Alex? bienvenido ¿cómo están chicos? pasen el ovar no, acabo de verlo no, no, no no, no vi los likes ay, 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 ay entre la desgracia con Fercho y los likes bueno, no, en fin en fin, eh dolor total subirás una torre de Minecraft Alejandro bueno, cuando salga hermano ¿cuándo salga? ok ¿qué hacemos? el de 4000 puede venir subirás una torre de Minecraft cara pensativa cara pensativa ¿viste lo de Dallas? yo soy el amarillo ¿qué pasó ahora con el Dallas? pero los Perks ¿es mientras abramos la zona o van cayendo a la torre? no, van cayendo a la torre bueno, viste que cayeron lejos ok cayeron lejos que esto deberíamos abrirlo ¿no? porque esto es para conectar todas las zonas para que sea más fácil para que sea más fácil corre, corre, corre corre nos vamos nos vamos y mi, ¿de dónde vino tu apodo? ¿cuál apodo? ¿cuál? ¿de gaming? ¿o del gaming? no, eso no es un apodo cambié el arma por un cuchillo ¿por qué? ¿te dio un cuchillo? ¿what? vea, pero aquí lo pueden agarrar venga, vea ¿el Bowie o qué? está todo la animación de... ¿es como el de Counter Strike? ¿a ver? ahhh creo que sé por qué, güey creo que no lo dieron es como Time Trial, man sí ahí lo vi, ahí lo vi sí, sí o sea, parece que llegamos a Ronda 5 en corto tiempo y por eso nos los dieron wow, qué top, ¿no? de una mira la animación, loco de nada, cracks hostia pero no pero qué raro que no te dice nada, ¿verdad? ahí se puede apuntar hostia míralo bueno, no vamos a usarlo ahorita a ver si mata de una ¿alguien más tiene pala? yo estoy cavando a los locos, eh sí sí, yo también ok perfecto es que pilas porque nos puede dar una yo no, yo no nos puede dar una pieza faltan dos piezas del arma especial maten, pues ahí viene, viene el Panzer, eh ah, llegó el Zeppelin ah, pero no podemos hacer que venga el Zeppelin, ¿no? claro, claro espérate, espérate espérate, bro ¿y el zombie? aquí, aquí chau, ya ¿qué suena? ¿pero por qué hay tanta bomba, what? ¿qué pedo con el, what? Fercho, ya cálmate, virga cálmate ya, vato ok, ahora que soy miembro quiero chat para ricos cara con lengua de dinero 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 qué pesado, de verdad ahí está, ya, por fin ya, hay que ponerle emoji ahí cara con lengua de dinero cara con lengua de dinero qué pesado vino Panzer, vino Panzer dale ¿tiren granada, granada? No, no, no creo que con insta kill le haga Ah, no, sí Nadie lo había disparado Lo toqué y se murió de una vez ¿Qué dices? Yo lo maté, Erwin, fui yo Ya lo he disparado, manquito, ya lo he disparado Yo lo maté Ahorita digo, mata de una al cuchillo y ahí está kill Y ahí está kill En los custom Siempre en los custom dice, que buena arma Y ahí está kill Pállese, pállese Una y una, una y una, men Dale, dale Dale, dale, perfecto Bien Rápido, rápido Uy, no, qué es eso Más 48 Minas trampa, me quito la arma por una Minas trampa te dio en serio Jason, qué tal, bienvenido No le digas baile a Shaolin, papu Por favor, que muero de cring Que no, te dio la Mark II, dime que no No, no, no Petición formal para que Francis se deje caer y se la quite No lo quiero decir, pero esta es mi partida Nadie me va Bueno, la Mark II no sé si le puede salir a más personas O solo puede salir una vez No sé O sea, se toca a raíz O sea, se toca a raíz Eh, si llamo al Zeppelin que hay un perk No, pero es que todavía no se, no, no Todavía no se puede, Francis Por ahí dice Ah, no, request an elevator Esto será para un perk, caballero Vamos a probar, ¿no? ¿Cómo estás? No creo que sea un perk, no ¿Por qué pregunté la vez pasada y me respondió? Si ni sabía que estaba preguntando Ah, no, no, no Así es siempre Ey, vienen raps, puede ser Vienen raps, chicos, cuidado Aquí estoy, aquí estoy ¿Vienen los raps? Es como el de WarGuard ¿De qué dispararle a las? No, ya yo le disparé, ya, ya Ya está todo eso Ya, o sea, ahorita Podríamos ir a Cuando consigamos última pieza Podemos entrar al Zeppelin Y ahí nos está Floppa Por ejemplo Ah, y los raps Fantástico Pues ¿Se bujieron? ¿Dónde están? Ahí caen, ahí caen Ah, ya Cuidado, ahí que son un poquito agresivos Sobre todo en ronda alta Son los de Multiketo Sí Como los de Nikolai también Ah, voy No lo jugué Ahí está La Floppa No, no sé qué huyado No, pero con Flopper no te protege Con Flopper aquí no te protege Porque supongo que, bueno No quería ser lo invencible Ey, hay una pieza La playó Me gustaría ser miembro Pero no tengo feria Tranquilo, vato Ah, te dio una pieza Agárralo, Gabito, porfa No, no, no Había una pieza Pero se fue Aló ¿Se murió? Atrás, atrás, atrás Cura, cura, cura Uy Ok Eso fue aterrado ¿Mato a los dos de una? Sí Sí, les mató a los dos De hecho Oh, Dios Eh, bueno Feo, feo, feo Ah, y se supone que esto que llamamos Entonces nos tiene que caer Nos tiene que tirar un perk, ¿no? Ya quiero Jugar, eh Sin Jugar no se puede aquí Vamos a presionar No, no, loco Fercho es un enfer... No, 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 no Mira lo que tiró el Fercho No, mira lo que tiró el sinvergüenza de Fercho No, no, no No se abrió aquí porque ya me pierdo No, no, no La bomba está tampoco como 20.000 mensajes de una Dios mío Había un montón de cosas Terrible 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 Por primera vez el gaming se pone triste ante una bomba Vamos a activar perks ¿Cómo, cómo? Escucho un perk, eh, escucho un perk acá Sí, 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 así como... Aquí hay perk, aquí hay perk Tienen que despejar Ay Ay, ay, ay ¿Es donde? ¿En el inicio? Ah, aquí, aquí No, aquí, aquí dentro 3, 2... Ah, por este lado, perfecto Abre esta, porfa Te ayudamos Me di, se me voy a caer sin puntos Haber empezado Solo se puede abrir desde adentro, porfa Sí Ahí está Ah, y ahí seguro sí es Jugger, ¿verdad? Ahí está Sí, ahí, ahí Me quedé sin puntos, my kids Qué buena, eh Ah, y la pieza, porfa, chicos Otro perk de una Ahí está Ahí está Ah, te deja Franshu, dale, dale, men Es buena idea, ¿no? Ah, no, dice que ocupó más gasolina Ah, no, pero mira ¿Ves? O sea, hay que buscarla O sea, me refiero... Ah, la gasolina, ¿alguien la recogió? No Yo, yo, yo No, pero... Ah, no, pero... A ver, vengan, vengan rápido al Zeppelin Vengan rápido, rápido, rápido Porque es que eso Franshu, eh... Tiene tiempo de... Ahí está Me fui, me fui Me fui para el Zeppelin, eh Pero creo que pueden irse cada quien, ¿no? Espero No, pero... No, pero... Mira, estamos en el Zeppelin ¿Es para el Pagapunch ahí, o qué? Sí, Pagapunch Sí, está cargando De una... Ah, aquí, aquí, aquí Pero vale 7.50 igual, eh ¿Qué hiciste? Total Vamos a ver Ah, a ver, yo les paqué El bot no leyó la bomba Gracias, Fercho, qué bueno, eh Digo, gracias Gracias Qué amable, Fercho A ver, por acá ¿Quién es el verde? No Chicos, estoy buscando una tarjetita A ver si me pueden apoyar Uy, 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 esto va a estar difícil ¿Dónde se nos es? En el Zeppelin O sea, vaya como a la plataforma de lanzamiento Enfrente de donde hicimos la defensa Del rayo, ¿no? Es que ahora... Aquí me dice que debo activar la energía No puedo ir Ah, porque tienes que volver a poner gasolina, Derby Esa es la cosa Esa es la parte molesta del mapa Que tienes que siempre estarle poniendo gasolina Porque el lanzador como que se le acaba la pila rápido Ok, chicos ¿Quieren saber cómo regresarse? Vengan No, no, no A ver Vengan, por aquí Suban conmigo ¿Dónde está Flop? Por aquí Por aquí Aguanta, aguanta Recuerda que el límite de perk, Fercho Ah, entonces aquí nos tiramos y ya, pa' ¿Ve? Adiós Ah, y el Flop? No troll No troll A ver Ajá, está bien Para quitarme la marca, todos los conocen No, no, no No, no, no Ah, mira, Derby Lo que pasa es que la gasolina Creo que sale una vez por ronda, ¿no? Pero sale aquí, men Uy, olvídalo, Derby Derby Déjame quieto, déjame quieto Rápido, chicos Ah, a la madre Me convertí en un rap, ya va Chicos, ayuda Pero pues ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡En el escudo! Voy para allá, voy para allá No, es que se pasa ¿Tú sabes una cosa que está súper estúpida? Y esto, la verdad Sí se lo dijo la gente al creador Que cuando estás en modo rap Se mueve horrible Y aparte te pueden matar los zombies What? ¿Qué dices? O sea, ¿por qué, pues? Ya perdí, ya perdí Claro, ya perdí Juger ahí O sea, está difícil, la verdad Como aquí estamos hoy Franshu Gabito Y Herbic Porque hice mi nombre como apagado Como No sé, triste la verdad Triste la verdad Triste la verdad No, pero triste no por eso Si no porque Porque fallé el paso Porque es que había que hacerlo de una vez Estaba difícil Ah, ya está Herbic, dale Es el paso difícil que dijo Sí O sea, ¿pero dónde decían que ponen la gasolina Para que salga el Perk? Ahí me matan Qué pesado el Ferch, ahí Qué pesado Eh, aquí que decía Qué pesado Al frente de Double Top Ya deja ponerlo de hecho Eh, pero si lo vas a poner Porque quieren ir ya una vez Para el Zeppelin Quieren ir ya Para todos lo que dicen Que soy muy pesado Yo tengo más dinero que ustedes Yo creo que sí Porque yo lo activé Y no me salió el Juger Qué pesado que están hablando ustedes Y el pinche Fercho Se escucha con sus bombas Agarra Qué pesado No se puede poner a tirar esas bombas Cuando estoy yo solo Como ayer No, tenía que ser hoy Que estoy con gente Qué mal educado Ferch Qué mal educado Hola, hola Hola, hola Herbic Hola Hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Ay, presumiendo Y que es rico Si es, cara Ser rico es malo Vamos ¿Qué dices? Ser rico es malo Así diría el Chavez Ey, Moggy Gracias por el miembro Muchísimas gracias por ese miembro Gracias, bro Qué amable A ver, muchachos Informé situación Me dieron en la moda Ey, pelen el oído, amigos Perdón por decirles, amigos Qué pena Ey, de vez en cuando Los zombies van a soltar un potenciador de un RAP ¿Ok? Entonces no lo agarren Déjenmelo a mí para probar el paso ese ¿Ok? Porfa Bueno, bueno Un RAP Un RAP Un RAP Ya pusieron el... Ya pusieron el... El... El combustible, ¿verdad? Sí, ya lo soltaron Ok, ok, ok Acá Hay alguien con el Fercho este Sí, Fercho era el pesadilla Ven que estaba hablando de fútbol Creo que era él Jaime, tengo una novia del chat Pero ella no me hace... Preguntas, me ayudas Tienes una novia del chat No estás... No te quiere, pa Perdón Ahí viene Panzer No No está Tranquilo, no aproche Ok, ok Tranquilo, tranquilo 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 Ok Yo lo maté, feo Feliz Yo lo maté, weis Ok, vamos Vamos A ver, ok Ah, espira, Epic Agarra la arma, Gaming Claro La voy a agarrar Te vas enfadado de aquí Vete, vete, Fercho Oye Pero... O sea La voy a mejorar Mustang y Sally Claro Con el flopper, no? Buena idea No, no sé de flopper No, sí, flopper está en el Zeppelin Está más arriba En el Zeppelin No, pues no lo sabía Zeppelin, bro No lo encontré tampoco Ya salió para las pizzas de mañana Andale Andale Ok Ah, ahora qué procede Qué podemos hacer Ah, seguir cavando Ok, voy a seguir cavando yo Para conseguir la última pieza Qué nos falta, muchachos Callen ese perro O sea, pero no hay que hacer No hay que cargar nada Por ahora no Uy, también está la Mouser Aguantame Voy a mejorar la Mouser, eh No es mala idea, la verdad Chicos, gasolina ¿Alguien? Ah, ya Aquí está, la voy a poner, eh Voy para el Zeppelin ¿Quién viene conmigo? El Leroy Yo, 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 yo Porque quiero floper Vale, vale Vámonos ¿Has jugado a Resident Evil 4 Remaster? Sí, lo pasé todo Está bueno Está bueno Pero no me gustó mucho Lo de conseguir munición infinita Porque hay que pasarla en profesional O no sé qué pedo Qué hueva Así no eran los otros Dale Yo lo que... No pagué yo, increíble, eh Me pasé ratón Me pasé ratón Vamos a ver Si está chida la Mouser Yo espero que sí La verdad Espero ¿Quién me se volvió rico de tantas bombas? Gracias Te sigo cayendo bien, ¿no? Desde el 2015 Con la cuenta que perdí Pero es que no sé, hermano Yo no me acuerdo, obvio 2015 Ni idea, bro Ni idea quién sea Pero en el 2015 yo ni hacía directo, papu ¿Qué hablas? Ni siquiera hacía directo en esa época, niño A ver, vamos... Voy a hacer un paso, si quieren ver ¿Será buena la War Machine? Puede ser Puede ser Miren, uy... O la lanzaclavos La lanzaclavos La lanzaclavos ¿Pero cuál lanzaclavos? ¿La amarilla? Sí, la amarilla Ah, no, esa no, man Ve, hay un fusible ahí Ahí está, ya le pegué, ve Si cayó Nice Bien Tienes que pegarle con un arma para acá, poncheada Solamente así funciona Y flopper No me lo compro todavía ¿Cuál tienes? El Trabuco La Panic Attack Ah, sí, 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 esa está buena, eh ¡Nos va, Gamer! Gracias Gracias Sí, dispara súper rápido, eh ¡Nos va, Gamer! Gracias por las totototototototonaciones Gracias Viste que Capri les volverá a lanzar a ese presidente acá Está más quemado, ya Pero es que todos los políticos en Venezuela son así Los que terminan re quemados De que nadie los quiere venir en pintura ya ¿En Twitch puedes jugar Shaolin Shuffle? A ver, Claudio, te pagan, ¿no? Qué pesado Te pagan, creo, por Shaolin Shuffle Te dan una comisión, dime de una vez, pa' Y hacemos un acuerdo ahí, ¿no? Si te dan comisión, comparte Comparte y le damos Faltaría todavía una pieza del arma Pero, bueno, si quieren pasen de ronda Pero eso era con Skabandron, ¿no? Sí De una Era bueno saber dónde está el zombie, ¿no? Ahí está Ahí está Ya lo tenían, ya lo tenían por ahí Bueno, 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 bueno Lo tenían por ahí, qué maravilla ¡Muy bien! ¡Ojo! ¿Qué? ¿Otro perk? Sí ¿Es perk o depositaron? Nada, ¿no? No, debe ser que se acabó Ah, ese sonido es cuando se acaba, ¿no? La gasolina, creo Debe ser eso ¡Brutal! Chicos, quiero likes, eh Quiero likes Quiero likes Quiero likes, tengo que recordarles Acá, acá, acá En el... En el escudo, en el escudo Voy Voy, voy, voy Hola Agustín, bienvenido Voy Voy para allá Venga, Gaby Eh... ¡Hola! No, la bombi... Uy, ese zombie se apareció La bombilda es gacha La bombilda es mala No mata de una, creo Bueno, en la cabeza sí Pero ya saben que me cuesta, ¿no? Cuidos Te explico la perfecta Bien, bien, bien Bueno, no sé No sé yo, chicos Sí, sí, sí No sé... ¡Ey, dio un perk! ¿Qué era eso? ¿Qué era, Gabito? ¿Salió algo, no? Sí Un rap O sea, no lo agarré yo Pero bueno, yo pasé enfrente Pero no agarré nada No, es que pensé que era botellita de perk O munición infinita, será? Está raro Está raro Está raro Quiero que Franchi y Herbie me manden un saludo ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Quién era? ¿Quién era? No voy a decir, no voy a decir Gaby, no sea malo Rodrigo, el pesado de Rodrigo Saludos, saludos Saludos, saludos Saludos, saludos Le dio pena, ¿no? En pocas palabras ¿Qué? ¿Qué pasó? Porque me había dejado plantado ¡Uy! No, no, quita, quita Esa es mi caca No, no, no Seguro este es Herbie, ¿verdad? Te odio Yo soy el amarillo Yo soy el amarillo Ay, ay, ay Me encantó la escopeta, pero... Ay, no puede ser No puede ser No puede ser La Brenda Perfecto, las... Maddox Bien ¿Va a llevar a su novia? Obviamente no ¿Eso qué, virgo? Ese sería tú el típico, ¿no? Oye, ¿y esta escopeta? A ver... Brown... Browning Ah, esto no es una escopeta Es un rifle Oye, esta arma nunca la había visto aquí en ningún mapa Mira Es top, ¿no? Hay armas que jamás he visto ¿Será que la paca punche a veces se vuelve dual? Vamos a comprobar Por si acaso O sea, ¿por qué Kimmy está gastando la plata en paca punche? No sé, que me vale madre, parece Es que, chicos, si no conseguimos la primera pieza es complicado, ¿no? No quiero salir O la última, que nos falta, mejor dicho Falta una pieza ¿Para qué hay para excavar? ¿Quién tiene pala? ¿Quién me quitó la pala? ¿Para qué hay que excavar aquí? Debería haber una para todo el mundo, ¿no? ¿No habrá una en el...? ¿No habrá una en el...? A ver, en esta zona de aquí En el medio Una pala por acá... Chicos, voy ahorita al paca punche Por si acaso, por si acaso quieren viaje de agrapa Y la arma va cambiando, men La cuerpo a cuerpo, ¿se acuerdan las que le enseñé? Ajá Sí, sí, ya sale el... Sí, sí, sí ¡Míralo! ¡Vamos! Para cuando Shoot House Origins 2.0 Chicos, por favor, vengan al Eric ese ya, por favor, que aburrido Primera persona ¿El cuál, cuál? Vengan conmigo El del rough, en el centro del mapa Uy, ¿será que siempre sale ahí, men? No sé ¿Dónde, dónde? Rápido, rápido En el centro, en el centro, en el centro ¡Voy, papú! Ya Bueno, lo estoy a cubrir entonces, ¿no? Pero cubre, por favor, sí, ven, mírame Estoy atorado, French Ahí está Eh, lo vi, lo vi ¡No! ¿Qué haces, César? Te quiero pedir perdón por mi comportamiento Es que tengo mucha plata y quiero ayudar a los pobres Nos vemos el próximo director ¡No puedo! ¡Ayuda! No, marico, esto está horrible, eh No me deja No puedo No, pero es que está como pegado Sí, no, es que se te acaba O sea, si alguien lo puede probar Miren, lo que hay que hacer es lo siguiente, ¿no? Te metes por ahí Yo creo que Ervik puede ser Mira, mira, Ervik Ven, ven, ven Te voy a mostrar un tutorial Ven para acá Mira, mira, mira Ah, no Ok, aguanta, dejemos uno y ya, ¿no? Uno y ya A ver, a ver, aguante, aguante Uno y ya A ver, chicos, porfa Es que no, no, no sé, loco Lo malo es que tienes que esperar a que te salga y... Uff, es un poco injusto, la neta O sea, es como si se quedara... Como si se quedara atorado en el lodo, ¿no? Creo que es eso Ah, mira Ve, o sea, tienes que saltar con el rap para acá, ¿no? Y te vas todo derecho por un huequito Que está por aquí, ven, ven, ven Por acá, ¿no? Pasas derecho por ahí Y hay como un árbol Que está echando como un humo azul Y explotas ahí, ya, eso es todo Que el árbol debería estar aquí, Ervik, ¿ves? Como a esta altura ¿Arbol azul, dices? O sea, no, un árbol que tiene como un humito azul, ajá Como un humito azul ahí Y está como por esta altura, ¿no? Explotar ahí ya, con RT Es que si no, no puedo, te lo juro, ¿eh? Bueno, con RT Ah, el de explosión, el de disparar, perdón Pisado, Ervik, ¿eh? Ni porque ya tienen la Steam Deck, se saben los gatillos, ¿no? No, de hecho, se me complica bastante Vámonos Ok, ok, ok No, es que yo creo que Ervik se lo puede hacer a la primera Por eso le digo Dale, chicos, me fui al Zeppelin, ¿eh? Lo vamos Quiero probar si esta copeta está rota o no ¡Ya reventaron ese botón de likes! ¡Reviételo! Por favor ¿A Ringo la probaste, Gimel? No ¿La Ringo normal? No, no, no No, no, no Puedes probarla sin finales Cuando haya Zeppelin avisen, ¿no? Para no... Sí, eso mismo Hola, el Master, ¿qué tal? Bienvenido Un saludo para ti Al menos ahorita maté de un disparo, la Ringo Puede estar interesante esta Vamos en ronda 15, creo que es normal, ¿no? Normal, Ervik Por eso digo que hasta ahorita maté de una, maldito Ok, ok, déjenme en paz que voy a hacer un paso muy difícil, chicos Por favor, momento serio Ve aquí para acabar, ¿quién es? Ve, hay una tarjeta ahí, chicos ¿La vieron, no? Bueno Tenemos que pegarle a las válvulas Hasta que... Se quede ahí la que está echando humo Y entonces presionamos un botón para que se caiga una tarjeta Uciel Luna Bienvenido, muchas gracias por el miembro Muchísimas gracias, Uciel ¡Gracias! Ahora, el problema es que esa válvula tiene demasiadas ubicaciones La típica, ¿no? 40.000 millones de ubicaciones Hola, Gaming, si crearás un perk, ¿de qué sería el de la paz mundial? El perk perfecto El perk ideal El perk perfecto, papu Sí, señor ¿Qué tal, Keon? Ya es nada, ¿verdad, Flash? Yo creo que hay que pasar de ronda No, no, no No, no, no pases de ronda No, pues ni siquiera tengo zombies Estoy buscando una válvula, espera Ah, creo que lo tengo yo, imagínate Y yo sé que ustedes son muy codos para venir para acá Es que no se puede pendiente, usted no ha avisado ¡Cuidado con la luz! A ver... Bueno, si alguien pudiera ayudarme, ¿no? A buscar esa válvula Por favor Si alguien no se hubiera ido solo Digo, ¿no? Por favor Si alguien no se hubiera ido solo No la veo Solo Jimmy, voy a jugar de lanzo a fuego Me quedo, tú decide Vete, vete Jimmy, pase de ronda para poder subir Ok Ahorita lo mato, ahorita lo mato Ya, ya lo maté, listo No era el último No era el último Ya, 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 ahí está, ahí está Listo Ah, espera, creo que sé dónde está la válvula Muy tarde ¿Está aquí? No, no estaba ahí No estaba por ahí, no puede ser Hey, ¿quién va para arriba entonces? Todos Bueno, depende Nada más que no sea muy caótico Oye, por cierto Si uno quiere hacer doble paca punch Sería 10.000 Escuché, escuché ¿Qué se sonó? ¿Qué sonó? No sé qué fue eso No sé, pero... Yo creo que nada fue... Yo creo que nada fue lo del... Sonó Sonó como un paso difícil de historia Ah, el... Un perk, un perk, un perk Un perk, un perk Se dice aquí en el medio del mapa ¡Defiéndanlo! Por favor ¡Ah, no! ¡Claro! Lo que pasa es que esta válvula También puede aparecer en ventana Ya Con razón Ahí está, miradme Dónde está en la ventana Qué sucio Oye, pero la verdad Te voy a decir algo el creador Se emocionó con los pasos, eh Porque puso cosas muy difíciles, eh Ah, el tiempo Pero muy, muy difíciles ¿Está despeso para jugar, decir, así de 4? Mmm... Sí, no, y sobre todo Estoy hablando de... Ni siquiera de boss fight, ¿no? Porque esa no sé qué tan difícil sea Pero también será horrible, seguro Seguramente Ahorita hay que hacer un paso ¡Eh, raps! Ah, pero el de convertirte, ¿o qué? No, 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 no Ah, no, que están raps normales Oye, ya Quick Por si acaso, ¿no? Por si acaso, ¿no? ¡Ay, lo compré sin querer! ¡Me cago en... ¡Diiiis! ¡No, no compré! ¡Sin querer! ¡Pobrecito! ¡No son seguidos! ¡No son seguidos! ¡Ah, mira, aquí está la otra vez! Estoy haciendo un paso de easter egg, chicos, eh A ver, a ver... Mi señor, ya de vacas de mi país ¿Qué tal, Kion? Me alegra ¡Hala, hala! No, 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 no Esos raps están muy feos, eh Pero muy feos Están fáciles Están feos, Harry, están feos No, no, no Están horribles Ok, ya, chicos Por favor, eh Momento serio ¡Vamos! Ok, ¿vieron? Ya la válvula está ahí al lado de esa tarjeta Entonces, ¿qué tengo que hacer? Muy sencillo, muchachos Lo que tengo que hacer ahora es Darle cuadrado en un botón que está por aquí Creo que aquí abajo Aquí estaba, eh Listo Y la tarjeta salió volando al mapa Va muy... Eh, no, no, no Ouch Ouch ¿Qué le pasó? Me morí Me hicieron... Y los raps... Ah, es que los raps van a salir a partir de ahora siempre, ¿verdad? Y nadie está arriba, ¿no? No, no, ya estoy arriba también Vea Ya me revivieron, qué buena Solo tú no estabas aquí, Francho Muchas gracias por la adoración, Lucho No, no, estoy aquí, estoy aquí Dile, Erbic, que no andé llorón y conchudo, what? ¿Cómo? ¿Eh? 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 ¿Cómo, cómo, cómo? Pero Erbic no dijo nada, ¿no? Gracias, Luis Gracias, Luis Me confundieron con Gabito, creo Puede ser, eh Sí, puede ser, eh Eh, me atacaron rápido a los zombies ahí Aquí los zombies están queditos, ¿por qué? ¿Se buggearon? Sí, algunos que están quietos, algunos que están quietos ¿Por qué? ¿Se buggearon? Están buggeados Cuidado, muchachos Bueno, chicos Momento importante, ¿ok? Momento clave aquí Eh... Ahorita tendré... Es que... Ahorita vendría un paso muy difícil Que sería una defensa como la de Tagger Totem Pero God Lo que pasa es que van a venir... O sea, es en el Zeppelin que tenemos que estar todos y es muy difícil Así que mejor esperemos, ¿no? Sí Yo ya estoy listo ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, Andrew! ¡Gracias por la donación, hermano! ¿A poco sí muy verguita ustedes? No, yo no tanto, eh Yo estoy bien ¡Gracias, Andrew! ¿Pero qué perca yo ahorita? ¿Cuál fue? No, quick, quick ¿Alguien quiere palas, chicos? Aquí hay una ¡Gracias, Andrew! Ok, nadie la quiere... En Double Tap hay una, ¿ok? Por si acaso ¡Márquela, márquela! La marco ¡Sí, señor! Es mi papelón, ¿no? ¿Por qué papelón? Estamos bien Estamos... Déjame hacer una cosita aquí rápido Porque quiero el arma especial ya, eh ¡Epa! Por favor, el nefasto que está cavando, Ervik Deja de cavar Dame chance para buscar la pieza Ok Buscar la pieza, mamita No, y para la pala de oro Para las palitas de oro también Qué raro que no sale, eh Ya debería haber salido ¿Puedes hacer que tus amiguitos me saluden? Ya, ya, tranquilo, chicos, porfa Ya va, que estoy un poquito concentrado aquí, porfa Saludos, bro Ahorita no estamos en momento radio, loco, porfa Calma, calma Sí, Raps ahorita, ¿verdad? Sí Pareciera, ¿no? Sí, señor Sí, señor Jimmy, ¿en qué parte está la pala? Y... ¿dónde está? Double Tap Atrás de Double Tap En la pared, atrás de Double Tap Por ahí está Mira ese Raps está buggeado Oye, sí, mira cómo saltó Hay uno que saltó What? No, y se ve cómo los va tirando el Zeppelin Ah, qué detalle, loco What? Me matan, me matan No, me mataron No, patrón No, patrón Aguense aquí en la parte del Pack of Punch Para que todos estemos aquí juntos Ay, 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 ay No, qué puta lacra, no Calma, calma ¿Qué pasó, qué pasó? Pero no está activado lo del Pack of Punch igual No, pero o sea, me refiero a estar aquí Ay, 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 ay Para que todos nos protejamos Uy Ay, 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 ay Uy, ay, ay No, no, no me convenció mucho la escopetica, por cierto, eh ¿Cuál? ¿La que dijo Francio? ¿Eh? No, 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 otra Yo te agarré otra, pero no Ay, ay, ay Está bonita, pero no es top Y... a ver, muchachos Momento importante, ¿ok? Porque si no hacemos el paso de los Raps Estamos estancados Ok Que no sale de nada, ¿verdad? Que no sale de nada, ¿verdad? ¿Qué pasó? Corrió todo No, no, no La verdad, no Está flojita Pero tú tienes la Mark II ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres, pues? Sí, pero pues pongo arma otra Sí, eh, cara ¿Puedo usar más, no? Bueno Uy Muy bueno ¿Qué... qué Francio? ¿Qué hiciste? Me muero Ay Ah, manquito Debería haber una manera de conseguir Percaholic Porque aquí sí está complicada la cosa, ¿no? Momentos pelas al oído Percaholic ¿Qué hablas? ¿Qué hablas? Dale, muchachos Es que cuando yo no vigilo el chat se pone muy raro, men Te lo juro O sea, como que cambian totalmente su forma de ser ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Cuando no les doy atención ¡Ey! Son mis niños Son mis niños, ah Son de... ¡Protéjanme! Protéjanme, protéjanme a la gaming ¿Dónde estás? Sancho Eh, voy para el escudo ya Ah, pero que... ¿Está cerrada o qué? Sí 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 Está muy difícil, me rindo. ¡Me rindo, Cell! Está muy peludo, eh. O sea, y el hecho de que... Ojalá hubiera una forma de poder convertir una vez por ronda, al menos garantizado, ¿no? El hecho de que no es... ¿Pero duras por tiempo o por daño? No, dura 30 segundos, nada más. 30 segunditos, nada más. ¿Quizás te ha hecho para teclado? No sé. No, no lo había pensado. Puede ser, Herbie, que puede ser. ¿Qué dices? No lo descartes. Puede ser. No, manquito. Bueno, nada. Tenemos un problema, gente. Hay que decirlo. Tenemos un serio problema. Se supone que a estas alturas deberíamos tener ya la última pieza del arma especial, pero no la quiere dar. No sé por qué. No la quiere dar. O sea, hemos cavado como locos, pero nada. Podríamos aplicar la clásica. Ya se buggeó. Ya se buggeó. Aquí comiendo unos perros mientras veo el Panagaming. Y no, chicos. No hablen de comida, porfa, que me cuesta, eh. Mira que lo primero que hago es despertar y pedir algo a los locos de una vez, de tanta hambre que tengo. Porque me aguanto. O sea, mientras me va a costar lo que pienso, ya voy a poder comer mañana, qué rico. Brutal, eh. Es complicado esa dieta. Es complicado. Ajá, esa dieta. Es que ustedes hacen ahora ni de qué. Muy difícil, la neta. Hoy te dejó plantado tu mejor amiga. Bueno, y eso que es tu mejor amiga. Imagínate. Imagínate. ¡Humberto Serrano! Gaming, es mi cumpleaños. ¿Me podrías mandar un saludo, Humberto? Felicidades, hermano. ¿Qué tal la pasaste, bro? No tenías que donarme tú a mí. No, 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 no. Felicidades, brody. Feliz cumple, hermano. Espero que les hayas pasado muy bien. Y gracias por el apoyo. Gracias. No se escucha el ventilador, ¿no? Yo no escucho nada. No, no. Perfecto. Muy bien. Perfecto. ¿Humberto gastando el regalo de cumple? No, no. Sí, pasen de ronda, no importa. Para que sigan... O sea, para que sigan saliéndolo de cavar, ¿no? ¿Cómo le haces para el chat y jugar? No es tan difícil. Estabas volteando la cabeza y ya, papu. Más nada. No tiene misterio. Sencillo. Eh, ¿te puedo pedir un consejo? ¿De qué, de qué? Del amor. Adelante. Lo que quieras. De todo te puedo ayudar. De minita soy un experto, la verdad. Así que no te preocupes. No te preocupes. ¡Ale! Suerte con el easter egg. Saludos los cuatro con un beso. Bueno, Alejandro, ¿ya tú quieres besitos? No, 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 Alejandro. Ya se emocionó, ¿no? Saludos a Alejandro. Se emocionó el Alejandro con besitos. Nel. Sí, yo tengo barba. Ahorita tengo barba, Néstor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Nadie te cree eso? Dice, uy. Qué feo. Ay, nadie me cree que de las chicas. Gany, hoy es mi cumpleaños. ¿Me podrías mandar un saludo? ¡Listo! Sonrisa, sudor, frío, risa. ¿Qué pasa? Ya tengo la pieza. Vamos. Suerte con el E. Saludenme los cuatro. Un beso en el cara con calor fuego. Saluditos a Leigh. Gracias, papu. Chicos. Ahora para conseguir el arma que era lo que había que hacer, que yo lo hice en el video, no me acuerdo, ¿eh? Había que armarla en la mesa de crafteo, ¿no? Y salía de ahí volando cuando llenamos almas, ¿verdad? Ok, ok. Pero ahí vamos todos mejor, porque... Bueno. Diquiación. Agárrala, Gabito. Forzale, forzale. ¿Qué per? Uy, ¿por qué? Duna. ¿Cuál? ¿Y si dejó comprar? ¡Gaming mentiroso! ¿Qué? ¿Qué? Tengo cinco perks. No más... Pero, ¿no había limitado de perks? Y lo gasté en luna. Eh, ahorita... Eh, ahorita... Ahora son cinco, ¿no? Ahorita acaba de salirme el perk ese. O sea, para... Espacio de perk. ¡Ah! Ah, viste, Francho. Era esto que agarramos. Era esto que agarramos. Pero, Herbie, pero una pregunta. ¿Te salió cavando o normal? Eh, después de qué? Del perk. Después del perk. Me mataron. Ay, Dios. Ah, pero... ¡Lunco! Ya va, ya va. Espera, esto está muy difícil, eh. Wow, wow. Tranquilo, ¿no? Me salieron demasiados zombies, eh. Wow. El que tiene Quick. Wow. Dios mío. Ok, ok, ok. A ver, este... En fin. En fin. Estoy sufriendo demasiado aquí. ¿Qué está pasando, eh? ¿Qué sucede? Ya me va a quedar sin munición, por cierto, eh. Y bueno, pero Lunita me da risa porque se escucha que le silba y todo, ven. Eso está top. Eh, Francho, la escopeta esa que tenía el tambor raro ese. Agua, ¿entendés el zombies, muchachos? Dejen zombies. Sí, pero tienes que mejorarla. Ah, bueno, no. Dejad zombies, tíos. Dale, dale, dale. La panic de ataque, ¿verdad? La panic de ataque. Sí, sí, sí. La bombigilda pa' afuera, viste. Pa' afuera. Adiós. Sape gato, men. Malarda, malarda, eh. No. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. Me mataron otra vez. Ahí, ahí, ahí. No. Ay, ahí, ahí. Está difícil. Está difícil. No puede ser. Let's do this. Agarra el cuchillo. Mira, Luna, qué top, eh. Qué top como se ve. Tenemos que haberla comprado, eh. Notso. No, mina trampa, qué feo. Qué feo. Oh, my God, guys. Ah, bueno. Me están aniquilando, eh, con la caja. Aniquilando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a llenar mejor el arma especial y listo, ¿ok? Yo no sé qué fijación tienen estos creadores comete sniper todo feo, eh. Les mama poner un francotirador en el juego. Voy a alpaca punche. Como les encanta, eh. Dale, Hervic. Dale, entonces. Vamos. ¿Qué tal? Sí. Esperen, esperen. Dale, Javito. Estoy esperando. Uy. Aguanten, aguanten. ¿Por qué está tan difícil este mapa? Dios. No, bueno. Y hay un paso que es que se volvió loco el creador, eh. Tienes que buscar un interruptor y aparte ni siquiera te marca que le des cuadrado para recoger. No, no, no. Super escondido. Super, super escondido. ¿Por qué se recargan a veces? ¿O es Luna la que me da munición? Será Luna. Dale Pakapum, chico. Dale Pakapum. Ah, ¿Dale Pakapum 10.000? ¿10.000? Sí, yo les dije. Yo les comenté, chico. ¿Qué dices? Les dije que era 10.000, pero no pararon bola. A ver dónde está la... Voy para la caja. Cajita. Cajita, cajita, cajita. Vamos. ¿Qué te parece? No la he visto, Agustín. Tranquilo. No la he visto, Papu. Relax, buddy. Relax. Otra vez el vivo francotirador, Dios. No puede ser. No es posible. Está feo, eh. Sí, la verdad, sí. ¿Quién está tirando? ¿Quién es el que está tirando aquí? Francho, Francho. Francho, pero tú tienes Lamar 2. ¿Ya? ¿Qué más quieres, pues? Ah. Va para el cielo y va llorando. Terrible. Terrible. Con esa ya estás. River Roy. No creo que tenga el efecto que explote. Sí, sí, el cielo tiene. ¿Esta? Sí. Mejorada. Ajá. De hecho, yo creo que si para caponchar el dispare, yo creo que medio se ve. A ver si me la quedo entonces. Ok, vamos a armar el ermita especial. ¿Quién me acompaña? No. Ya voy, ya voy, ya voy. Ah, bueno. Ya voy, ya voy, ya voy. Pero eso lo ha hecho a una persona, ¿verdad? Sí. Igual la pido. Igual la pido. O sea, es que la tengo que usar para el easter egg. Es por eso. La pido. No, porque es para el easter egg, pesado. Para el easter egg. Para el easter egg. Para el easter egg. Tengo una abuela aquí. Hola, Maximo. Un saludo para ti. Un saludo. ¿Cómo estás? Eh, vengan, acompáñenme, porfa, al bunker este. Por favor. Es que solito me da miedo, eh. Ya voy. Ah, eso es de que viene perk, ¿no? No, de que... No, para ponerlo de la gasolina. Ah, ok. Perfecto. Chicos, créanme. Este easter egg valdrá la pena, pero está bien peludo. ¡Avis! O la nalgona. Ahora ando vicio en el assassin. ¡Ey! Gracias, bro. Gracias por lo de nalgona, corazón. Gracias, Abis. No, a ver. Pregunta en serio. ¿Verdad que uno como hombre, no sé, a mí no me late que me... O sea, que por ejemplo la minita me dijera... O no, no. Yo creo que no. Los raps, ahí los raps. Es machista, pero roles inversos sí. Pero no de que ella me lo dijera a mí. ¡Ah! Gimmy machista en el chat, eh. ¿Qué tal, Fernando? Es un atributo, créanme. ¿Qué tal, Skimi? ¿Qué tal? Chicos, el mapa creo que lo puse en la descripción para descargar, eh. Creo. Me parece que lo puse ahí. Hola, nalgona. Ahora ando vicio en el assassin. ¡Cara triste! Aguanten. Pueden poner la gasolina, chavales, porfa. Falta eso también. Para el arma. Alguien póngala, porque para el arma también. Sí, se acabó la gasolina. Eso me fijé, Jason. Gracias, bro. Gracias. A ver, por afuera. A ver, si es el arma. A ver. Falta la gasolina. Sí, es que tiene... O sea, esto se carga solo... Ah, qué pasó. Gracias, Adorno igual. Mira, cosa que usé tantos emojis. ¿Por qué, David? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué, por qué? ¿Vamos a poner la gasolina o no? Ponedla, tíos. Sí. La estoy buscando, pero no sé dónde esté. Dale, Big. ¿Dónde siempre? ¿Dónde siempre? Solo en la fuente está por ahí. Ahora puse, ahora puse. Ok. Ah, bueno, bueno. Tengo miedo. ¡Franchu! ¡Protegue, por favor! Pero quiste, si no es que me va a matar con el... El Splash. El Splash de la Mardón, ¿no? Sí, sí tiene. Pero muy raro, ¿no? Sí, capaz. A veces me ha llegado a pasar, ¿no? Que me da daño por... Pero muy raro eso, ¿no? En Black O2 me ha pasado. Si estaba muy cerca, sí. ¡Saludos, Fernandito! Sí, no, la Mauser ya me la cambié. Si agarra la 19-11, voy a intentar probar esa vez qué tal, ¿eh? Porque esa sí puede estar God, ¿eh? Esa sale cavando. ¡Javis! Gracias. Yo te lo digo para molestar... No, pero... Qué raro. Qué raro. Cómo qué raro. Ahí está, miren, miren. Le doy cuadrado y se va el arma. A ver. Mira. Qué top, man. Ahora se supone... Pero aguanten, aguanten. Es que ahora se supone que un zombie la va a terminar soltando. Así que no me la vayan a robar porque es palesterek, porfa. Qué raro. Qué raro. No meto nada. Ah, esa arma ya la agarré. De una. De una. ¡Gracias, Javis! Yo te lo digo para molestar y ahora que lo pienso. Ahora que lo pienso. Si es raro. Si es raro. Si es raro. Pizza de manzana. Ah, pues si la agarro, nada más me la quito y ya aparece en la caja, ¿no? No, no, pero mejor no nos arriesguemos, ¿eh? Aparte se va atrás bastante en agarrarla de nuevo. Sí. Ahora, yo en el video la agarré en el Zeppelin, pero creo que no, no es necesario estar en el Zeppelin. Creo que no, ¿eh? Y mi, el mapa de Dimashina está peludo, o sea, difícil. No, que va a estar difícil. Es una mantequilla, pa. ¡Mira la pala de oro! Sí. Tiene animación y todo la pala, ¿eh? What? Tiembla Origins, ¿eh? Tiembla Origins. Increíble. No, de verdad, porque estoy con esta arma... Ya, ya, dejen un zombie porque estoy cabriau. Oficialmente estoy cabriau. Esta arma es horrible. Es que es horrible. Horrible esta escopeta. Una basura, no hace nada. Si no es necesario también salir fuera del Zeppelin, confirmado Donnie, seguro. Si no te pego, ¿eh? A ver. ¿Dónde lo vio, Donnie? Puedes ir al canal. El de verde no tiene scudo, ¿eh? Cuidado. De verdad, ¿eh? Franshu, cómo se pone... Franshu, en privado me dice, ¿no? No se ponga a pelear. Pero después, cuando está en el chat, quiere generar peleas todo el tiempo. Brutal, ¿eh? Brutal, ¿eh? Un poquito bipolar el Franshu, ¿no? Jimmy, ¿qué pasó con la torre de Minecraft? Me quedé esperando. La torre de Minecraft. No, pero es que no la actualizaron. Por eso no la han jugado. Pero es que no la... No, el dice es otra. La que jugué con Reinaldo, ¿no? Me imagino. Se refiere a eso. Ah, la de los bugs. La de los biomas, eso sí. Que estaba re buggeada, la verdad. Vamos. Chicos, no. Aquí no tengo perca. Oli, ya sé. Me siento raro sin perca yo, ¿eh? Se nota. ¡Ey! Creo que hay un easter egg con esto. Creo. Déjame checar la guía. Con la Remington esta hay algo, pero no sé si es algo chido. No. Está de bullying. ¿Por qué Gabito le comentó al creador nice dick, bro? A ver. A ver. A ver. En una manera de conseguir un perk gratis, quedándose 5 rondas en el Zeppelin. Está ahí loco, ¿viste? Está ahí loco, ¿viste? Pero si se hace, digamos, en las primeras rondas no es tan difícil, ¿no? Sí, pero es que bueno, tú sabes, eso al azar. Como en ronda 10, más o menos. Es que... Ah, pero un espacio de perk o un perk? Eh, un perk. Un perk gratis. Ah, ok, ok, ok. Un perk de agrapa. ¡Pum! Game 2 Directos son los mejores. No lo son, Max, pero gracias por apoyar, eh. Ah, ve. Y esta si mata de un... ¡Auch! Esta si mata de un tiro. Pa' cuándo los raps, eh. Pa' cuándo el arm no especial. Yo tengo miedo. No sale nadie. Pero yo creo que... En el video, no sé si tenía que darle cuadrados. Solo pasaba por encima. Es que es un potenciador, ¿o? Sí, es como un potenciador, sí. Sí, sí, sí. No, no, no. No, no. Que rayos. Que demonios. ¿Quién va para el Zeppelin? ¿Quién va a ir? Eh... Digan, digan. No, no. Ah, bueno, perdón, pues. Así estoy bien. Esperen, vamos, vamos, entonces. Dale, dale, paga. Pero tiene que poner gasolina. No, hay que poner la gasolina. ¡Pone el gasoil! Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Uh, ahora no. Claro, ahora nadie viene. Ahora nadie va a venir, ¿no? Ahora nada, nada, nada. No, ya no, ya no. Ya puse la gasolina, vámonos. Qué amable. Gracias, señor. Es carache. Mmm... A ver... Ah, pues ya tengo un arma especial. ¿Qué? ¿Cómo? Es vol... 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 ¿Pero la sacaste de la caja? Sí, en la caja. Te mato, Ervik. ¿La tengo de la caja? Te mato. Ya, aquí está, Gaming. Al salir de la caja. No, no, Aris, Ervik. Sí. Yo la sacué de la caja. Yo la sacué de la caja. Yo la sacué de la caja. Vamonos para Led Zeppelin, vámonos, vámonos. Vamos. Es que se supone, güey, que el zombi que te suelta la pieza tiene como electricidad a su alrededor, se supone, eh. O sea, el arma, digo. Tengo una. Pero ya va. No sé, ahora sí que hay una mascarilla. No, Ervik, tienes que acuchillar, ¿ok? O sea, el zombi que electrifiques con el disparo, lo acuchillas y explota. Ese es el efecto. Si no, es malísima. Si no, es mal arda, ¿ok? Si no, es mal arda, ¿ok? ¿Puedo mejorar esa? Ahí deja un arma. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ese está electrocutado! Vengase a chambear, Gaming. David, yo estoy chambeando, no sé tú, querido. Yo estoy pagando las cuentas aquí, eh, no sé tú. Mira cómo se prende todo con el paca punch, eh. Wow, qué top. Yo aquí generando. ¿Qué tal, Victor? Ah, el paca punch es normal. De hecho, vieron lo que aplicamos hoy con el fercho. Mientras más lo moleste, más bombas tiramos. ¡No! No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué pasó, Francho? Me convertí en... Me convertí en... En marciano. Me convierto en marciano. Claro, pero te convertiste en marciano, pero aquí. Ajá, y me explote. Claro. Papelón. Um, hola, Brittl. ¿Cómo andas? Bienvenido. No. Tenny, como... Qué buena chamba. Qué buena chamba. Te han sido su meme, ¿ es real? No, el de Molotov, es real. Es real, bro. Ok, no, el arma especial no existe, ok? Son los papas, no existe, no. Esta, no, esta... A ver, pero ya podemos avanzar, no, porque Erbie la tiene. Bueno, en realidad, quiero decirles algo chicos, en realidad el primer paso es con lo del raps. Che, acá hay un zombie electrocutado, eh. ¿Dónde, dónde? Acá abajo, en el speedcola. ¿No está vivo? Sí, sí, está lento, camina lento. Aguanta tío, aguanta. Dale, dale. En speedcola, speedcola. Ah, speedcola, espera, ahí. Hay una bola igual, eh. Entra en pánico, espera, voy. ¿Dónde está? Ah, este, este es Gabito. Qué crack, qué crack. Tiene más vida, Gabito, de hecho, ve, mira. Sí, le di un tiro y no. Ahí está. Ahí está, mira, perfecto. ¿Ah, qué es eso? Ya, el arma. El arma. Ah, pero, o sea, creo que la versión mejorada, Herbig, es la que explota, eh, la mía, no. La normal, ¿no? Eh, no, sí, también sirve, pero tienes que cuchee varias veces. Ah, no, pero no, no, no conviene esa, Nel. Sí, sí, nada más. Nel, Nel, Nel. ¿Qué almorzaste, pasta? Sí, sí, flota. No, pa, este, Starbucks. Oh, mamis, que almorzaste mierda. Gracias, Franshu, gracias. Gracias. Y gracias. Pensé en voz alta, perdón. Sorry. A ver, llevamos cero pasos en dos horas. Sí, sí, pero ¿por qué no de los raps? ¿Qué hacemos? Gabito, tú eres un crack por matar en esa zona, porque ahí es donde nos conviene que salga. Los raps. Loco, te digo la verdad, nos hubiéramos puesto el modmenu y spameábamos el potenciador y ya, ¿no? Sí. Todas las veces que fueran necesarias. No, no se puede. No, ya no. Estoy entrando en pánico. Ya no. ¿Qué tal, Rubencito? Solamente que... Mira, Luna se buggeó para el diablo, ¿eh? Está toda en una ventana aquí. Ay, ay, ay. ¡Ay, que está cazando respawn! No, mira, qué ratona, ¿eh? No, 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 Luna. Cazando respawn, ¿eh? ¿Qué tal, Stark? Increíble. Se aprovecha de los noobs. ¿Eres gay, Gaming? No sé. Bueno, Jonathan, pero si antes de empezar el directo tú dijiste que yo era tu sugar. Yo creo que tú... Tú sí eres gay, ¿no? Pero no, Papu, yo no. Bueno, eso es algo malo, Gaming. No, sino que parece como irónico, ¿no? Él preguntando a los otros, pero usted sí es. Me está cambiando de color su logo, pero él me... Usted sí es. ¿Qué tal, Kri? Bienvenido. ¿Mi logo? ¿Por qué? Mi logo no está feo. Probablemente el orgullo, Gaming. Hay que cambiarlo. Los colores, digo. Es verdad. ¿Qué tal, Paul? Bueno, nada. Y tenemos que seguir pasando de rondas, porque aparte la Mardola tiene el nefasto de Franchu, ¿viste? El nefasto de Franchu. El peor yugatore. Dale. ¿Viene Panzer? Escuché alerta. No. Sí, algo... No lo sé. ¿Para cuándo los raps? ¿Para cuándo, para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Alguien puede cubrir para escribir un mensaje? No. Mátenla. Dale, díselo, Gabito, díselo. Ah, pero... Perek, Perek. Perek, ok. Cerca de Wic. Digo, no, no. Ahí. No sé ni de acá. Claro, es que ustedes se acuerdan del paso de Forsaken con el carrito que hay que explotar algo. Bueno, el paso es así más o menos, pero el carrito es fácil de moverlo. Esto no. Esto no, nada que ver. Ah, el RCXD. Sí, el RCXD. Ayuda, Erbic. Que de hecho hay otro easter egg de esos. O sea, no, no es solo del principal. Bueno, yo me quedo en esta zona, ok. De speedcola matando aquí hasta que... Ay, ya me va casi munición, muchachos. ¿Qué hago? Ay, jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajjajajajajaj sailing. Esta mira. Dios. Mejor no intento comprarlo, porque si no... Dios. Agarren eso. Agarren eso, agarren eso. Ay, 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 ay. Ya no hagan ni de nada, papi. Gracias, eh. Eh. Grasias, hijo ya, estaba chillando, loco. ¿Qué pasó? Que prueben, porque yo tengo... ¿Qué? Aguanta, ¿qué salió? No, no, no Fire-se, fire-se Fuera, fuera Stamina Buuuu Buuuu No sirve, no sirve Stamina Aquí no creo que esté la Funderly No, no creo No, no la vi en la caja para nada No, no la he visto pasar yo tampoco Estaría muy... estaría muy roto Hola Agustín, ¿qué tal? Ay chicos, de verdad, el mapa sería 10 de 10, siento que gana Deraizen 2 Porque... este paso es muy Ay no, que ZZ, loco, de verdad Pero también hay que decirlo, este creador Es un pinche crack, o sea, como... wow Como se le ocurrió todas estas cosas, loco No hemos visto nada todavía, ojo, eh El arma especial está rota, mejorada Más o menos está interesante, Creep Así normal, no, men No, que men, también mejorada Que no acuchillas, tienes que acuchillas varias veces Ah, pero a mí no me... a mí no me pasaba eso, men ¿Será por la ronda? Pues ahora se quedó ahorita la mejora y aún así A ver, quédense alguien en speedcola que voy a ir para el Zeppelin Por favor A ver Es para... ¿Alguien agarro el... la gasolina? Yo no Por ahí... Es que no la veo aquí Creo que Gabito lo vi cogiendola Gabito... No, alguien intenta poner la B A ver... Fue el nefasto de Franky seguro No, no, no Le tiró... le tiró el muerto... me mataron... ¡Uy! 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 ¡Qué miedo! ¡Esta acá! ¡Esta acá! ¡Esta acá la gasolina! ¡Ah! ¡Agárralo porfa Gabito! ¡Soy ciego! ¡Sí, sí, sí! Ponla y... y ya... me piro ¡Me piro! ¡Me piro vampiro! Dale Eso no me deja tener el séptimo perk ¡Los vamos! ¡Fuga! Me doy una espina... ¡Hola, Consa! ¿Cómo estás? Te doy una espina de qué, bro Ah, pero podemos hacer entonces... vengan pa'cá todos al Zeppelin ahorita Aprovechen, venga, venga, venga Vamos a hacer la defensa de esta... Es que estas nos dan como unos monos, pues Son bengalas, entonces puede servir, ¿no? Dale, dale, dale ¿A dónde, dónde? Sí, todo desesperado, la neta ¿Qué, ming? ¿A dónde? Eh, Zeppelin, Zeppelin, Zeppelin Ya estamos, ya estamos, ya estamos Ok, venga, venga, venga Hola Qué feo ¿Qué pasa? Dale Ahí puse dos tarjetas Ah, pensé que ya estás aquí Ah, ahí puse dos tarjetas, tíos Y entonces, pasa y resulta Ahora hay que venir para acá, esperen Resulta de conté, si bien Ahora hay que darle por acá Presionamos cuadrado aquí, viene un lockdown Tómala ¿Te teletransportó Franky o no? Ya había entrado Ya había entrado el Francis Es que quería saber qué pasaba si se quedaba el fuera Ey, vienen como mil raps, no, no, no Sí, 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 mátalo, mátalo Es como suelta No, 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 no Es que no creo que con el arma especial haga daño, ¿verdad? ¡Páncer, páncer! ¡Loco, loco, loco! ¡Má! Lo maté Fui yo, fui yo A ver si suelta algo, ¿me? ¡Kabum! ¡Ay, las puertas van bajando! O sea, este paso es como tag del totem, pero más peludo Toma ¡Fucia! Que las lunas siempre atacan Pongo mis miras trampadas ¡No, Luna no puede matar los raps! ¡Qué basura! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Qué pedo! ¿Qué pasó, game? ¿Qué pasó? ¡No, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ey! ¡Que me explotaste! ¡Me explotaste demasiado! ¡Qué pedo! ¡Ey! ¡Ya! ¡Hala! ¡Está explotando! ¡Ay, está servido! ¡Está servido! ¿Está servido de aquí? ¡Abra, ya! ¡Oh, Lord! Falta poco, falta poco, chicos Falta poquito, ¿eh? ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ok, ok! ¡Ok! ¿Qué le respondo otra? ¡Tranquilo! ¿Se ganó una que se pasa si no es perco, no? No, si yo tengo dos, nada más Yo tengo seis percos, ya no me he dejado más Ya no me he dejado una más Ah, ok Ah, perfecto Está bien, seis está bien igual, ¿no? Sí, seis, sí ¿Se está bien? Porque vamos para que caiga Guido Sí, hay Guido aquí por si las moscas Ya, ya, men Ya se terminó, al fin A ver Vengan, chequen a ver si les deja recoger bengalas Ustedes también, ¿o no? Sí Ahí está, esos son monos, men Son monos Prueben uno, tienen uno para probar No todos Ya tiré uno, ya tiré ¿Está quitando el arma? ¿Está quitando el arma? No, 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 es mono, mono No, no, no Ah, no, no Ahí está Ah, no, no, nada Ah, me quemo Sí, 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 eso sí, te quema, eso sí Ahí está Bien, ya, ves O sea, era mejor hacer esto antes Ahora que lo pienso Ahora que lo pienso bien ¿Es el pack a punch? ¿Es caro porque hace algo extra o solo da doble pack a punch? No, sí, doble pack a punch Ya después lo ponemos a D-Precio Bueno, vamonos para el mapa para lo de los raps, ¿no? Ahí viene un Panzer, creo Sí, sí, lo vi, sí, lo vi El Panzer salto desde el mapa, what? Cuando me tiré, él salto Yo me voy, yo voy Ya me voy, ya Ya me voy, la mente Ya se fue todo el de ustedes con maldad Hola, hola ¿Qué le he pasado? Sí, 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 sí Buena, 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 chaval Nada, esperando aquí la bolita de carne, ¿viste? Aguán ¡Panzer! No te la dejan Es que ahorita lo habían matado, ¿qué mintió? No, es que son dos, ¿no? No, no, eran muchos, eran muchos Bueno, así dos o tres, como está Ah, que tiene mucha vida, muchachos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Tranquilo, ya llegué, ya llegué Tranquilo Vamos Vamos Ya chicos, tranquilos, ahí está Ya el que estaba ahí de loco en el chat, ya, ya Ya lo sacó, seguridad ¡No! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Franchu! No me dejan y... ¡No! No puede ser ¡Hala! 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 Depende el día Depende Menos mal que lo veneaste Estaba de pesado, chicos Es que vi que los estaba molestando Y ya, tranquilos Te rompió el escudo, patrón Tranquilos Voy Tranquilo 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 Bueno chicos, informe de situación Por culpa mía, no hemos podido avanzar con el easter egg ¡Hala! 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 Yo ni siquiera le he visto el power up para nada O sea, no ni siquiera sé cómo es Es un mini rap Ah, un mini rap como doradito De bono Solo salen en los... Son mis ideas normal, ¿no? Sí, sí, pero... Pero cuesta demasiado, loco A ver, una cosa ¿Quién es el enfermo que está acabando Que como si no hubiese un mañana? Erbic, ¿verdad? Un Erbic Yo no he acabado nada Yo no he acabado nada, man No... Es que ya no veo ni un montículo, eh Te lo juro Ni uno, pa Ni uno, pa Ah, el Francho, ¿no? No, 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 no Desde que sacaste la dorada Desde que sacaste la dorada, ni... O sea, lo que pasa... Ah, es que quiero probar, a ver si me da un caramelo Aquí, mira... Aún así... Aún así... Mate uno de los zombies que electrocutaste O sea, normal Sin... Sin cuchillo Y aún así explotó Ah, no, no, no Es que... O sea, es reventarlo con otra cosa Entonces voy a aplicar esa, ¿no? Mira, disparo Cambio de arma Ahí está Ah... Poco texto, ¿no? Pero funciona Chícate Una bolita grande sí sirve Ajá Eh... Nice Ok, así sigue, eh Muy bien Ok, no dejaron ni un montículo What the fuck What the fuck Está todo limpiecito Limpiecito No he visto ninguna Ajá Bien, este especial me da una espina A ver... Voy a plantear una opción Depende Les propongo el sueño de reiniciar ¿Qué dices? Ajá, porque tengo la mar y todo Pesado No, por la ronda, loco Vamos en ronda 23 Y todavía falta... O sea, pero es que el otro partido va a ser lo mismo, ¿no? ¿Tú crees? Bueno, a ver, pero si de aquí a la 25 nos sale, reiniciamos Porque es que ya... O sea... ¿Qué querés que te diga, che? ¿Qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Bueno, ya hay guía para el easter egg Sí, es que está... Está aún escrita Y aparte hoy vi un canal, loco Y era un vato... Usa un canal pequeño, pero que habla español Tenía... Un saludo Un saludo Después dice... No se meta en polémica, Jaime No se meta ¿Qué tal, Said? Un saludo Un saludo Actualmente conviene comprar... Compra esa vaina, Said Dale, boludo Compratelo ¿Qué estás esperando? Oye, ¿ya sabes por qué Messi se fue a Miami? Por el Kun Agüero Qué cringe Sí, hoy se lo dijo Guardiola, de hecho Hoy Guardiola le dijo Por, por, por Claro, porque el Kun está viviendo en Miami Entonces para vivir ahí con... Claro El Kun tiene una casa en Miami ahora Yo creo que por... Porque van últimos en la... Ustedes no... Ustedes no vieron de que... Por ejemplo, Messi dijo que su mejor amigo es el Kun Agüero Pero el mejor amigo del Kun no es Messi Alá, qué feo ¿Quién es el mejor amigo del Kun? Uno ahí de su infancia Qué feo No, qué feo Qué feo Pobre Messi, loco Feo, feo, feo Muy feo Eso sí es feo, cuando uno dice Mejor amigo de gaming, gaming va a llegar Es... Ajá, exacto Es como que, wow Es como, what the... Wow Confirma, Erby ¿Qué pasó? Erby, ¿quién serás tu mejor amigo de internet? ¿Qué dices? Eh... Viene un perk Cuidado que puede romper muchos corazones, Erby Cuidado con lo que vas a decir, Erby Cuidado con lo que vas a decir Yo diría Gabito porque está aquí, ¿no? O sea, ya, fuera de cámara de vestir Erby ¿Qué dices? Eh, Erby... Rinaldo Se puso personal de repente Andale Andale Es Hex Uy, entre Hex y Gabito Per, 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 per No cambies el tema, Erby No cambies el tema Por luna, por luna Incomodo, eh Incomodo Incomodo Claro, también podemos trabajar en equipo Yo le disparo a los zombies Y alguien más los mata, ¿no? Alguien más hace la explosión Por ejemplo Por ejemplo, dale ahí Ve Mira Oh, Maxamo Aguanta, voy a tirar Esto Espera, espera, espera No se quede cerca No se quede cerca porque explota igual al final Agarren a la verga Listo, Messi engaña Antonella con el Kung, no tampoco Corre 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 El Rap El Rap El Rap Uy Se me puso ahorita la visión rara What? Si, si, si Te cubro, te cubro Te cubro Ah, bengala bobos Vengala me cubo Dale, dale ¿Viste que difícil? ¿Ya viste? Si Oh Carpintero Pero si Ah, pero es que se queda trabado ¿Por qué? Vea, vea No poste nada No, no, no No, es cuando se acaba Vieron que no era tan fácil Ah Buena Franshu Pero no era tan fácil Ya vieron O sea, si era muy fácil Pero es que se cualquiera Si, era muy fácil Vamos Se queda, se queda atorado en el lodo, main No puede ser, eh No, pero se queda como inmóvil, no? No, o sea ¿Sabes lo que hay que hacer Franshu? Creo que hay que agarrar el potenciador aquí, será Enfrente, no? Para solamente darle para adelante y listo Es que Creo que cuando Uy, me matan Cuando empiece a girar Es que hay un lugar específico O se puede salir por esta ventana Muy buena es que eso Pero bien, porfa No, es por ahí, nada Solo por ahí Es que ¿Sabes que es lo extraño? Ufff ¿Qué? Como que hubo una pared O sea, cuando yo salté Como que no me dejó avanzar Si, es que no Tiene que ser justo Y yo lo hice, o sea Pero... Spawneaba el potenciador con el modmenio acá rato Y lo intenté como 6, 7 veces Ah, y es más fácil si lo intentas seguido, loca Tener que estar esperando Sí, sí, sí Tanto tiempo Si, porque lo dan cada mucho, o sea No es que... Si... O sea, es el... O sea, casi toda la rotación de drops O sea, al menos una opción de comprarlo, no? Quizás no gratis Pero que puedas comprar el potenciador Oye, ¿Dónde estaba Widows? Eh, por serio, tengo 7 perks Al frente de... Uy De... 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 Ok Bueno, Gabito dice que el límite es 7 Así que voy a comprar de todo Sí, 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 sí Sí, yo también tengo 7 Ah, bueno Seguro Ah, bueno Es el único bobo que estaba con los peores perks Sí O sea, yo también tengo los 7 perks Una pachada, bobo Bien Bien Bien, bien, bien Buena, buena, buena ¿Viste esa combinación ahí? ¿Qué perks faltaría? ¿Me guardo en espacio o no? ¿Sabes cuál faltaría, Brody? El de Black Ops 4 El que los pone lento Cuando explotó una burbuja, ese también sale aquí Ah, zombie Zombie boom Zombie boom Zombie boom Zombie boom Ese, man Este también está disponible por acá A ver, tengo un problema ¿Qué? ¿Qué? Digo, ¿qué pasó? ¿Cómo puedo orinar? Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno Chido tu cotorreo Pues te aguanta, Bro Digo, dios, este mapa Pues te aguanta las ganas No, dejemos uno entonces O sea, les propongo un sueño entonces ¿O reiniciamos ya? ¿O les da frío? ¿Qué dices? O sea, tengan en cuenta que todo esto Que tenemos ahorita lo podemos hacer igual de rápido O quizás más rápido Pues ya al menos conocemos todos el mapita, ¿no? ¿Qué opinan? Chat, ¿qué dicen ustedes? ¿Reiniciamos o no? Porque vamos en ronda 24 Y todavía falta un verguero de paso O sea, no es que de aquí vamos a la pelea final, eh Bueno, no sé Bueno, mejor aguantamos un par de rondas más Un par de rondas más y ya Máximo 26, ¿ok? Máximo Dale, dale, dale ¿Nos cargamos el mod menu por si acaso? Sí ¿Qué dicen? Sí La escalera 0 No, no menos no puede registrar el video Perfecto, una ronda maquitos Un par de rondas más, dos una más, porque si no Está bien, está bien, bueno, como quieran No quiero llegar, yo no quiero llegar No, pero espera que Franshu vaya a reinar, que Franshu vaya a reinar. ¿Me hará chance? Mira, Franshu, Franshu, ven acá. Ah, pero ve, si se puede hacer un paso. ¿Cuál? No sé. Ah, bueno. Ah, no, sí, 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 sí. Ok, voy a ir haciendo un paso entonces, dale, mientras sale la boroma esa. Porque ahora dice que tengo que matar zombies con el arma especial hasta que se escuche un sonido de confirmación como el de ahorita, pues. De una. ¿Ok? ¿Yo también tengo que matar o no? Sí. Sí, o sea, tú puedes también ayudar, obvio. Pero ya va, esperen, dejen que Franshu. ¡No! ¡Hala! Buena. Me iban a matar. Eh, o sea, pensé que tenía que ser primero los fusiles, pero ya veo que no. Sí, estaba ocupado. Franshu, ya hicimos un paso, ¿ok? Estaba ocupado y no me da tiempo de llegar al otro, entonces juguemos. ¿No orinaste? No, estaba ocupado y el otro está muy lejos. Ajá, diga. Ah, perdón, que viven en un hotel, ¿no? Viven en un hotel, cuidado. Le ponen un Fibro, ¿ok? Hay Raps. Sí. Vámonos para acá para que sea más fácil matarle. Los Graps. Como si fuera el Pacampo de la artista. Bien, 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 bien. Ahora sí, ya me puse en modo pro-player. Ahora sí, vamos, vamos, vamos. Nos vemos, nos vemos, Agustín. Pero eso para mí es molesto. ¿Se laguea un poco, no? Para mí es molesto. No, no. Epa, Erving, el Ice of P, el nuevo que sacaron, ¿no? Va bien en la Steam Deck, lo probé, va bien. ¿El qué? El nuevo que sacaron, la demo está de Pinocho. Ice of P se llama. Ah, lo que puse ahí en discos. Ajá. De una. Va bien, ¿eh? Sí, haciendo el Easter Egg en ronda 50, nuevo título. Ahora, ¿y por qué los mismos estos no sueltan el potenciador? Eso ya bueno, porque ya sabemos. Ouch. Opa, es que no me salvo de una. Epa, por cierto, sigo sin encontrar Widow's Wine, ¿eh? Ajá, aquí tú, Gamer. Mira, ven para acá, Gamer. Ven para acá, Gamer. A ver, ¿quién me lleva? ¿Quién? Aquí, Gamer, aquí. Ajá. Aquí, aquí, Gamer, atrás, atrás, Gamer. Ah, aquí adentro. Ah, hola. Perdón, pues, no me peguen. Ay. Ay. Es el pro, ¿no? Ay. Tape el tío. Perdón. Oye, poco se dice el hecho de que tenemos un montón de monos. 16 monos tenemos, ¿eh? What? Brutal, ¿eh? Entre todos, digo. Nice, ¿no? Gracias. Gracias. Perk, 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 perk. De plano no da una gaming, gracias. No pega ni una gaming channel. Ya, listo, por fin Widow's. Acá por Speed. Pasando Speed. Ahí está. Vamos. Cuidado, perk. La rampa, burro. Sí, es el... Sí, viene otro perk. Cuidado con el power-up. Cuidado con el power-up. Voy a revisar así de casualidad. O sea, no sé, por si las moscas. El creador actualizó el mapa ahorita, ¿no? A ver. Y ella se pasa más fácil. ¿Te imaginas? Porque yo vi mucha gente que estaba llorando, la verdad. O sea, no somos los únicos. Se siente bonito. Aquí sí lo actualizó y se permite usar... ¿Qué es este perk? No, doctor. El zombie es el... No, no, doctor. Eso a las cinco nada más. No, no dejó espacio de perk. Así que... Dale, bobo. Pero hubieran esperado al Max Ammo y hubieran dicho para tirar a bengala. Ay. No, es que salió ahí enfrente del perk. No, Ervik, no. Banquito. Ah, por cierto, recuerda que hay que matar con el arma especial, Ervik. Sí, sí, sí. Ahora, cuenta esto, ¿no? De cambiar de arma y tal. Ay, rap, rap, rap. Aquí está, rap. Agárralo. Agárralo. Dale, Ervik. A ver, a ver. Cuéren, cuéren. Monos, monos. Monos, monos, monos. Tiro. Este está difícil, ¿vieron? A ver, a ver, a ver. No, pero... No, marico, no mames. ¿Por qué se murió el azul? ¿Por qué con el gatillo explota, men? ¿Te explotaste, Ervik? No, no, pero... No, pero el azul, ¿por qué se murió? Ah, no sé, lo mataste con el rap, ¿no? No, 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 pero... Pero no lo maté. O sea, me refiero, no lo activé yo. Fue porque me choqué con él. Eh... Ah, pero que ahí está vivo. Ya, ya, yo creo que ya esa es confirmación de que hay que reiniciar, ¿no? Yo creo que ya... Ay, y no lo puedo intentar. ¿Qué es esto? Me está moviendo bien ahí. Confirmación de que reiniciemos. A ver, ¿qué modmenu tienen ustedes para... Bueno, no tarda mucho en descargar, ¿no? Ninguno gaming, ninguno. Hay que poner modmenu. Lo que te pasó da ganas de llorar. Pero solo modmenu, país, ¿eh? Solo país. Más nada. Para los peris. Solo país y ya. El único bueno ahí es gaming. Gracias, gracias, Alde. Gracias. Qué herida. Gracias. Mirá, Ervik hasta mató al amigo, imagínate. Imagínate, hasta mató al amigo. ¿Cómo hace bueno? No fue Javito que se pone ahí enfrente. ¿Qué es esto? Me mató. Ok, ¿yo le puedo dar ring party y cargar el mod, o no? Sí. A ver, güey. A ver, güey. Quisiera saber si le puedo mandar un saludo. Ernesto, un saludo pa' ti. Un saludo pa' ti. Saludo. Papu, pero nada más... O sea, te digo algo. Un poquito de tacto, bro, ¿no? Porque estamos en un reto difícil y tú pidiendo saludos pa' todas las people, ¿no? Un poquito de tacto, ¿no? De empatía, brody. Por favor, ¿no? Todo su debido tiempo, corazón. Ey, se me quedó pegado el menú. Hola. Hola. Dale, gaming. Hola. Ahí está. Voy a cargar el mod menu. Pero va a salir una cosa en la pantalla. Lo van a tener que quitar, ¿eh? O sea, hay una manera de quitarlo. No importa. Hola, Masi. ¿Qué tal? Un saludo. Un saludo. David Pinto, ¿cómo estás? ¿Por qué te mató el Herbic? Nunca lo entenderé. Gabito, ¿no será que tú estás liquidado ya? Puede ser, ¿eh? No, 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 no. Te lo juro, te lo juro. Oye, estamos todos aquí. Ah, Francho fue al baño, claro. Al fin. Ok. Ey, me sacó. What? Uy. ¿Qué hiciste, game? Uh-oh. ¿Qué tal, Lucas? No, ya sin mod menu, ¿o qué? ¿Qué dicen? Ya sin mod menu, no mucho texto. O bueno, únanse. Si se unen, se les debería descargar, creo. Pues si yo estoy en pantalla negra, no se quita de ahí. ¿Qué? Uy, eso sí está raro, ¿no? Me parece que seguimos aquí, todos. No. No. O sea, que no puede ser el mod y ya me puso pantalla negra por eso. Ah, no, entonces es que no se puede. Ah, voy a descargar entonces. Voy a quitarlo. Cerré el juego, volveré. Vale, ya. Hola, Francisco Javier. Es que se me pone muy lento el juego, además, ¿eh? Dios. Muy lento, ¿qué pasa? Diego Ochoa, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien, hermano. Todo fino. Bueno, muchachos, vamos a tratar de hacer entonces ese paso en ronda más baja para... Eh, ¿se escucha eco por qué? Francho, ¿no? ¿Debe ser? Creo que sí. Debe ser el micro de Francisco. No sé quién, no vi. Ya vi. No, pero igual ronda 25 que íbamos, loco. Guau. Uy, y de manera legal, la noche joven también es cierto, sí. También es verdad. También es verdad. No te voy a mentir. Ya, ahora sí, ya estamos, ¿eh? Unirse, chavales, unirse. Dale, dale. ¡Unirse! Ay, ay, ay. ¿Qué tal, Dani? Un saludo. ¿Qué tal? ¿Fino filipino? Más o menos. Más o menos, porque el mapa podría ser... Uf, 10 de 10, loco. Pero por esto baja, ¿eh? Por esto es 9 de 10. 9 de 10 y tirando 8-5, la verdad. Uf. Ya, ya estamos. Dale. ¿Qué tal, Edinson? Saludos. Bienvenidos todos los que están aquí. Sí, Diego, así es tan loco de... ¿Le podrías mandar un saludo a mi hermano, a mi abuela, abuela, papá, tío, primo? ¿Y qué piensan que esto es la radio? Hola, bienvenidos a la estación 99.7. El compañero José nos habló para que le mandemos saludos a su tía. Y quiere una canción muy bonita que le dedica. Hola, Sam Card. Un saludo para ti. Francho, sin mod menu, ya, ok. No, no sé qué se le petó al Erbic y qué pereza. Dale. Vamos ya, equipo. ¿Listos? Estoy aquí. Estoy aquí. Una cosa gráfica, no me lo que le peta. Sí, verdad. A ver, no, última pregunta. ¿Sin mod menu o intentamos cargarlo otra vez por si de las moscas? No, pues mejor... A ver, votación. Déjame primero cargarlo antes porque tal vez fue eso. Porque somos dos juntos. Yo también te iré a cargarlo, ¿no? Ok. Entonces vamos a... Ay, no, pero es que es lo que el menú, ¿qué pasa? Está todo trabado. Voy a salir, me voy a cargar el mod y se unen, ¿ok? Y sepa que se descargue. Y ahorita te digo. Hola, Golden Freddy. Ah, wow. O sea, Black Ops 3, hola, hola. Hola, le di un infarto al juego, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo se instalan los mapas en Black Ops 3? Sí. All in one se llama. All in one menu. Ahí sale en el directo. All in one. All in one. Quiero ver si... Ah, ya. Sí, se me estuvo ahorita que subí en el equipo. Este es el que sé que puedes usar Power Ups, pero el otro no estoy seguro. Por eso uso este. Sí, exacto, para que no sea mucho texto ese paso, porque les digo, después de eso hay que hacer más cosas. No es que, ah, ya es todo. No. No, nada que ver. All in one se llama. All in one. All in one, sí. All in one. Ahora sí. Origins 2.0, toma 2. Acción. Un anse. Oye. Invita, game. Un anse. No es por ofenderte, pero antes literal pensaba que eras de Perú. Johnny, o sea, eso no es ofensa. Estás básicamente diciendo de Perú como si fuera algo despectivo. ¿Dónde eres tú? ¿A poco muy verguitas tú, no? ¿Dónde eres tú, supuestamente? Ah, se petó el server de tantos hackers. Uy, puede ser, eh, la verdad. Puede ser. ¿Qué tal, Javier? Ya estamos. ¡Preparados! Ya estamos listos. ¡Preparados! Equipo, ya se les cargó. Bueno, no, creo que falta alguien, ¿no? ¿El último? Sí, sí, ya me atacas. Yo los veo todos bien. Yo también los veo todos listos. Dale, confirmen. Dale, dale. Yo sí veo. Yo sí veo que estamos todos. ¡Doctora Grey! Tres, dos, uno, acción. Vamos. Vamos. Ahora sí. Vamos. Perfecto. Ya. No hay manera de que haya problemas aquí. Ah, manquito. No hay manera. Falto yo, ¿no? Mira, el nefasto mayor. ¿Qué tal, Reinaldo? ¿Qué tal? Reinaldo es el primero que cuando la cosa se pone pelúa desaparece, ¿eh? Como Messi. ¿Sí o no, Francho? Dígalo. Dígalo. Me voy a callar. Me voy a callar. Y me voy a callar antes de soltar. Como Messi. Baja la cabeza. Ya. ¿Qué tal? Hola, Jaime. Hola, Reinaldo. Dígale algo. Hola. Tú eres argentino. Miren, para quitar ese mod menu main, tienen que bajar, ¿no? Menú, customization, y ahí le ponen disable, ¿ok? A ver, yo tenía la Mark II, me lo voy a poner. No, no, no. Ya. ¿Cómo bajo? Me quedé en basic. A ver. Basic scripts. O sea, con los gatillos baja, con los gatillos. Ajá. Ahí está, listo, ya. Por si les molesta eso en la pantalla, pues. Perfecto. Un poquito, me perdí. O sea, bajas con los gatillos y le das menú, customization, disable, menú, y le das para confirmar X, ¿ok? Está bien. Erbik, ¿estás ahí? Hola, Erbik. Hola. Estoy viendo el menú, manquito. Ah, ya. Ya, ya. Vamos. 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 ¿Qué tal, Jonathan? Bienvenido. Un saludo para ti. Perfecto. ¿Tú, Gabito? Ya, acuérdame. O sea, yo digo por si les molesta eso, pero tampoco es tanto, ¿no? Es una cosita pequeña ahí en la pantalla. No estamos haciendo trampa, ¿eh? No tenemos nada. Estoy poniendo armas y perks. No. Así que... Aquí te puedes convertir en un avión y todo hecho. En serio, me metí en un lugar rarísimo. A ver, dale R3 y ya y se cierra. No, sí, sí, ya, ya, ya. Ok, ok. Pero se está editando el mapa. No, Javi, acabamos de reiniciar, papu, porque hay un paso que tienes que convertirte en un rap y entra por un huequito y no podemos. No deja el juego. O sea, no... Está muy difícil. El rap se nos queda trabado ahí en la tierra. Pero no pasa nada. El mapa me gusta. Y de hecho, ando inspirado. ¿Qué tal si en Twitch le damos a Alderaiz en 2.0 los carreos? ¿Qué tal? Les hago todos los arcos yo. Uh, uh. ¿No quieres jugar conmigo? Bueno, no importa, Francho. Invito a mi amigo Reinaldo entonces. No importa, eh. Dale, dale. No importa, eh. Yo ya tengo una cita, Gamey. Ah, sí, una cita. Una cita, dice. Mienteme de otra manera, eh. A ver, una cita con amigos. Ah. Con amigos. Ah, yo te iba a decir, miénteme de otra manera, eh. Por favor, eh. Por favor. Dios mío. Hola, papu. Reinaldo, ¿me saludas? Eres mi ídolo, me da. Se nota, John, ¿ah? Se nota que es tu ídolo, Reinaldo. Reinaldo 98. Se nota que... Se nota que eres... Wow, increíble, ¿no? Increíble. Reinaldo ni está aquí. Ayer jugué donde un amigo y como 20 hackers en multi. Pero eso es normal, muchachos. Siempre lo digo. Es normal que haya hackers en multi en juegos viejos. Porque eso sí no se puede controlar. El problema son los hackers los malos. Eso es lo que da miedito, ¿no? No me vayan a quitar la pala, por favor. No. Por favor, chicos. Como siempre vas a tener que carregarlos. Aquí los llevo arriba en mis hombros a todos. Vamos. Uy. Oye, Herbik está muy callado. Herbik, di algo. Herbik. Herbik. Ah, ¿qué quieres? Pero ¿por qué estás triste, Herbik? ¿Por qué estás triste? Estoy viendo. ¿No nos extrañabas? ¿Qué dices? ¿Nos extrañabas de tus vacaciones en Culiacán? No nos extrañabas, admítelo. El perk está en el inicio. El perk está en el inicio. Ok, seguro es Mule Kick. O bueno, puedes Staminop también. Epa, ¿y cómo? Al final conseguimos 7 perks porque nos salieron botellitas de espacio, ¿no? Exacto. Sí, sí. Ok, pero se caía uno y no se reiniciaban. Ah, no, eso está feo. Pero bueno. No, está bien. Ah, ok, ya, ya, no. Pero pensé que iba a decir que no se... Ya, ya, no se pierden, no se pierden. Están bien los espacios. Es que hay mapas donde sí se pierden. Mentira, nombra uno. Kill House. Kill House. Bien. Yo tampoco recuerdo que se quitaran esas cosas. Oh, mala. A ver, es... Pero... Te lo os juro. Ahorita no me iré más para la mente, pero sí. No, son los originales, ¿no? Creo. Ya agarré, ya agarré todo, chicos. Los oficiales. Está triste porque se compró la Steam Deck 64 GB. No, pero Reinaldo, la verdad... Mira que yo no soy muy fan de Ervik, ¿no? Pero al precio que se la compró, estaba una ganga, ¿no? Aparte, ya le puse la S de Quintos 12. Ah, hubo, Giraldo. Así que de una. Ay, por cierto, nadie dijo nada de que cayó Juger. Hola, hola. Lo dijimos, todos dijimos. Nadie lo dijo, literal. Todos, manquito, todos. Nadie. Ah, manquito. Nadie. ¿Qué rayos? El chat está lento en mi internet. Es que el chat te pone lento, ¿sabes por qué? Porque cuando yo no lo estoy leyendo todo el tiempo, como que dicen, ah... Ustedes ya no saben qué decir. O sea, eso es lo que les digo, que... ¿Para qué me preguntan del Discord si no van a hablar entre ustedes, chicos? Yo quiero que ustedes sean amigos, pero ustedes no quieren hacer amigos. ¿Cómo hago yo? No los puedo obligar. No los puedo obligar. Solo les caigo bien yo aquí, ¿no? No pasa nada. Me sirve. Yo diría que sí. Ah, pero eso sí. Si veron a Minita se vuelven locos, ¿ah? Ahí sí, ¿no? Ay... Obvio. Mira, la de Panic Attack ya me la dio también. Pero ¿no te terminó gustando, no, Frankie? ¿La de Panic Attack? No, es que... Se van las controlas de un solo disparo. Si usted falla, se condenó. Un poco raro, eh, la verdad. Sí mata, pero... Es solo la de secundaria nada más. Porque si no, se acaba muy rápido. Pero literal, eh. ¿Y en cuándo jugamos con...? ¿Qué? Con alguna chica. No, pero ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Qué vamos a jugar? De zombies, pendejo, de queso canal. Bueno, no sé, podríamos ver otras cositas, juegos nuevos. No, juegos nuevos para el... ¡No! Juan, verdad, reto. Es verdad. Recuerdo de Vietnam. A ver. Sí, 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 güey. Aquí me dio la misma escopeta. ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? Ah, podemos hacer esto. Lo de aquí en... Lo de 500 pesos. Ah, bueno, ya murió el primer babieco ya. Digo... ¿Quién es? ¿Quién fue? Gabito. Imposible que Herbik haya caído. Imposible. No, yo no soy... Yo soy el verde. ¿Vivir? Soy el verde. ¿Tú soy el azul? Está cambiando la voz a Herbik. ¡Herbik! No, es que estoy enfermo. ¡Herbik! No, no tengo mod menu. No tengo mod menu. ¿Por qué? ¿Otra vez la mar 2 al ratón ese? No, no, no. No, reinicié. No, reinicié. Sí, sí, no. Sí, mod menu ya, ¿no? Ya, listo. Active esto, porfa. Y no me desactivalo. ¿Por qué? Ah, porque tengo la de machine, claro. Protejan, porfa, protejan. No me puedo mover. Shit. Te intento. Shise. Dale, dale, dale. ¿Qué le que juegue con su peeling? ¡Uy! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Fidox? Fidox, no te conocí a esas mañas, oíste. Dale. ¿Ya es la hora o qué? Güey, ¿vieron que funaron? ¿Vieron que funaron al streamer, al Nick Merz, los de Kaloduti, que quitaron su skin? Porque él, o sea, hizo un comentario de que en las escuelas gringas, según están enseñando de LGBT, ¿no? Y él dijo, mejor dejan a los niños tranquilos. Y lo funaron por eso nada más. ¿Pero por qué, güey? O sea, pero no dijo nada para funarlo, ¿no? Si es, cara. Muy delicado. Tampoco así, ¿no? O sea. Creo que otra vez he visto también que... Si es, cara. Recuerda a un torneo o algo así, que al niño nada más le preguntaron algo, ¿no? Ajá. De cómo se identificaba. Y ya él ya se sorprendió. Y obviamente, pues, pero se sorprendió porque la pregunta, por la pregunta, o sea, nunca le habían preguntado. Claro. Y nada más, por eso ya lo descalificaron. Y dijo que nada más, no ha reaccionado así porque, o sea, le ha incomodado la pregunta. Simplemente, no, nunca le habían preguntado eso. O sea, es que hay gente que creo que lo está haciendo mal ya, ¿no? De cartas de Nintendo. Ah, de Nintendo. Porque yo creo que va a llegar un punto en el que hasta va a dar pena decir que ese es heterosexual, ¿no? Es como que no es hetero, pero bajito por si acaso, ¿no? Porque ya, o sea, qué tontería. Pero eso no es todo el mundo. Esa es la gente que lo toma al extremo, ¿no? Los típicos locos ahí. A mí no me pasó con una pedazo de loca en Twitter, pues. No de hablando de LGBT, sino de lo de los influencers en la nueva de Spider-Man, ¿no? Y entonces yo hice un comentario de Mario Castañeda y él se puso loca. Y me dijo, ¿seguro eres de los estúpidos que no defiendan los de doblaje? Y yo, si es, cara, ¿estás loca? ¿Qué le pasa, pues? Si es, cara. Ah, buena loca. Otro perco, otro perco, otro perco. Lo escucho. Vamos. En la caja, en la caja, en la caja. Vamos para allá. ¿Y Franchu? Francisco. No sabe. Se murió Franchu ahora. Ah, lo sacó con el internet de Costa Rica, lo sacó. No, no, no. Estaba escuchando algo. Ah, ya. Estaba escuchando algo. Ok, ok, ok. Ah, de que cuidado, que está ocupado, ¿no? Ah, según que va a salir de fiesta, Franchu, según. 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 No se lo cree nadie, ¿viste? Bien. Vamos. Chinga. ¿Qué cayó? Luna. Luna, luna. No me abandones más. O sea, entonces se confirma que Rand dominó como Gaming que dijo que estaban los perros al principio. Eh, yo no dije eso. Tú fuiste el que dijiste, ¿no? Podemos desmentir esa teoría. Ey, pero una cosa. Apenas está el Zeppelin, vámonos de una vez, ¿no? Para poder hacer los perros rápido. ¿Pero hay que llamarlo o no? Es que ya nadie lo llama. No, sí, pero ahorita todavía no, pues falta una pieza. Falta una todavía. El Zeppelin en la 8 viene, al mapa, en la 8. Va, va. En la 8 viene. Al principio. Mmm, viva la... Uy, no, Derek. No, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó, eh? Cuidadito, cuidadito, eh. Cuidadito, Derek. No lo terminó de leer y ya sabemos qué dijo. Cuidadito. Te llama el bote, Derek. Te llama el bote. Mira una pieza. Vamos. Vamos. Bien. Soy tímido, yo también, Wito. Yo también soy tímido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, la pala no la van a... ¿Ya la recogieron tan rápido? Eso fue rápido. Yo era una pala. Eso fue rápido. Yo era una pala también. Ajá. Fue muy rápido. ¿Cómo se llamaba la canción que suelen las donaciones? Es tumba. Tombstone. Tombstone, bro. Tombstone. Tombstone. A ver, al menos una cosa que me emociona de que sigan haciendo esas preguntas es que llegan nueva gente, ¿no? Claro. Sí, sí. Está bien, ¿no? Hay que ver el lado positivo a las cosas. Se les olvida qué decir y... Bueno, también es verdad, eh, sí, también. Sí, también. También. ¡Oh, no! ¡Juro! 0912, gracias por tu miembro. Juro, bienvenido a esta familia. Espero que te guste por aquí, papu. Te quiero mucho. Gracias por apoyar, eh. Gracias. Acuérdense que está... Uy. ¿Qué pasó? ¿Ey, el escudo, por cierto, muchachos? Acuérdense que está el cuchillo, por si quieren. ¿El cuchillo ya salió? Sí, sí. Ah, pero siempre sale entonces. ¿Qué? No, que siempre lo da. No hay que hacer nada, creo. Ah, y abrí por el otro lado. No, no, no. No, no, no. No, aquí está la pieza de hervir. Ya, ya. Dale, 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 dale. ¿Hay falta una todavía? ¿Falta una? ¡Cucur! ¡Ey, habrán puertas! ¿Cómo les cuesta, muchachos? Yo abrí varias. Ay, la de en medio no está abierta, por ejemplo. La que conecta todo no está abierta. ¿Veis? Porque ahorita cabe ahí. Parece como que me pegó el montículo. ¿Verdad? Ah, el de... ¡Panzer, Panzer! Escuché, Panzer. ¡Ay! ¡No, no, está conmigo! ¡Panzas Gaming! Inicio. Eh, escudo. En razón extra. Tráigamelo, tráigamelo. No, yo lo reviento. No puede ser que de verdad, French tiene Lamar 2 otra vez. No puede ser. No puede ser. Dale, reviéntalo. No, ni tanto, eh. Pero dale, ¿no? Está recargando, tranqui. Ahora sí le costó, eh. Chicos, porfa. Abran este, el de 10.000. El de 10.000. ¿Puede abrir esta puerta, porfa? Aquí. A la verga. Mi puta, Erwin, me arreta a mí. Que yo no soy el de 10.000. ¿Qué dices? Yo soy el verde, manquito. Yo soy el verde. Defendiéndose de las acusaciones. Epa, y la última pieza del escudo, ¿dónde sale? No me acuerdo. Arriba, arriba. En la ventana. Ah, ok. Voy a abrir, voy a escogerla yo. Ya tengo la gasolina por si quieren ir al Zeppelin, eh. Eh, perfecto. No, pero te digo, faltó una pieza, Erwin. ¿Por qué? No, 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 decía para... Ahora sí que acá no. Ya tenemos. Ok, ok. ¿Gaming, eso no es el custom que hiciste? Sí, pero Blox, me di cuenta de que me faltó todo. O sea, todo. Tiene un montón de vainas secretas que ni siquiera vimos ahorita en la partida anterior, eh. Cuidado. Pero sí, obviamente es el custom. Tienes que checar los títulos, corazón. Vamos. Opa, no está la pieza que yo sentí. Ay, ya está como Piqué que ha roto. Opa, qué pesado Piqué, de verdad. Qué pesado es, men. Qué pesado. Es muy pesado Piqué. No le molesta a este fan de Shakira, ¿no? No, no, no. No, no es eso, sino que... O sea, te juro, entre el Piqué y el Buyer, no sé cuál cae peor. No, el Buyer me cae mal. En el medio, en el medio. Abro, 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 abro. Ah, no, no me hagas. No se puede ir por ahí de lado, meco. Es por acá, es por acá. Dale, dale, dale. Opa. Ok, aquí en el medio, chicos. Dale, 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 dale. Voy a ver por acá. Ah, perfecto. Ay. Opa. A ver, abrí hasta el inicio. Ahí está. Muy bien, perfecto. ¿Todo te molesta, fan del Madrid? No, la verdad no, eh. De hecho, a mí me da risa. No, 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 pero por ejemplo, ayer. Ayer al final directo dije que la mejor... Que la Liga era a veces Odita era top 5 del mundo y había gente que se lo creía que lo decía. De verdad, no pames. A ver, chicos, ya, vámonos. Ah, sí, pero eso es muy famoso en Twitter, ¿no? Vámonos. El escudo para Juan. De estilo de Arabia Saudita. Ándale. Vámonos, vámonos al Zeppelin. Espérese, espérese. No, ayuda. Y con la Mar 2, eh. No, porque me dio un sniper de la caja y tenía las Mar 2 sin recargar. Ay, no manches, que la cambiaste. Ah, me asusté, Reynaldo. Ah, perdón, Francho. Bueno, es que Francho y Reynaldo. Reynaldo, ¿eh? Bueno, es que me acordé por qué se caía con arma especial, perdón, eh. No, pero... Bueno, ahí le tiró a Reynaldo igual, también. Ah, me deja tirar de caja, hay que aprovechar la caja. Ahí tiran de caja con esto. Ah, ni cuenta. Y este sniper sale en Black Ops 3, ¿verdad? El DBSR, pero no lo metieron en Zombie. No, es de Black Ops 4. ¿Estás seguro, Francho? Yo juraría que sí lo metieron en multi, eh. Juraría que sí. Pero en Zombie no salió. ¿Otra pieza del arma especial, vamos? Oye, pero... ¿Nos tocó ya ronda de raps, o no? No, todavía no. Ah, ok, porque yo dije la pieza. ¿Vamos o no? Vámonos, vámonos para el Zeppelin. Pero hay que hacer esta defensa primero, ¿no? Esta de 500. Ya, ya está, ¿no? Ah, voy a dar el Zeppelin, ¿eh? Ah, no, espera, espera, es que mira. El Zeppelin tiene unas bombas que hay que reventarle. Se me olvidó de hacerlo ahorita. Ah, pues. Porfa. Yo creo que hay que hacer esta otra porque dice. ¡Hala! No, gaming. No importa, no tenía, no tenía Yuger. Voy, 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 voy. A mí me molesta que Mario grita por todo. No seas malo, no se mames. No seas malo. A ver, es verdad que grita, pero... Pero stop. Stop, man. Ya, ahora sí. Falta una, ahora sí. Nada, falta una. Ya, listo, ahora sí, vámonos. Dale. ¿No falta una? No, se acabó la gasolina ya, concha, le vale. Gaming, yo creo que es esto. Vea lo que hice aquí, vea lo que hice aquí. A ver. Aquí. Ah, no, sí, 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 Francho. Yo, yo, es que la partida pasada tú le dijiste que lo dijiste, ¿no, Francho? Sí, yo lo hice, yo lo hice, pero pensé que era la primera. Ah, ok. Deja, deja, deja. Dale, voy a quebrar entonces. No, aquí va, tengo que... Ayúdenme aquí. Ya lo activé, ya lo activé. Ya lo activé. Las puertas. Sí, 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 aquí se abren las compuertas, ya. Ah, pero igual falta una bomba por destruir ahí, ¿no? Chicos, allá, dispárenle. Es que no puedo dar de este ángulo, ¿qué es esto? Ouch. ¿Está en un gaming? Es que estaba mirando para arriba, perdón. Ok, ok. No, no, por eso, se pierde el... Ahí está. Ya, explotó, explotó, explotó. A ver, levanta. No, ya, ya podemos ir, ¿no, Francho? Ya, listo, listo, listo. Ven, ven, ven. Vámonos rápido. Sí, sí, sí. Dale, dale. Ahora, si morimos, ¿por qué no se abrió? Pero no sé, eso de 7.50, entonces, ¿para qué es, pues? Porque se supone que para solicitar que se abra la escotilla, pero la escotilla está abierta, ¿no? Ya entramos. No entendí eso. Yo tampoco. Aquí abajo. Un poco extraño, ¿no? A ver, hay que buscar una tarjeta aquí. Estoy confundido. ¿Cómo estáis? Ah, ya está, mira, ya la encontré. Qué maravilla. Soy muy crack, ¿eh? Soy muy crack. ¿Qué dices? ¿Quién grita más, DJ Mario o Eyeshot? No, es que el Eyeshot Speed sí grita como enfermo, sí. Pero ese sí es muy personaje. Güey, hay un streamer que se llama AidenRoss que está refunado, ¿no? Güey, ya ahora sí, porque el vato pensaba que podía hacer cualquier cosa, ¿no? Fanático loco de Andruteight y ya lo funaron, porque habló con él el manager de... De Drake y le dijo, güey, es que ya él no quiere salir en tu directo porque llevaste un nazi a tu directo y ya haces cosas raras. O sea, básicamente le dijeron que está vetado allá, pues. Por loco. Eh, ¿nos vamos al mapa normal? Están saliendo los wraps. Pero que hay... Ah, bueno, sí. ¡Para la pieza, tíos! Por eso, vamos al mapa normal. Pero, ¿qué más había que hacer? Más que nada, porque no se había una buguera allá en el... Esa cosa. Pero, ¿quién le dijo que no quiere salir más? O sea, él habló con el manager de Drake, ¿no? Y le dijo que no, o sea, que no... Que no quiere ir colaborar con él. ¿Drake salió con él? Claro, porque Drake está en kick. Él también está en kick. Y Drake prefirió estar en el directo de alguien de 4.000 espectadores que él que tiene como 40.000. Vámonos. No, y se anda metiendo con todo, con los LGBT también, con todo el mundo. O sea, le está dando a todo el mundo. No sé. No sé, un poco raro, ¿no? Se volvió loquito ya. Chicos, la última pieza del escudo, por favor, corazones. Por favor. Dani Ponce, gracias por 12 meses ya. Un año en esta familia, pa. Gracias, eh. Te quiero, pa. Es una hermosa familia. Y funcional, pero hermosa. Ay. Sí. Ay. Gracias, bro. Eh, la pieza no la dio, no puede ser, eh. No puede ser. Pero siguen saliendo, siguen saliendo. Ya tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no voy a llegar. No encuentro la pieza, voy a llorar. No la encuentro, pa. Adonis, ¿dónde está la pieza? ¿Tú sabes, no? Dímelo, cuéntamelo todo. Cuéntame. Ouch. Cuidado con la luz. Cuidado con la luz. Con la luz. Y yo ni siquiera he comprado Juger todavía. A más de uno debo tener nervioso en el chat. Vamos. Ya tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no voy a llegar. Vamos. ¿Inter o City? Inter. Inter Nacionales de Milano, el equipo donde jugó Ronaldo Nazario. No es imposible que gane el Inter. Tengo fe, Frenchweb. Ahí está. Tengo fe. Gol de Checo al minuto 90, ¿qué tal? Aquí lo digo, es imposible. Gol de Dincheco al minuto 90. Ya está la pieza, gracias. Gavito, ¿dónde estaba la pieza, porfa? En un cuartito, ahí donde es el del inicio. Ah, claro, está el inicio, ¿verdad? Aquí hay una pieza, pick up part. Recogela. Ajá, listo. Acabando de... Ah, esa era de los raps, ahí. Esa era la de los raps. De una. Sí, y era raro más bien que no la había dado. Muy bien. Déjenme cavar, déjenme en paz. Déjenme en paz. Quiero buscar mi pieza. Ah, bueno, ahorita sería también aprovechar para conseguir. Ah, ok. En el inicio también. Defiéndanlo ustedes. Defiéndanlo ustedes. Nah, güera, no leyó el comentario del bot XD. ¿Qué pasa, Maud? Pero tranquilo, tranquilo, papu. Tranquilo. Tienen que... Chicos, recuerden que yo soy un ser humano también, ¿ok? No puedo leer todos los mensajes que ponen. Uy. Calai. Uy. Relajen un poco. ¿Qué tal, Diego Artista? ¿Cómo va? ¿Cómo le va, Dieguiño? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Bueno, no sé para qué la agarré, ¿verdad? Uy. Uy, 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 uy. No, pero este puede servir, Gabito, ¿eh? ¿Qué salió? El zombie boom. Dos quinientos. Puede servir, señor Gabito. Es barato, ¿no? Viste, ahí dio un espacio de perque, ¿eh? Ahí, sí, di un espacio de perca. Chulada, pa. Bien. ¿Qué es eso? Bien, bien, bien. ¿Qué es eso? El perro es que ha visto el perro. Ah, te referías al boxito, pero ¿quién es el boxito? No vi quién era. Chicos, rápido, díganme cuál es su tipo de sangre. No sé qué. No sé qué. ¿Qué les puedo preguntar? O negativo, de monas. Yo no me sé a la mía. Yo tampoco, es. O negativo. O negativo. ¡Monos! ¡Ojo! Ahora, ¿pero monos o bengalas? No sé, bueno, pero igual falta mucho para las bengalas, ¿no? Que ver, que las bengalas solo los queman, no los matan. Y los monos seguro sí, ¿no? En ronda 25 va a matar al mono. O sea, los deja re atrás. Pero creo yo que las bengalas son más rápidas, ¿no? También. No, soy espantable. No, de verdad, eso sería importante sabérlo, ¿no? Pero eso no te debería poner en tu identidad. Debería salir ahí, ¿no? En la licencia sale, ¿no? No, yo no tengo licencia. La de México no, la de México no. No tengo licencia. Yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé manejar, es vergonzoso. Yo no sé manejar. Si tiene menos de 30, ya no. A ver, pongan la gasolina, pongan la gasolina. Ignoren lo que dijo Franchu. A ver, pongan la gasolina y ya. Vámonos. Ya, ya, tengo palabras. No, pero, no, mentira, no las pongan todavía, mentira. Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Ya, ya. No, mentira, no, mentira. No, ahora sí póngala, ya. Ya, ya, ahora sí, ahora sí. ¿En serio? Vayan, alarma especial, pero vengan todos amigos al búnker, porfa. Porfis. Póngala, 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 rápido. Vamos. El que la tenga. Por favor, nadie la tiene, no, nadie. Ya la agarré, ya la agarré, la pueden poner. A ver, a ver, la voy a poner. Buena, buena, buena. Pero no me pierdo casi en este mapa, eh. La verdad no. Eso es un badripto gaming. Bueno, ahí el Zeppelin. Ya se puede ir, ya se puede ir, no sé si... Ya se puede ir. Vámonos, vámonos. Vamos. Ay. No saber manejar, no es vergonzoso. Vergonzoso es tener auto y no saber manejar. Ah, bueno, sí, sí, sí. Y se han visto casos, ¿no? Sí. Sí. En Derby. ¿Pero qué, no vamos a ir o no? El búnker, búnker, no, búnker, men. Es para llenar el arma especial. El arma, el arma, el arma. Ah, bueno, pero si tú necesitas el Zeppelin. No, 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 yo me acojoné. Es para llenar, porque es que esto se llena con gasolina, nada más. Con gasolina. Sí, sí, pero en final de ronda, buena, crack. Mira, ahí tiran mono y no hay ni un zombie. Terrible. Terrible. Es para que venga, que está perdido el mono. El zombie. Loco, si queda uno, matenlo y ya, ¿no? Es como cuando llenan los huevos en Shadow, ¿no? Que queda uno en ronda 5, va caminando. No, pues está buggeado, seguro. Eso es que se quedan felices. Y como que vamos a esperarlo, ¿no? Vamos a esperarlo. Dice que arriba no lo veo. ¿Se buggeó? Ay. Se buggeó. No, no, no. Bueno, podemos invocar. Aquí está, aquí está. Iba a decir, podemos invocar un Kaboom, ¿no? Sí, sí. Yo también ya estaba diciendo. Claro. Yo aprendí a manejar desde los 15 años. Pero es que igual nunca me gustaba la idea de tener un coche. Si me puedo mover con autobús o taxi, pues está bien. Para lo poco que salgo igual, ¿para qué voy a querer carro, no? ¿Para qué? Una moto, gamey, una moto. No, no, la moto le tengo mucho respeto. Una moto, gamey, una moto, gamey. La verdad, Derby. ¿Por qué? No, respeto, no. Me da miedo las motos. Me da miedo. Bueno, yo las veces... Pero deja que salga. Deja que... Os cuenta desde ahí. ¿Por qué tiene tantos monos? No se vayan, no se vayan. Ya todos estaban... Ya todos estaban acordados, jodos. Vámonos, decían. Hola. Hola. Malvados, eh. Brutal. Pero este paso nos va a servir para poderlo hacer ahorita. Mira, ahí estaba, eh. ¿Listo? ¿Ya? Ajá. Recuerden entonces que cuando hay un zombie eléctrico, ese tiene el arma especial y es mía. Es all mine. ¿Qué dices? Es mía, chicos. No. Es mía, ok. Es mía. Es mía. Gaming. Si te dieran la oportunidad de tener un carro, ¿cuál sería? No, acabo de decir... Acabo de dar un discurso de que no... Es la que se maneje solo. Pero eso, eso la persona aplica aquí, ¿no? Aquí en la TAM, ¿no? Imagínate, me llevo a un barrio y me roban ahí. Y es como que carro ya. ¡Regrésate! ¡Regrésate, mardito! No, no, no. No, no, no. Me están esperando de frente, ¿no? ¡Regrésate, Dios! No, pero el carro se ve chido. Sé que sube Grefg. O sea, el de Grefg nadie los ve. ¿En Andorra o qué? En Andorra lo maneja ahí, si podrá. Ahí, si podrá. Bueno, en algunas vueltas... Uy, el carro se detiene. Uy, uy, uy. Es peligroso. ¿Y cuánto costaría ese carro? Pues carísimo, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuánto vale? Como 60 mil dólares. El Tesla Model 3, la versión más barata aquí en México, 890 mil. Uy. La más barata, porque falta todavía el autopilot de esa parte. Ay, loco. No, pero en soles, no en pesos. Eso le dice. Ah, pues no sé cómo can desayar, ni si qué sé. No, 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 en dólares. En colones. O sea, ahí en Estados Unidos, supuestamente está en... ¿Qué? 45 mil dólares. Oye, no está caro, ¿eh? Rápido, 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 chicos. O sea, para que maneje solo. ¿Cuánto vale? No, pero esa que te dije es la versión básica. Pero ya falta agregarle eso a autopilot. Ah, sí, pero o sea, no, no, en estas... No, bueno, quedé con lo mismo. Mira, me cambió una tipo 100 y me dio otra. Terrible. Ay, me dio las caras de Fortnite. Las caras de Fortnite. Epa, el zombi eléctrico, ¿dónde está? No lo veo. No lo veo, muchachos. No lo veo. Oye, y esta máquina de zombi boom, un poco se dice, es original de este mapa, ¿no? Está chida, men. Con la nuca ahí. Sí, sí, sí. Está top, men. Está buena, ¿eh? Sí, puede ser que te refieras al Perp, pero no. Si, y pa, voy a tirarme una teoría loca. ¿Será que para que salga el eléctrico tiene que al menos una persona ir para el Zeppelin? O sea, digo, ¿no? A ver, votemos, yo digo no. Yo digo que puede ir para comprobarlo. Digo que no. Ah, pasada ronda, pasada ronda, pues pesado. Dos, no. Baby, cero. Voten, voten. Voten, voten. Bien, aquí comiendo y viendo el directo voy a cenar hoy, ¿eh? Ya me dio ganas de cenar. Mira, yo tengo mucha hambre. Voy a romper la dieta, no me interesa, ya, ya. Hoy es viernes de romper dieta y mañana sábado también. Dale. Eh, pero empezó la dieta el jueves. ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿La gasolina? ¿Qué? No, la gasolina. Pero la gasolina no hace falta para recoger al zombie, creo. No, eso no. No tendría sentido. Uy, liquidación. Ok. Vamos. Puedo usar lo mismo acá. Vamos. 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 A ver, Itho. ¿Qué, me creía si te dijera que trabajé en... Eh, salió Panzer, ¿por qué? ¿Dónde está ahí? ¿Pasamos de ronda? ¿En el medio? Sí, sí, pasamos. Ahí, escudo, escudo, escudo. Sí, sí, pasamos. Escudo, escudo, pa. Epa, pila, es que ya podría salir también el potenciador de los raps, eh. Se supone que ya debería poder salir, eh. No ha salido todavía. Bueno, ahorita lo vamos a hacer es salir, ¿no? Esperando a que lo dijeras, Frankie. Esperando a que lo dijeras. Muy bien. Vamos a hacer que aparezca más rápido, ¿no? Digamos. Pequeño truco. Eh, me salió. Ah, mira. Inténtalo, Erwin, intenta. Mira, ahí viene, ahí viene, qué bonito. ¿Pero quién te protege? ¡Franchu! Tira un mono, tira un mono. Eh, no se pongan enfrente de mí, no se pongan enfrente de mí. Vale, vale, vale. Es que no tengo la mamada. ¿Me quedó? ¿Me quedó, Alfredo? ¿Me quedó, Alfredo? Sí, no, no, es que se manejaba mejor en teclado, güey, vea, vea. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La madre! ¡Dale, Erwin! ¡Se te ha caído que me ator ahí! ¡Se te ha caído! ¡Se te ha caído, no, ya se acabó el tiempo. Es que no se acaba el tiempo ya. A ver, esperen. Esperen, cubran. Voy a probar, ¿ok? Vale, dale, dale. Dale, dale. A ver. Eh, Gabito, hay uno. Sí, 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 sí. Cuidado, zombies, ahí. Aquí está. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Loco, de verdad, qué asco de paso, güey. Me quedé atorado otra vez, loco. Mira. Ya no se mueve aquí. Ni puedo saltar. No, marico, qué asco de paso, güey. No, ¿sabe qué es lo que estoy pensando? Que si solo tiene un salto, güey, apruebe. ¿Qué? Ah, a ver, y si me spawneo aquí, a ver. Ahora ni me deja, no me deja ni mover ahora. Loco, de verdad, creador, de verdad. Coño, es que me manda hacia adelante. Ya va, espera. Coño, marico. Ahora, ahora, ahora. Marico, no se mueve esta vaina, güey. ¿Qué es lo que está pasando aquí, pues? La blonda, rica. ¿Eh? ¿Cómo? Quita, pero, ah, bueno. Perdón. No, chicos, este paso es horrible. Es la que me salió de la caja, men. Es la arma especial, que verga. ¿La que no hemos armado todavía? La Waller, güey, se llama, ¿no? Sí, ya, sí. Chicos, a ver, ¿alguien sabe cómo spawnear el abadés en uno? Alguien cuide zombi. Gabi, ¿te puedes llevarte a un zombi lejos? A ver, sí que le pongo gaming. A ver, a ver. Pero, ¿sabes cómo pone el abadés? Mira, le das en Power Ops y se llama CHM Raps. Qué asco de paso, eh. Pero no puedes spawnear el abadés a la vez. No, porque es que lo recoges de una vez. ¿Cómo se cambia a gaming el tipo? Y con gatillo. No, mentira, mentira. Con la cruz, con la cruz, con la cruz, con la cruz. Con la cruz a la derecha, pues. O sea, no sé cuál es la cruz. Ahí, 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 ahí. ¿Te das de cuenta? Ajá, donde saca el Maxidron in Origins. Ya. ¿Usa noclip? Ya, pero es que no podemos usar noclip. Bueno, sí podríamos usar noclip, la verdad. Pero vamos a hacerlo, ¿no? Para que alguien... O sea, no puede ser que no nos salga. Ahí voy, ahí voy, ahí ve. Dale, pesado. Ahí voy, ahí voy. Ah, pero o sea... Ah, me equivoqué. Ahí está. Qué risa cómo se transforma, ¿no? Ahí está. Ahí está. Vamos. Sigue derecho, Erbix. Sigue derecho, derecho, derecho. Uy, 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 uy. Se mueve demasiado. Derecho, derecho. Se mueve horrible. En un árbol. Derecho. En un árbol. Y cuando te da ahí explota, explota. Ahí está. ¿Ahí está? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vamos. Ok, ahora aguanten un momentito porque voy a buscar otro fusible. Está en el... Puerto Gaming, pues si nos pasa cualquier cosa, Gaming. Vamos. Ajá. Lo hice aquí directamente y como que el camino se hizo perfecto aquí, por esta parte. Desde atrás le dices, ¿verdad? Desde Luna, desde Luna. Sí, sí, vi. Pongan la gasolina, porfa, muchachos. Por favor. Yo la agarré, yo la agarré. Ponganla, ponganla. Todos de ponerla. Esa cosa redonda tiene graciosa a la vez, pero, o sea, yo sé que parecerá que estamos manquitos, pero es que cuesta, se queda atorado, de verdad, ¿eh? Se queda atorado en la tierra ahí. Nadie puso la gasolina, ¿verdad? No. A ver, para allá. No, ya, ya vine, ya vine, pero en mi origen ya. Ya, ya. Ah, vamos a esperar para pagar el viaje, el de 15 mil, que nos invite el viaje. ¿Voy con ustedes? O sea, ¿me refiero a que no me gustan todos o qué se va a hacer? No, o sea, yo voy a mejorar porque tenemos que conseguir el otro fusible. Bueno, venimos todos. Y el arma especial la necesitaría porque... Ah, bueno, pero Franchu la tiene ya, ¿no? Sí. Bueno, Franchu, ahorita le disparas ese meteorito con el arma especial, ¿ok? Tienes que matar con ella. Es difícil. ¿Te la sabes? ¿Te la sabes o no te la sabes, corazón? ¿O no te la sabes? No hay una mesa, no lo puedo poner en una mesa. No, ojalá, ¿verdad? Rayos. Aquí no hay per, ¿verdad? Rayos. Ah, buena, buena. Es que pasó de ronda que le den, ¿eh? Tío, per, perdón. Per, arma. Que os den, tíos. A ver, voy a hacer una cosa también, muchachitos. Tengo que hacer otra vez lo de la tarjeta. Ajá. Aquí está la válvula, a ver. A veces puede ser la primera que te toque la válvula de abajo ya. Yo, Forgen. Soy una galgola, de noche salimos pa' deshacer mujeres dicoteca. No veo el fusible ahora. Ayuda. Soy una galgola, me van a matar por barriaco aquí. ¿Serviría también la moción de Sali Gaming? Pero con flopper yo creo que debe estar top, ¿no? Sí. No, o sea, pero me refiero para lo que tú estás buscando que puedes... Ah, no, ya lo encontré, Herbie, ya. Listo, Herbie, ya, ya. Gracias, Herbie, pero ya lo encontré. Qué buena, Men, ¿sí o no? ¡Vamos! Pero recuerden que eso lo hicimos porque este paso es injusto. Recuerden. Ah, esto está aprendiendo, ¿no? Para la próxima, Laura. Bien, también, también. Yo escalofrío de esta próxima. ¡Dale! ¡Vamos! ¿Qué pasa, Yusmar? Y bienvenidas de vuelta. ¡Que te pires! Chicos, pero ya vas a este... O sea, yo no sé si es buena idea que estemos todos aquí amontonados, ¿no? ¡Ah, pues! ¡Digo! ¡Ah, pues! ¡Ay, pero ¿por qué están saliendo raps? ¡Ay! ¿Quién murió? ¿Qué te murió? Esa arma es horrible. ¿Por qué no mata? No, es que tienes que cuchillarme. Solo le selecto. No, French, eso no. Dispara con ella y cambie. Disparale con la otra, ¿ok? No, mames. Me la voy a matar. No, 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 no. No te la quites porque tiene que dispararle al meteorito primero, bobo. ¡Bobo! ¡Qué bobo ese vato va! Pero ya lo tengo que hacer. Ya, dígame que ya, ya, ya. Pero es buena, lo que pasa es que tienes que usarla bien. No sabes usarla. ¿Dijen un zombi o voy a llorar? Dale. Yo no puedo ir acá abajo. Dale. Disyutan. Hola, acabo de llegar. Hola, papu. No, no voy a cuidar. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Yo no voy a cuidar, ¿no? Dijo el nefasto ese. Ten, ten. Ten, ten, ten. Tereran. Hola. Hola, hola. Hola, papu. Hola, hola, gaming. Hola, hola. Ah, ya está la barbula, papu. Vamos, mira. Le doy aquí. Qué mantequilla. No, ando un fire, ¿eh? No quería decir nada, pero ando... Uff. Uff. Voy a salir de fiesta. Voy a salir de fiesta, chicos. Vamos a la party. A la party. A la party. Vamos al antro. Vamos al antro. Dejad el zombi, dejad el zombi. Vamos al antro. Bueno, si yo aparte... Me acuerdo que las últimas veces ya me largaba, men. Como a la una y media me iba ya la madre. Me hartaba, loco. Me iba. Bye, bye. Dejaba solo a los amigos, ni les decía nada. Me largaba, loco. Bye, bye. Bye, bye. Adiós. Ya está el erbi que no te invitó. ¿Qué pasó con el erbi? Ah, ven pa' acá. Ven pa' acá, meteorito, Franshu. ¿Quién es usted? Eh, yo sé el que está en el escudo. El gaming siempre va a ser el de color blanco. El juego siempre es el de color blanco. Ay, qué nerd, man. Yo diría que es solo. ¿Qué nerd, chum? Ay. Ay, ¿cómo sabes eso, Erbic? Dispárale a esta roca gigante que está aquí. Dispárale. Porque es que... Y se va a escuchar un sonido de confirmación. Ahí. Ay, ay, ay. Dale, Franshu. ¿Para cuál? A la roca gigante, bobo. A la roca gigante, bobo. Ahí está. Sí, sí. Tira un mono si quieres. Ya. Ahí está. ¿Escuchó algo? Sí, ahí va a sonar. Ahora tienes que matar con el arma, Franshu, eh. Hasta que se vuelve a escuchar. No, yo, 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 convertí en el rap. Qué pedo. Ya, Erbic, no tienes que usar el mod menu. Hace Max Amo. Max Amo, ¿para cuándo? No, no, no. Max Amo, ¿para cuándo? ¿Para cuándo Max Amo? Uy, dos vueltas, no, tenía dos vueltas, ¿qué rayos? O sea, ¿por matarlo directo o con acuchillar? O sea, no, ¿sabes lo que tienes que hacer, Franshu? Dispara con esa y te cambias a la Mark II y ya con esa lo revientas. Eso cuenta también. ¿Con que explote el zombie? Exacto, con que la explosión mate el zombie, ya. Ahí, dale, Franshu, a ver. Pero dispara. Ahí. Ajá, bien, eso. Ah, de hecho, ahí con la explosión del mono sirvió también, ¿no? Creo. Ah, podríamos conseguir las... ¿Cómo se llama? Alguien más tiene monos. Las bengalas, ¿las quieren? Sí. Dale, Franshu, dispara, Bobu. Ah, ¿vamos a ensernos allá arriba? Todavía no dispara, Bobu. O sea, si quieren, pues. No sé por qué tarda tanto, le meté drama, ¿verdad? Suspenso. Ay. Ay, ay, ay. O sea, ¿pues ya se cargó o qué? No, se tiene que escuchar el sonido ese, como el de Dreyzen, ¿no? Cuando está listo el teleporter. Pero es el zombie venir, ¿no? O sea, digo, digo, nada más digo. No, igual no tienes que matar aquí, es donde sea. Ah, qué pena. O sea, yo estoy aquí por si... Cuidado. Por si me suelta aquí el zombie eléctrico ese, pues. La pieza. Yo quiero mi arma especial, ¿eh? Si no me voy a agüitar. Primer aviso. A mí no me gusta. Primer aviso. A mí no me gusta. No, pero es que me hace sentir un poquito seguro, Ervik. Un poquito, ¿sabes? Un poquito seguro. Un poquito. Ah, no, sabía que estaba en el... Sí, cayó recién. Ay, ay, ay. ¿Viste lo que te digo? No, no, no. No, no, no. De verdad, ¿eh? Casi me truenan ya, eh. Dios. Gaming y la novia o novio, no juzgo. Ay, no juzgan, ¿no? No juzgan, ¿no? No juzgan, ¿no? No juzgan, según. Bien. Soy hetero, estúpida. Vamos. No parece. Vamos. Hola. Qué nefasto. ¿Por qué no sale el eléctrico? Voy a tirar de caja ya. Ya me podrí. Estoy que abrí a U. ¿Qué? ¿Qué? ¿La agarraste otra vez? Ah, es cierto, es cierto, el eléctrico, ni me acordaba. Rancho, no noto que estés matando con el arma especial. ¿Cómo que no? No veo. ¿Otra vez me quedé sin balas? No veo. Ah, bueno. Pero es que sí está funcionando. No es que la piedra ha ocupado. Ese es que no la sabes usar. Acá point 3 sí tiene mucha más munición, ¿eh? Eso es ese que no la sabes usar, Rancho. No, y preparen. Bueno, vamos a seguir las granaditas entonces. Vamos para allá. Vamos para que pongamos la piedra. Sí. Yo ya no. Sí. Ok, no va. Aprovecha el game para ver si lo teletransporta forosamente o no. Sí, ¿verdad? Ok, no va, ¿no? Ok. Chido. Yo ya no, dice. Ey, la Raycon está buena, Herbigo, ¿no? No va. Eh, normal es la Raycon de siempre. Sí, fuch. La Raycon. Fuch. Uy, ach. Bueno, vamos a usar ahorita con Flopper, pues. Vámonos, vámonos. Ponga la gasolina o me voy a molestar, dale. ¿El de gasolina? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Yo no la tengo. Nadie la tiene, póngala. No, nuestro tampoco. Estamos cabreamos. No, yo no la tengo. Eh, ahorita que estás jugando con amigos, ¿cuál de los tres es el más inteligente? Esa pregunta qué, guau. ¿Qué? Ah, aquí está, aquí está. A ver, ¿el inteligente en qué sentido? No tengo balas de la especial. Eh, para que no llores. No, para que ponches allá. Ahí está listo, men. ¿Quién paga? El de 22.500, digo, ¿no? Digo. Lo mío. Esto está lo que va todo, manquitos. Ponga, te dicen mucho lo de novio porque a veces hablas muy gay sin ofender. ¿A qué te refieres con muy gay? ¿A qué te refieres con eso? Estúpida. ¿Qué le pasa a esa ridícula? Dale, game, dale eso. Ay, no, perdón, Herbie, es que es nefasto ahí. Ay, no voy a responder. Ya, mejoré la rego. No, pero mejoré la rego y no compré Flopper. No puede ser. Vamos a darlo. Vengan para acá, acompáñenme, amigos. Lo que hay que hacer aquí, mire, lo pones abajo. Acá, mire la otra tarjetica por acá. Y ahora te vienes para arriba y le vas a dar cuadrado. Prepárense porque se viene candela, oyeron. ¿Dónde era? Aquí, aquí. Me maté con la... Cuidado. Ahí está. Ay, 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 qué miedo. Qué miedo es. ¿Ha visto a alguien ser enfriado alguna vez? ¿Cómo? A Messi nada más. ¿Qué? Ser enfriado, no. Messi nada más en los partidos. Messi en los partidos del París este año. A diferencia de mi comandante. Y siempre se la rifa a Cristiano, eh. Gracias, gracias, gracias. Siempre aparece en los partidos de la Liga Saudí. No quedó en el equipo de la temporada de la Arabia Saudí. No, porque no le dieron tiempo. O sea, no lleva casi partidos todavía. Por eso. Es por eso. Tiene caja, ¿verdad? A la siguiente ya va a estar. Mi comandante. Lo que no serve. Epa, muy fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Muy fácil, ¿verdad? Ay, Panzer, Panzer, Franshu. Matelo, matelo, matelo. Tráigame, tráigame. Aquí abajo. Ya lo maté yo, qué pedo. Uy, ¿cómo lo mato? No, sí, sí. Le reventé 40 mil yo. Sí, 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 con la radio le iba a matar, seguro. Seguro. Obis, bovis. Vamos. Lo que digo es que su forma de hablar a veces suena raro, pero igual eres el mejor, compa. O sea, el hecho de todas maneras de que fuera gay no es como que, ¿sabes? Ahí sonaste un poco homofóbico, ¿no? Espero que todos los hijos que tengas te salgan gay. Ojalá. Es mi propia opinión, gaming. Ojalá. 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 Ojalá para que quede todo amargadito. Ojalá. Vamos. Jack, gracias por el apoyo. Muchísimas gracias por la donación, Jack. Gracias. ¿Desde China donas o qué? Gracias, bienvenido. Bienvenido. En China ni mojó la idea. Rápido, rápido. Ahí está. Ahí está. Listo, ya tengo las bengalas. Espera, Francho, ¿sí las vas a agarrar o te vas a cagar con los monos? No, no, no. Ah, bueno, me voy a cagar entonces. Me voy a cagar. Bueno, muchachos. Dependemos de Francisco, no puedo creerlo. Exploit, do la gaming, yo voy a Pixar. Bueno, depende, ¿no? Depende, la noche es joven, ¿no? Puede haber pizza todavía. Puede haber. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuál sería el problema? Vamos. Hola, mi gaming, ¿ya hubo pizza? Hola, mi gaming. ¿Qué tal, mi valedor? Ya me cansé de matar y no pasa nada. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ah, pero qué raro, ¿no? Está raro. ¿Será que Francho está haciendo algo mal? ¿Eh? Sí. ¿Sí, verdad, Gavito? Sí, verdad. ¿Será que sí, Gavito? Díselo. Obvio, obvio. Aguanten, ya. Dejen uno porque voy a ver la guía del easter egg, ¿ok? Momento serio. Ah, no, pero es que es eso. Es que lo logramos hacer. No, es que es eso. Dice, porque ahora matas zombies con el voltweger hasta que se escuche el sonido. Ah, pero Francho, una cosa. ¿Tú la has mejorado? Porque si la mejoras es mucho más efectiva. Sí. Mejorala, güey. Ah, ok. Entonces olvídalo. Está rosadita. Esa era mi única idea. No, pero es que ustedes también me roban muchos zombies, a ver. También, es posible. Es posible también. Ahí te dejamos solo entonces para que no digas nada, pesado. Me convié. Gavito, ¿por qué Francho es tan manquito? Tiene sus días, ¿verdad? No, y luego me critiqué de usar chicle y se la pasé en el piso. Qué loco, ¿verdad? Qué loco, el sinvergüenza. Dígalo, Francho, dígalo. ¿Ese era el mejor de este equipo? No. De este equipo yo creo que el peor eres tú. ¡Hala! Y yo creo que... ¿Gavito qué está jugando? No, yo creo que Gavito y Ervick son mejor que nosotros, ¿eh? A ver, es para aquí, es para aquí. A ver, lo que pasa es que Gavito... Gavito es jugador de Counter, ¿no? Tiene buena puntería y tal. Y Ervick es un pinche tryhard en cualquier juego. Así se ve celular. Sí, sí, para parir todo es una carrera. A ver, en un juego era malo, ¿cuál era? Ah, en el parkour. ¿Te acuerdas el de Mario? Le costaba, ¿no? El parkour ahí, si no... Este fue el momento donde vi a Ervick parir, de verdad. Ahí dije, guau. ¿Y ahora veo que va a tomar el derrapa? Ahora veo más el derrapa. Sí, ahora sí sale el derrapa acá al rato, ¿no? Yo no quiero esa vaina. ¿Quién lo quiere? No, no. El kick. ¡Uy, Mule Kick! O sea... Yo te lo compré de una. Depende, ¿no? O sea, no es mala idea. Lo va a comprar, ven. Mira, me dio espacio de perca, además. Vamos. Sí, sí, ahí está. Vamos. Bueno, bueno, bueno. Te quiero mucho, Gaming, con intención de defender. Te quiero, te quiero, Seuss. Te quiero. Intención de defender. ¿Sabías que Messi es el mejor del mundo? No, no, no. O sea, fuera de joda, ¿quién es el mejor actualmente? Haaland, ¿no? Actualmente. ¿Como jugador o como delantero? Pues como jugador es Haaland, creo yo. Como jugador entero, yo diría que... Porque al Mbappé ni se le escucha nada ya, ¿no? Bueno, es que está en la liga de granjeros. Ahora sí es la liga de granjeros. Sí, ahora sí porque ya se fue el leo. Claro, claro. Obvio. Obviamente. ¿Es cierto que el nuevo mapa... ¿Es cierto que el nuevo mapa de Zombies 3? Ándale, Zombies 3 se llama el nuevo mapa. Zombies 3. Zombies 3. No te olvides de Bell. No, pero Bellenga no puede estar el mejor jugador del mundo, ¿no? Ay, bueno, pero del mundo no, no creo. O sea, el mejor de su posición puede estar ahí en top 5, ¿no? Sí, hola. Mejor de su posición. ¿Qué emisión no hizo partido por el mundo en su historia? Ah, la verdad no, la verdad no. La verdad no lo he visto. No voy a mentir. No lo he visto, pero a ver, si pagan 100 millones es porque es bueno, ¿no? Claro. Claro. Bueno, está ahí en el subidol mundial, ¿no? Sí, no voy a mentir. Sí, que no, he visto 20 partidos, ¿no? He visto los partidos del Dortmund. Nada más él vi el partido que tiraron la Liga y ahí no jugó él. Sí, ando agua, ¿no? Ándale. Vamos, chicos. A ver, yo quiero decir algo. No sé, y eso no funciona. Yo quiero decir algo. Franshu no sabe hacer el paso. A ver, la meto en la caja, no importa. Es que parece ser que solo le salió un jugador y la que nos iba a dar gratis, pues no, valió madre, ¿no? No te la salió nunca. Nunca salió, pa. Nos chorearon. Ahí está, ¿viste, Francisco? ¿Viste, viste? ¿Viste? ¿Qué? Me sigue hablando, puta. Hola. Me estaba tirando de que no sé usarlo, de que manejo más. A ver, ¿ahora qué hay que hacer, ven? Aún así no la sé usar. Tomala. No, a ver, es que la vez pasada tenían dos, o sea, pero eso fue más rápido. Pelé en el oído, pelé en el oído. Ahora, en el mapa, van a ver, o va a haber como humo en algunas zonas. Entonces ahí Franshu tiene que matar un zombie con el arma especial y se activa una burbuja. Y ahí tenemos que matar zombies, ¿ok? No, otra vez no. Son tres en total, pero creo que se activa una a la vez. Ya les digo yo dónde están porque yo las hice... Ah, pero cambió ubicación, ¿no? Es como un mito en el piso, se nota, loco. Sí, aquí, aquí. ¿Dónde, papu? Ah, sí, aquí está, en el escudo, en el escudo. Aquí está, ven. Ajá, en el escudo. Sí, piso. Tenéis que matar a un zombie aquí con el arma especial, tío. Matáis uno. Sí, y se activa. Y tenemos que después seguir matando a la burbuja, pues. Dale, a ver. Ahí está, ¿ves? Mira, ahí está, perfecto. Vengan, muchachos. ¿No te lo puedo creer? Mira, Gabito. Me agarré recargando, cuidado. Bien, progreso. No. No, verdad. Uy, me va a dar algo, eh, cuidado. Epilepsia. Hola, Gabito, Ervig, se murieron. Y acá, y acá. Respondale a un salchón, güey. No, no, no. Que si ya cayó. Speed. Respondale. No, no, no. Ok, eso era todo. No, tranquilo. ¿Tampoco lo escuché? Miau. A ver, voy a cambiar de canción, ¿por qué? A ver, a ver, a ver. Jimmy, ¿qué pasó con Reinaldo o se lo tronaron? No, estaba trabajando, creo. Matar, matar. Pero, güey, creo que tienes que matar, ¿será con el arma, Franshu? ¿Será? Ni, I, T, A. Diría Ervig. ¿Pero qué hay que hacer aquí? ¿O está en la canción que se va a matar, o qué? O sea, hay que matar dentro de la burbuja. Hasta que suelte un Max Amo. Son raps, son raps. Oh. No, no, no. Dispersense, dispersense. Ahorita se venimos. ¿Y si tiramos esto y ya? Shit. No, no, le voy a decir que hace los raps. Ok, ok. Ah, bueno. Creo que ya es un domingo. Sí, hay que matar zombies dentro de la burbuja. Ah, ya está, ya está. Ahí se mueve. Viene, yo Max Amo, ¿eh? Dale, siguiente ubicación. Dale, dale, dale. Ya te digo. Soy una galgolo, de noche salimos pa' deshacer. A ver si está por acá. ¿Qué? ¿Cómo hace para que el nombre sea un símbolo? No, porque nos ponemos en Steam, te puedes cambiar el nombre, ¿no? Entonces te pones caracteres que no reconoce Black Ops 3 y ya. Por eso se ven estos símbolos así. No es que nos ponemos... Como pusimos letras de diferentes idiomas, por eso es así. Exacto. O sea, porque digamos que tenemos nombres que... Si Black Ops 3 te pidiera que te pongas el nombre, no te va a dejar eso, ¿no? Rompemos el sistema, se buguea. No encuentro el otro, tengo miedo, ayuda. Ah, ya lo encontré, lo encontré. Está en... Ouch, en Staminop. En Staminop. Ok. Bien. Excelente. Ay. Mira, Yusmary está spameando. ¿Qué pasó, Yusmary? Para mex. Terrible, Yusmary. Ey, ey, ey. ¿Qué traes? Te van a dar... Mira aquí mis moderadores. No perdonan, eh. Dale, Frank. Ok, ok. Ah, ok. Pensé que este Maxamo había sido de... Ya, ya. Ya, ya. Ay, Dios. Vi un trailer de un nuevo mapa de Zombies 3. Ah, ok, ok. Lemmy, envió lo de Spiderman 2. No lo he visto todavía. No me spoiles, porfa. Pendejo, el juego de Play. Ah. No, a nadie le importaba el juego de Play. A nadie, a nadie, a nadie. ¿Qué le dices? Si no fue que jugó el 1 y le gustó. Eh, lo jugué dos minutos. Me gustó y no lo jugué más. A ver, chicos, dale. Franchu, por favor. Haz tu trabajo aquí con el arma especial. Porque si no, me voy a agüitar, eh. Ya, ya, ya. Esper, espera, espera. Bien. Percaholic, percaholic. A ver, voy a tirar Bengala adentro. Aquí, aquí. Vamos. Y matamos. Matamos aquí. Vamos. Eso que será por tiempo, es que... Juro, pero esa pregunta es rara. Kiki Gaming, ¿qué prefieres? ¿Una novia más bajita que tú, pero con buenos atributos, entre comillas, pone? O una de tu altura, pero sin atributos. ¿Vas? Ah, Deadshot. O sea, una... Bueno, no, no digo porque... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. O sea, pero igual que tiene que ver que sea de mi altura, pues, o sea, vale madre. No es como que, ay, qué top. ¿Qué impuesto mide usted? Yo, yo mido un 81. A ver, pero es que usted es un poco alto. O sea, también, si usted anda con una de metros cincuenta, es como raro, ¿no? Es que metros cincuenta, eso sí es muy pequeño, obvio. Pero es lo malo que me he visto. Sí, 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 como metros cincuenta y dos. Un cincuenta y dos creo que es lo normal, o sea, ¿cómo se llama la meta? Un cincuenta y dos mides tú igual. Oye, a ver. Me habla. En el inicio está la última, al lado de Juger. Son tres nada más, tranquilo. Qué rata el gaming. Ningún secreto, ¿cuánto mide igual lo expone? Claro, se proyecta, ¿no? Claro, el gigante habla ahora, ¿no? El gigantón. Mira, te vamos a poner bengala, dale, Franshu. Ahí sí. A ver, ¿cuánto mide ha visto? Dale. Unos 70. Ojo, vemos igual. No. ¿Este también? Me estoy quemando con mi bengala, men. Es el raro. Unos 71. Bueno, es lo mismo. Es el raro, ¿no? Entonces. ¡Maten! Gaming es el fenómeno. Gaming, es un fenómeno. No, vengo. Hoy estaba caminando y vi un vato que medía como dos metros y yo a la madre se veía bien raro, loco. Ahí sí, ahí sí. Y aquí en México, además, cuidado, ¿eh? A ver. Gigantesco, ¿no? Todo el mundo se le queda viendo como que ya esté gigantón. A ver, muchachos. Un malo sonido de confirmación, ¿eh? Qué miedo, ¿no? Una vez que las tres, se moverá el siguiente paso. Ok. Ay, dice. No, men, déjeme que haga porque ahora alguien tiene que tener la pala de oro, o sea, muá. Ah, yo la tengo. ¿De verdad la tienes? No te creo. No. Ok. Yo creo que el Herbie, ¿qué? Herbie, vos tenés. No, no he acabado de caer en nada. Yo me puedo quitar el arma, dígame que sí. No, 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 porque de hecho el paso que toca es con el arma ahorita también. Ya me la quité. No te creo. Sí, sí, me la quité. Pero fue sin querer. Sí, sin querer, ¿no? A ver, pero búsquela, búsquela. Ay, Dios, qué nefasto French, de verdad, ¿eh? Ah, se la dieron. A la madre. ¿Quién me mataron? Ah, a mí. Ahí sí, ahí sí. Me mataron por tu papelón. Pero, y ahora me la dieron. Ya la saqué, no. ¿En serio? ¿Quién tiró bomba? ¡José Game! ¡Gracias por esa bomba! ¡José! Sí, ya tengo la pala de ahora de verdad, ¿eh? Pero, ¿alguien tiene el arma? La arma, pendejo. Sí. Ya prácticamente quitaste el arma. A ver, Frenchu, entonces, si no te la quitaste, ayúdame, porque ahorita, ¿eh? No, no, me la quité, sí. Ah, hijo de puta. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos entonces? ¡Oh, sí, gracias por esa bomba, papá! Ay, como odio a Frenchu, eh, te lo juro. Top 10 personas que odio. Frenchu top 10 todas, todos los lugares. De verdad, eh. Por favor, eh. ¿Y Erwin, dónde queda? ¡Hala! ¿Para qué te la quitaste? No. Pensé que tenía mole kick. Pero, pero no puede ser, eh. Eres hetero, pero le negarías un beso al comandante. No, no, Cristiano le daría un beso, no mames. No. No, yo no. ¿Por qué? O sea, Cristiano no me gusta de esa manera. Ese es el comandante. Ni él. Ni él, güey. O sea, ¿cuántas de esas oportunidades va a tener? Nah, no mames. No mames. O sea, igual, aunque sea un bomba, sería lo más bonito con lo que se sentiría en todas su vida. ¿Colaboras conmigo en naranja? No, no, Yusmary, por favor, eh. Por favor, eh. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Terrible. Qué pasa, no le captura eso. Qué pasa hoy, güey? Terrible. Oye, ayer la Laurita igual estaba poniendo cosas raras ahí. Terrible. Pero la Laurita no es que tiene novio. Sí, estaba con el novio poniendo esas cosas. Fue que terrible. Terrible. Oye, a ver, muchachos, una cosa. Una cosa. Podemos tirar de caja y dejar un zombie que el idiota de Franchu arruinó el easter egg. Íbamos bien, pero cambió el arma. Pero es que Luna va a matar al zombie que tenía Luna. Franchu, si no, sale. Eres muy bobo, eh. Muy bobo. Que lo sepas. A ver, en mi defensa. María, hey, te escuchó desde Honduras. Saludos a Ever. Un saludo para Ever. Gracias por el apoyo, María. Ay, ya perdí mi olquillo, además. Gracias, María. Gracias por las donaciones. ¿Por qué me baneaste? Yo no te baneé, Pedro. Yo no te baneé. Gaming, dile a Franchu que se salga de la partida. Me estresa su voz. El vato. El vato, men. Qué feo, ¿no? Sí, me sentí mal. Yo lo maté. Fui yo. A ver, yo lo maté, pero es culpa de Franchu. ¿Cuándo va a salir Speedcola, pues? Yo ya lo he visto. Muchachos, tengo terror. Tengo pánico. Doctora Gray. Bueno, Franchu, buena. Pero tiene que, o sea... Si ya no sale la arma, me la pongo con el mod menu y ya. Chica, su madre en América. No, se sale, se sale, se sale. Me la podría poner, ¿eh? No, no, no. Porque, a ver, técnicamente el mapa nos robó, así que no sería injusticia, ¿no? No sería injusticia. Técnicamente no lo robó, yo la cambié. No, pero es que digo la gratis porque a ti te salió en la caja, ¿no? ¿O no te salió en la caja, Franchu? No, mentira. Lo que es que no se pregunten, ¿no? Juan Gabriel. Hey, te escucho desde Honduras. Saluda a Ever. Aprovechen, aprovechen, aprovechen. Tire bengala, dale, aprovechen. Vamos. Gracias, saludas a Honduras, ¿eh? Tire bengala, dice. No, no me salió, no me salió. Scheisse. Scheisse. That is not so good. No sale, pa. ¿Qué hacemos? Papelón. Terrible. Todo bien, de Cholo. Disparale a Franchu, si te cae mal. Me salió, Gaming, ya me salió. ¿Ah, te salió? Qué rabia. Tomala. ¡Miren la Mardot! Tomala. Una disculpa, Gaming. No. ¿La mejoro, Gaming, o...? Sí, sí, mejorala, Erbeck. Mejorala, porfa, igual te sobra el partner, no sea malo. Dame, disculpes. Dale, dale, dale. No me va a disculpar. Está activado ahorita el packapunch. Ah, me llevaste, gracias. Se va sin mí. Qué bueno, qué bueno. Me alegra. No tiene para pagarlo el bobo ese, no tiene. Qué bueno. Qué buena. Dale, Erbeck. Bueno, chicos, ahora les comento lo que procede a hacer. Bueno, Erbeck, le vas a tener que pegar a tu arma un montículo y yo la voy a acabar con la pala de oro. ¿Ok? Nos tiene que dar una pieza. ¿Paso, paso? ¿Paso, paso? No, cualquier montículo sí, pero no sé si tenemos. Yo creo que no hay, ¿verdad? ¿Qué pasa de Rwanda? Pues otro estaba chicano y no. Bueno, entonces pasemos para que salga un montículo, chavales. Bueno. Sí. A ver. Creo que no hay, ¿no? Epa, pero Francisco, ¿tú tenías la Mar 2 o no? Sí, sí, sí. La anterior corteada, ¿no? ¿Y también te viste la Blonder o eso si era fake? No, es cuando yo leí Blonder era Wanderlust. Ah, ya, ya, ya. A get now, a get now. No, la Blonder no sabe por sí, ¿no? ¿Cuál es tu arma de God Zombie favorita? Sí, aquí hay un montículo, ¿eh? Oye, Herbis, ¿dónde, dónde? En doble, está, pero en el medio. ¿Se murió? ¡Oh, la madre! ¿Se murió? ¡Wiii! Yo en el inicio, vean esa caída, ¿qué pedo? ¡Ey! ¡Hala! 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 Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Wow! Ahí me rompió el escudo. ¡Wow! ¡Dios mío! ¿Tú me dices así? ¿Tú me dices así? ¿Ah, dónde, Herbis? ¿Dónde era? ¿Perdón? ¿Perdón? En el, aquí en doble, en doble tiro. Ah, ya, ok. Ajá. Entonces, pégale con tu arma, men, al montículo. Voy, voy, voy. Ahí está. Y ya, ahí está, ¿ves? Inicié el pisado en la caja. Listo. Podría quitar. ¡Qué maravilla! ¡No! ¡Qué maravilla! ¡Qué chuleta! Ok, ya hicimos ese paso, carnales. Ahora les voy a contar lo que toca, ¿no? Bueno, básicamente... ¡Hala! Bueno, a partir de ahora... Mi equipo les va a hablar acerca de la contaminación y está compuesto por Franshu. No, a ver, es que ahora salió un interruptor por el mapa, pero este interruptor no te marca que lo recoja. Entonces, bueno, vista de halcón. Pero, ¿cómo está? O sea, es como un switche, pues. Un switch. ¿O sea que está nada más ahí tirado en el piso ya? Pero está chiquito, sí. A ver, déjame ver. ¿Como de Minecraft? No, como el poder de aquí, igual, ¿no? Ah, ok. Como el de Minecraft, dice. A ver... A ver, una ubicación que me tocó fue aquí. Se me apagó el mapa. ¡Ah, aquí está! ¡Aquí está, de hecho! Ve, para que lo vean de una vez. Aquí está. ¡Qué suerte! De la arma especial. Ah, GamingHate. ¡Uy! Aquí está, mira. Es este, ¿ve? Pero no dice que la escuadraba, entonces... Ah, ya está. Listo. Perfecto. Lo vi, lo vi, lo vi. Bueno, vámonos para la zona... Ay, vamos para el Zeppelin. Adiós. No, no, se apagó la gasolina. Saquen la gasolina. No, pero José Benítez, ya si yo compartiese por Twitter el del mapa este de Va Evicti. Ya yo lo vi, pa, por favor. Es más, les confirmo otra exclusiva. ¿Qué? En el concurso del Papu Noa, que de los creadores de custom... Bueno, el que hace los de Cinco Noches con Alfredo, está haciendo uno de Avengers. ¡Túmala! Se viene mapa de Avengers para Black Ops 3. Exclusiva. ¡Burudau! ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? Ah, bueno, mamala, Ervik, mamala. Hater de todo, Ervik. ¿Eh? ¿Quién va a poner la gasolina? Hola, hola, gasolina. ¿Hola? ¿No ya gastamos la de la ronda? Mira, te voy a decir una cosa. Esto de la gasolina me da ganas de cortarme la pichula, eh. ¿No gastamos ya de la ronda? Ah, no sé, no lo sé, la verdad. Me matan otra vez, no, no, no. No, por favor, no. ¡No! Se lo chigan, se lo chigan. ¡Yo no les soy yo! ¡Te quiero yo, Mari! Vamos. ¿Qué salió? No. ¿A quién se iban a tronar? Al Frenchman. ¡Francilla! ¿Qué? ¿Qué quieres, Ervik? ¿Es necesario el arma especial ya o no? Ervik, no te la vas a cambiar, ¿ok? Ah, manito. Está horrible esa cosa. ¿Cómo la vas a cambiar? Ah, de verdad, ustedes son los peores, de verdad. Los odio. Hay que pasar de ronda. Ok, dale. ¡Wey, estos vatos les dan la mejor arma al juego y la cambian! ¡Qué bobo, ya! ¡Es horrible! ¡Es horrible, es horrible! No la saben usar, los manquitos estos. Es como la Jett. No la saben usar, men. No la saben usar, men. O sea, literal, solo disparen y cambian de arma y disparan y ya. ¡Te juro por última vez! Ya cayó Speed. ¡No! Yo también lo estoy buscando. Yo también lo quiero. Que ser tan pesadilla, Dios. Dale, dale, dale. Ya, ahora sí, la gasolina, dale. Toda la partida ya preguntando en Pit Call, ¿eh? La gasolina. ¡Tiri, tiri, tiri, la gasolina! ¡Aquí que la agarre! ¡Todo sale! La estamos buscando, manquitos. Ya, ya, dale, ponla. Ya, ya, la pase, ya, la pase. ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Vamos! ¿Hay Panzer? ¡Hay Panzer! Dale, dale. No importa, no importa. Ok, ok, ok. Ajá. Entonces ve, ahora lo que hay que hacer, carnal, es aquí pones la palanca, la bajas y viene el Panzer. Quita. A ver. Ah, y aquí en el cuarto secreto que abrimos también hay que poner la otra palanca. Chécate. Perfecto. Déjenme al Panzer, yo lo marco. Ahora. Una vez que hacemos eso, déjenme ver la guía. Está ahí caminando. A ver, otro manquito, es el segundo. Ahí está el control. ¡Ah! ¡Tiren mono, tienen mono! ¡Tiren mono, boludo! ¡Tiren mono, tienen mono, tienen mono! ¡Tiren mono! ¡Tiren mono! A ver, muchachos, necesito que alguien me proteja. Gracias, game. Porque tengo que hacer un paso bien difícil. Todo es difícil para el gaming en este mapa. Muy difícil este paso. Dale, game. No, pero es que no puedo porque tengo que pegarle unas lucecitas que están aquí, pero ¿cómo hago con los zombies, no? Ah, manquita. Eh, pero yo no veo que se activen, eh. Uy. Me aproveche, game. ¿Qué pasó? Aproveche, game. ¡Ah, no! Falló algo. ¿Quién me dice que falta? ¿Quién me dice que falta? La gasolina. Aquí, miren. Aquí se ponen los dos fusibles. Claro. Entonces, cuando ponen los dos fusibles ahí, ya no baja. Ya la palanca no se sube sola. Perfecto. Cuiden, zombie, por favor. Gavito. Necesito concentrazado. Hay bastante zombies todavía. Sí, sí, hay bastante. Yo doy poquitos. Perfecto. Yo doy poquitos. Ve, ahora sí está la chispita ahí, ¿ya vieron? Entonces esto hay que pegarle en un tiempo corto. Game is alone de solo, Eric. Sí. Ah, la metronó, eh. Mira, no. Dale, game. Y tira un mono. Eric, no me presiones. Estoy lanzando, estoy lanzando, estoy lanzando esto. El mono se fue por el mapa. Pero traten de no lanzar el mono donde yo estoy, ¿ok? O sea, intenten que no me encierre mientras... O sea, digo, ¿no? Por si... Por si acaso. Es el p***o que tira bengalas. ¿Qué tiene contra las bengalas, wey? Que va el mono, se vuelve la bengala y nada más se quedan ahí quemados. Ya se acabó las bengalas. Ay, cuidado. ¡Estoy en rojo! Loco, ya va, es que no, no, espera, no. No puedo hacerlo así. No puedo, no puedo. Ya va. Esperen. No puedo, me sofoca esto. ¿Qué tal, Luis? Estamos a inicio de rondas. Deje de estar llorando. Ok. Pero dejen uno porque si no me voy a cabrear. Están advertidos. De hecho, este paso no lo podríamos hacer en cooperativo. De dos personas, claro. Claro. ¿Por qué no lo hacemos de dos, wey? Pero hay que ser. Pero hay que ser. O sea, mira, mira. Aquí tenemos ocho luces, ¿no? Cuatro y cuatro de cada lado. Entonces hay que pegarle y se va cambiando el lugar, pues. Hasta que le peguemos a las ocho. Pero siempre es el mismo orden. O sea, podríamos prueba y error y ya. Por ejemplo. Ajá, le pegaste a ese, Ervik. Aquí es la segunda, ¿eh? Ahí está, le pegué a la segunda. Aquí está la tercera. De tu lado, Ervik. Aquí está la otra, ya le di. Le pegué ya a la otra. Ahí va. Le pegué a la otra. Ajá, otra de tu lado también. Ya. No, creo que ahí se repitió. Aquí hay otra, aquí hay otra. Le di, le di, le di. No, es que nos tardamos mucho, se repitió ahí. ¿Quién tiene convertido? ¿Dónde está? Se regresó de al primero. Bien, mini, estoy ahí. Ajá, dale. Ya le di. A que los zombies nefastos están. Ay, esos zombies no me dejan. Me van a matar los zombies, espera, espera, espera. Ya, ya, ahora sí, ahora sí. Estamos, Ervik, tú y yo nada más. Dale, dale. Ok, dale, perfecto. Ahí le di, ahí le di. Recargando. Ya, otra vez, dale. Ya, ahora sí estoy listo, Ervik. Estaba nervioso. Se reinicia, se reinicia, se reinicia. Ahí está, ya le di. Ya le di. No salió nada, no salió nada. Ya le di, ya le di. Se reinicio me parece, eh. Perdón. Dale, 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 dale. Ya le di. Aquí no hay nada, eh. Aquí no hay nada. No, dale otra vez, no me está contando la mara que esto. Ya le di, ya le di. Ya. No hay nada, no hay nada. Ya le di. Ya. Ya le di. Ya. Ya le di. Ahí está, ahí está, ahí está. Listo. Parece que sí, eh. Ok. Ok. Vamos. Una vez que las ocho luces están listas, sal del Zeppelin. Ah, ok. Perfecto. Ya, perfecto. Sal del Zeppelin. Oye, pero si le hicimos a Ervik seguro. Pues escuché el Zeppelin. Si algo sonó, eh. Y salió a por... Ok, ok, ok. Ok, papu. Ok, papu. Si no, culpamos a Jabito. Que nos dijo también que sí. Que se supone que se deberían caer unas cajas ahorita. Tengo una mala noticia. Perdimos este perk. ¿Qué cosa? Ah, pero no. Lo puedes volver a activar en la siguiente ronda, creo, eh. Que se puede volver a activar. No hay pedo, güey. Reguna. Porque se necesito espinol. Porque no lo pudiste. A ver, esperen. Yo te voy a dejar un zombie aquí. No lo maten todavía, porfa. Porque es que tengo que revisar esto. Vale, ya, ya, ya. Chicos, eh... Quiero llorar. ¿Qué hiciste, gaming? Quiero llorar. ¿Qué hiciste, gaming? No, porque se supone que una vez que le pegamos ya las luces, caen unas cajas. Pero yo no vi que cayeran cajas ahorita. ¿Sería pasando la ronda? Puede ser. ¿Untas cajas? Puede ser. Ahí, gente. Estoy aquí. Es que se supone que son estas, ¿no? Y deberían caer. Oh, my God. You guys. You guys. Bueno, de todas maneras, ahorita probamos algo. Porque si funcionó el paso, deberían caer entonces unos fusibles ahora por el mapa. Vaya, eso sí está fácil. Espero voy a errores ya. Aquí el perk, ¿eh? El perk. Ok. Voy, 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 voy. ¡Kai! Uy. A ver, Hermika, aguántame, ¿eh? Aguántame. Dale, dale, dale. Aguántame, tío. Hay pocos zombies, ¿no? No, no llega nada de zombies. Debo tenerlos todos yo, seguro. Widows, mate. Widows, man, mate. ¿Qué pedo? Si, no, ya está listo eso. Ay, bueno, para que no me dé ansiedad, vámonos de aquí ya. Donde se activa el botoncito del panel oscuro. Es que hay que activar otra cosa, pa. ¿O qué cosa, Jason? Ya está la boss fight. Ya, ya está. O sea, no hay esta partida, pero ya se puede ir. Es que no me acuerdo qué interruptor hay que presionar ahora, man. Joder. ¿Qué dice la guía? Es que la guía dice que caen unas cajas, pero yo no vi que cayeran las cajas. Yo menos. Y yo sí las vi en la partida que hice solo. ¿Sabes dónde llegó? No, hasta en la batalla. ¿What? Pero no la hice. No la hice porque estaba como en el video. Ah, no, el video, no, no. No, el video no se sabía, man. Ah, con razón, yo what. El video no se sabía todavía. Jimmy, mira, Reinaldo, te querías sabotear. ¿Por qué? ¿Qué hizo Reinaldo? ¿Qué carajo? El sinvergüenza pone, qué risa. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Reinaldo? Rocha, Omar. Dile a Mirruca que se calle. Hola, qué feo. Qué feo. Alguien duerme hoy en el sofá. Omar. Chicos, nos falta un paso. ¿Ok? ¿Por qué falta un paso? ¿Por qué? ¿Qué hiciste, Gaming? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Nos regresamos allá arriba, Gaming, por si salen de nuevo las luces. Aguanta, aguanta. El Consomber no sirve un tutorial de esos de antaño. Dile a Mirruca que se calle lágrimas de felicidad. Que se calle, Isa. ¿Será que me saltó un paso? O no hicieron bien en el pasado. Pero es que ya no deja repetirlo. Ehhh... Ese es el problema. Tengo miedo. ¿Cuántas veces lo intentaron? Muchas. Lo intentaron muchas y ya no deja más. Aguanta. A ver, a ver. Si yo... Mmm... La gasolina no se puede poner ahorita, ¿no? Sí, ya se puede. Sí se puede. Sí. Vale, sí, sí. ¿La pongo? Sí, porfa. Dale, dale, dale. Sí. Hasta allá. ¡Sipis! Ey, ya. Gracias, Ervik. Nada, nada. Fui shop shop. Dale, Gaming. Dale, dale. Estamos esperando aquí. Tomatela, toma... No, ahorita. ¿Bugeamos el easter egg? ¿Tú crees? Puede ser, eh. No será nada raro, ¿no? Gaming. No, ya va, ya voy, ya voy. Perdón. Ya voy, chaval. Ervik. Y el interruptor que te da las tarjetas, ¿ese no le tenías que dar? No, pero sí le di, ¿no? Sí le di, pa. ¿Y si eran dos? Sí, eran tres. O sea, ya los dos interruptores le di. What happened? No, no, no. Ese no lo bajé, no lo bajé, no lo bajé. ¿Qué pasó, Javita? Es que estas cajas... Estas cajas deberían haber caído, pero no cayeron. ¿Por qué madres no cayeron? ¿Por qué la escotilla? No, no, no. Yo lo hice. Ah, ok. Por un momento pensé que French había tenido un gran momento de sabiduría. Pero al final era solo un espejismo. Al final no era nada para emocionarse, doctora Grey. Bueno. Voy a probar otra cosita aquí, a ver. Si nos vamos otra vez todos. ¿A dónde? Al inicio, no es que las cajas caen en el mapa. Sí, pero estas cajas, French, de aquí son las que tienen que caer, men. Estas de aquí, ve. No tiene que dispararles, dispararles. Tal vez caiga. Es que yo no le... Bueno, dispararles, pero yo no le disparé. Aquí ya no decía dispararles las cajas. No. Ay, ay, ay. ¿Cómo? Come on, man. Estoy molesto, estoy molesto. Estoy triste. Derrotado. O sea, pero se hizo con el mod menu. Sí, pero ahorita le dimos a Herbig y yo y sonó, no, no. Se escuchó el sonido. De confirmación. Algo se nos hiciste. Entonces, ¿qué falta, pues? El botón del paso después de disparar las válvulas, ¿no? Se buggeó, creo, eh. Marico, creo que se buggeó, eh. Me quiero cortar la pichula. ¿Por? Sí, es que creo que sí se buggeó. No hables tan seguro. Sí, pues ya debería caer. Oh, espérame. No, no, sí, sí, sí. Ay, 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 o sea, no, 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 esto no puede ser real. Dime, dime que esto no es real, dímelo. Dime que esto no es real, por favor, eh. No puede ser. Fíjense, se aparecieron los viales. Es que busqué. Busqué en todas las ubicaciones Reinaldo y no aparecieron. No manches. Ay, no manches. No puedo volar con el modman y agarrar el fusible. No creo. Es que deberían. Deberían haber caído, pa. Lo mejor que puedes hacer es ir a la guía varios pasos atrás. Sí, no, es que eso hice, eso hice, bubu. No, man, no dejaría llegar a ese. Digo. O sea, tiene que ser lo que va después de este. A ver. Digo. Estoy, estoy herido, estoy dolido. Ah, ¿qué tal? Sí, pasamos de Rondecae. A ver. ¿Tú sabes qué puede ser? Que nunca nos dio el arma del eléctrico. ¿Será eso? No, no, a mí me la dio, a mí me la dio. Ah, Fati, ¿Fati qué te la dio, hijo de pute? Sí. Pinocchio. No sé, la verdad. O sea, hicimos todo bien, pero no. A ver, pasemos de Rondecae y si no cae en GG. Joder. Joder. Es tu culpa, French. Sí. Yo qué. Yo jugué el arma especial. A ver, Sparking, shoot the light. ¿Qué dice? Si yo tengo el arma, manquito. Sí, pero Gany cambió el arma final. Ah, then shoot the next one and so on. If you fail, an article will play and the lights will spark in the same order. Once all the lies are done, go to the exit of the Zeppelin, a crater blue block. Sí, es que cuando te bajas del Zeppelin, ahí deberían haber caído, man. A ver, y si vamos todos para el Zeppelin, a ver si eso. Pues hay que esperar a la gasolina. Porque de hecho tendría sentido, ¿no? Tendría sentido que tenemos que estar todos. Bajar todos a la vez. Tendría sentido. O sea, todos vamos al Zeppelin. Ya pasamos de ronda, ¿no? Dale. Vamos todos al Zeppelin. Todos. Sí, pero a la gasolina, a la gasolina. Mira la Raygon, qué rando. Ya la encontré. Sí, ya. Dale, dale, dale. Vamos, chicos. Vamos, chicos. ¿Listo? Dale, vengan todos. Todos, todos, todos. Dale, yo ya estoy en el Zeppelin igual. Ok. Falta esto, French. Ya. Ya estamos los cuatro aquí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y ahora? No, nada. Pues nada, nos tiramos, ¿no? Todos a la vez. Todos a la vez, será. Uy. Joder. Todos quédense aquí arriba. Joder, tío. Me quedé sin munición de nada. Me quedé sin munición de nada. No, no, no. Tienes vengalas, bobo. No, 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 no. Tengo monos. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo. Dale, vámonos, pues. Vámonos, pues. Vámonos, pues. Vámonos, pues. Aquí arriba, aquí arriba. Va a enterar, French. Dale, pues. Vámonos, vamos. Una, dos, tres, ya. Dicen mucho, también. No, no sirvió, eh. Pues. No doy nada. A ver, ¿quién lo dice? Te odio, te odio, Frencho, te odio. Culpa de Frencho. Todo fue culpa de Frencho cuando cambió el arma especial, ¿sí o no? A ver, teorías. Bobo. Bobo. ¿Teorías? ¿Mapel? Speed, speed. Por fin es speed. ¿Dónde está, dónde está? Eh. Saludos. Después del escudo, después del escudo. Ahí vi, ahí vi, ahí vi. Ah. No, quick. Buena, Frencho. ¿Y las luces no regresan, pa? No, tampoco. No lo fijamos. Ah, perfecto. Tampoco, eh. Quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar, quiero llorar. A ver, hagamos eso, sí, 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 ¿alguien puede venir al Zeppelin rápido antes de que se apague? Ah, güey, 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 ahí vi. Si, ¿no es que se apagó ya? Sí, exacto. ¿No se puede? ¿No se puede? Dale, dale. Entonces vamos a hacerlo de las palancas, por si acaso, ¿no? Por si las moscas. Ven, Erbeek, ven para acá. Aquí en el cuarto donde agarramos la cosa esta. Voy, güey. Aquí hay una palanca, ¿no? Sí, sí. La voy a bajar. Y cuando yo te diga, la activas, ¿ok? Sí, sí. Solo cuadrado ella. O sea, F ella. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Ahí está. Ya le bajé. Se quedó bajo, ¿eh? Bueno, ya se subió. Se acaba de subir el nuevo. Tardó, tardó. No, no, no deja, ¿eh? Quiero llorar. ¿Y no tiene que estar las dos para algún lado? No, las dos se supone que se suben. Voy a probar, ching su madre la América ya. Pero es que no se suben las dos. Las dos quedaron arriba. Sí, las dos quedaron arriba, French. Aquí están los fusibles, ¿eh? Pero imagínate, no le puedo pegar desde ahí. O sea, ahí están los fusibles, men. Pero... No le puedo dar. ¿Dónde? A ver, es que hay idea, a ver. ¿Dónde? Se va a decepcionar. ¿Qué? Mire, está allá arriba. Está allá arriba metido. ¿Qué pasó? ¿Qué se murió? Me morí, me morí. Pero es que... Valió, men. Ah, no, cuenta. Chicos, las palan... O sea, los fusibles están ahí, los tres, men. Y hay que darle escuadrado. A ver, ¿alguien puede usar el non-clip? Sí, ¿qué le doy yo? Dale tú, Ervik. O sea, pero no... Pero ponte God Mode primero, mejor. Sí, sí. Ah, ya te estoy viendo. Estoy expecteando a alguien. ¿Quién será? ¿El de la Chain Alley? ¿Quién es? No, yo tengo el arma especial. A ver. Ok, Ervik. No, Ervik, te veo a ti, te veo a ti. No, ahí no, Ervik, ahí no. Baja, baja, baja. En Basic Scripts, dale God Mode, actívalo y el no-clip. Actívalo. Ok, con... Bueno, no sé con qué botón será para ti. Vuela, ahí donde están las cajas. Vuela donde están las cajas, porfa. ¿Y cómo me voy? Ahí, ahí, ahí. Ok, ¿dónde están las cajas? Ahí arriba, sí, 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 ahí. Dale cuadrado en esos fusibles, a ver si te deja o no. Que no me deja... No, tiene que ser cuadrado, eh. Ay, Dios. Me caí. Ahí morí. Me gusta tu contenido, sigue así, éxitos, tijeras, saludos desde Honduras, Honduras. Muchas gracias, Fang y mi channel. No, no, déjame, se buggeó, eh. Ay, se buggeó, se buggeó, se buggeó. No cayó la... No cayeron las cajas. ¿Y ahora qué hacemos? Mardito, Franshu. No, perdón. ¿Y yo qué? No, ok, ok. Chicos, confirmemos que se buggeó nada más, sí, ¿verdad? Ya no podemos hacer nada. Sí, sí. Porque, por ejemplo, la cosa esa no deja, ¿no? El... El... Para llamar. Es que ya hicimos todo. Creo yo fue por el... Mod Men 1. Ah, no, pero dices que tú ya lo decías que antes, ¿verdad? Sí. No, no, tú crees que por los raps, no. Sí. No, no, pero en general... Pero confirm... No, pero Franshu, lo que sí, no, no, eso obviamente no tiene nada que ver Franshu. Pero, o sea, dices que te dio el arma del zombie eléctrico, ¿verdad? Sí, eso sí. Sí. Ah, ok, entonces, no, es que no nos faltó nada, pues. Eso es lo que estoy viendo, no nos faltó nada. ¿Qué pedo? Todo lo hicimos. Sí, sí. O sea, hicimos las tarjetas. ¿Será que si...? Bueno, no sé si no tenías que haberlo hecho de dos personas esa parte de la luz, tal vez. No, quizás tenemos que estar todos en ese paso para que cuando salgamos caigan las cajas, ¿será? Sí, cierto, puede que... ¿Será, no? Esto para que no se buguee, dices, ¿no? Es que, ajá, porque está todo, hicimos todo, men. O sea, todo como dice la guía y como yo lo hice antes del directo. Porque es que, ve, se supone que... Ajá, tres viales deberían estar dispersos por el mapa, pero es que los viales ya vimos que están ahí. No cayeron nunca los marditos. Eh, están buggeados, o sea... Sí, ajá, están buggeados. Entonces, ¿qué hacemos, chatra? Iniciamos una vez más. Tú puedes, Francho, no vas a salir. A ver, ¿está Reinaldo? Sí, sí está. O sea, si Reinaldo no juega... Eh, ni idea, ¿no? No... Airbik tiene que salir. Eh, no... Bueno, sí, voy a hacer varias cosas. ¿Cenar? Francho, no te puedes ir. Ahora. No te puedes ir entonces, Francho. A ver, si se va Airbik, me quedo yo. Y entra Airbik. Y viene Reinaldo, me voy yo. Bueno, si Airbik se va, entonces Reinaldo entras. ¿Y tú, Gabito, te quedas o no? Sí, 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 sí. Viste, Gabito, qué crack. Besito para, Gabito. Son las dos de la mañana en Argentina. Claro. Pues ya, esa no voy a salir. Sí, vamos, vamos, dale otra vez, boludo. Dale, Reinaldo, prende la PC, boludo. La reconcha de la lora. Ya son las 10 y 50. ¿Y qué voy a cenar yo, pues? ¡Hala! ¿Y yo qué voy a cenar, corazón? ¿Por qué se pasó? ¿Por qué se pasó tan rápido el... Nos vemos, Airbik, te odio. Cuídate, Airbik, cuídate, Airbik. Ah, Fan Gaming Channel, perdón. Es que era el momento ese de llorar, perdón. No vi tu donación, bro. Que hay, amigo, me gustó tu contenido. Sigues así, éxito. Saludos desde Honduras. Perdón, Fan Gaming Channel. Gracias, bro. Muchas gracias por el apoyo. Disculpame si... Se me fue, se me fue. Perdón. Gracias, bro. Gracias. Dale, boludo. Terminada partida. Dale, che. Dale. Dale. Loco, a ver. Estoy cabreado, la neta. Estoy cabreado de que se buggeé de esa manera, ¿no? Porque tanto... A ver, ya sé, ya sé una cosa que me equivoqué igual, ¿eh? Puede ser que yo lo haya buggeado. ¿Por qué? Ya les explico. Cuando yo lo hice, yo puse los fusibles antes. En este caso, bajé las palancas primero. Entonces era eso. Y las palancas se volvieron a subir. Entonces ahora pongamos los fusibles primero y después bajamos las palancas. Ni yo me entero de lo que estoy hablando. Dale. No. No, ok. Solo para checar. Dale, amigo. Reinaldo. Reinaldo, ¿te vas a unir o te vas a tener que arrastrar? Reinaldo. Te voy a tener que traer arrastrado. Rodrigo, si soy hétero, no quiero contigo, vato. Reinaldo. No quiero contigo, Rodrigo. Ya te dije que Rodrigo no puedes ligar de esa manera. Es que Rodrigo llega al bar y le pregunta a los hombres que si son hétero y si le dice que son gays, que se los liga, Rodrigo, por favor, eh. Ya te comenté que es incómodo eso. Bienvenido, Reinaldo. ¿Viste la partida, Reinaldo? ¿Sabes moverte por el mapa? Más o menos. Ok. Ahora, hay que decir una cosa. El Herbie fue el que hizo lo de los raps, eh. Trágame tierra. Trágame tierra. Ah, Reinaldo. Tenemos modmenu como viste. Espero que lo sepas usar. Espero que te sepas mover. Veré que puedo hacer. Dale, dale. No, no, no. Veré no. Con Tokio. Con Tokio, pa. Gracias, Carita Feliz. Gracias, Luis. Bueno, chicos, ni modo. La noche es joven, ¿no? ¿O tienen algo que hacer? No, creo, ¿no? Invierno. Qué triste igual, ¿no? Que no tenemos nada que hacer un viernes. Qué triste, ¿no? Y saquen fiesta, pa. Verde. Saquen fiesta, Dios. Ya, ya, listo. Estamos. Únanse, amigos. Y esa voz tan hermosa. ¿Qué pasa? Hola. Hola. ¿Qué tal, Francho? Hola, chicos. Los extrañé. Hola, cariñosas. ¿Eh? ¿Cómo? Dale. Muchachos, estoy cabreado, ¿eh? Vamos. Pero eso me va a motivar. No, pero creo que fui yo, Francho. Ahorita lo admití. Puede ser que yo lo haya buggeado. También puede ser yo. Sí. Las luces, por cierto, el paso ese de las luces que hice con Erving es con arma mejorada, ¿ok? Pero lo que creo que yo me equivoqué fue en que yo bajé las palancas y no había puesto lo fusible. Y eso no lo hice yo cuando le di en solo. Entonces, ¿será que por eso se apendejó el juego? Eh, Rinaldo, ¿me avisa cuando estés en el juego? No te veo. Yo me salí a la mitad también cuando se estaba haciendo el paso. Yo me salí de ese áfrica. Ok, ok. Puedo ser también. Ahí está. No sé. Hay que echarle ganas a la chamba. Ya ves. ¿Cómo me puedo unir a tu partida? No, 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 papu. No, no te puedes. Estamos llenos. Estamos llenos, brody. Estamos llenos. ¿Qué dices? ¿Qué dices, bro? Dale, dale. Métete, Rinaldo, que te reviento. Ah, pero se te va a descargar el modmenu, ¿eh? Ah, verdad. Ah, se escala rápido. Pero no empieza nada eso. Vamos. Vamos, Gaming, échale ganas. Gracias, Gaming. Ya no jugué Zelda. Qué bueno. Me alegra. Yo tampoco, por tu culpa. Yo tampoco. Por tu culpa. Vamos, chicos. Vamos. Vamos. Ya, ahora sí. Avisa cuando se te descargue, Valedor. Ya está. Ya se me descargó. Gaming, ya sé lo que pasó. Lo que pasa es que... Y se cortó el mensaje. Rayos, Adrián. Rayos. ¿Qué ibas a decir, Adrián? ¿Qué ibas a decir, papu? Completa, completa. 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 ¿Puedo plantear un problema? Ajá. A ver, planteo. Erbic fue el que hizo el paso del rap. Sí, ya lo dije ahorita. Salud. Pero eso no es un problema. Yo soy chingón. Yo también lo he hecho. Solo que me va a tomar como 20 veces. Dale. Mi primo embarazó a tres... Mañana vas a ver la final de la Champions. No creo, porque a las 2 y media voy al cine. Entonces no creo que de todas maneras pudiera. Es que no la quiero ver, man. No me genera nada. A primer tiempo. No me genera nada de esos dos equipos anti-fútbol. Ay, me crees que si mañana Guardiola gana la Champions, será nombrado al mejor técnico de la historia. A ver, chicos. Yo creo que hay que decirlo. Yo no me dejo cegar por los colores. Yo creo que Guardiola es el mejor técnico del mundo. Yo creo. O sea, está claro. ¿Y de la historia? Es que no sé si de la historia, man. Carleto. No sé si de la historia, pero... Carleto, no puede decir que Mourinho. No, es que Mou está muy quemado. Ay, ay, ay. ¿A usted les va mal? Ah, no, ya, ya. No, ya, ya. Eran los aviones. Vamos. Y, miren, es cierto que tú te llamas Heterogaming. Rodrigo, ya, que vienes muy sexualizado, ¿no? Pero muy sexualizado vienes, Rodrigo. ¿Qué pasa? Ah, porque estamos en el mes del orgullo, pero aún así, ¿no? Cálmate un poco, Rodrigo, por favor. Por favor. Es verdad. Eso está muy intenso, ¿no? Está muy intenso el Rodrigo, papu. Fúnenlo, chicos. Fúnenlo. Díganle cosas. Díganle cositas. Johan Cruyff, ¿él ves ese mejor guardar IDT? No sé. No sé. No sé, yo, eh. No sé. A ver, tú eres un genio, pero yo creo que guardiola mejoró lo que planteó Johan Cruyff. Sí. ¿Qué opina, Gabito? Sé que sabe tanto, ¿no? Háblete boca. Gabito puro boca ya. Carlitos Bianchi. Puro boca. Bueno. Eh, Carlitos Bianchi, ¿verdad, eh? No, es un crack, eh. El Gabito. Es un crack Bianchi. Claro, es que él ganó. ¿Cuántas libertadores ganó él? ¿Tres? ¿O cuántas? Y campeón del mundo, eh. Y ganó dos intercontinentales también. Los cuatro tienen que dispararle a las luces. No, pero no creo que sea eso, Eric. Eso sí no, porque el sonido de confirmación se escuchó. Eso sí no, creo, man. ¿No es fácil lo de la arma mejorada? O sea. Hay muchas teorías, ¿no? Pero habrá que probar. En eso podemos comprobar cosas, ¿no? Para eso estamos repitiendo. Para que ustedes puedan hacerlo fácil. De nada, eh. De nada. De nada. De nada. De nada. Estoy grabando para un... Lo voy a grabar en un corto de tutorial. No. Estoy mirando un juego en un corto, ¿sabes? En un corto todo este inter-ex, ¿no? No mames. No mames. No falta pelea final. No, 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 no. No mames. Terrible. Terrible. Pero en YouTube todavía los cortos no han subido de tiempo. No. No, ya, automáticamente no sería corto. Sí, Bajabi, yo creo que es eso. Pero fue en nueve minutos. Eso que dice Bajabi es lo que yo pensaba. De que me imagino que tenemos que estar todos en el Zeppelin y ya, ¿no? Sí. Para que no vean... Claro, para que no vean cómo caen las cajas, ¿no? Eso es como, por ejemplo, en Navidad, para que no vean cómo Santa Claus pone los regalos en el árbol. Claro. Que te decían que te tienes que ir a dormir. Claro. Son los papás. Ey, ¿está cerrado o no? Sí, no hay billet para abrir. Abran, porfa. No faltan puntos. Yo tampoco. No faltan puntos. Gracias. Qué amable. Qué amable el que abrió. Qué amable. Gracias. Vamos a un bar de... De dónde? No, Jaro, yo no frecuento esos bares, ¿eh? No, no, no. ¿Qué? No, no. Ey, rebate. No, nada que ver, ¿eh? A mí no me... Ey, ve, ve. Bueno, ¿no? Para ser el primer perk. Lateral Gaming cabezo mejor. Bien, bien, bien. ¿Dónde está la caja? Te quiero. Te quiero a Reinaldo por ayudarnos, ¿eh? Y te odio, Franchu. Por no ayudarnos. Pero... Franchu se quedó por compromiso nada más, ¿eh? No tenía ninguna fiesta. Era mentira. Ya ves. A ver. Nos engañó. Me quedé... Rechacé y me quedé... Yo creo que acto más amor. Uy, a mí la verdad... Ojalá no tiene muchas ganas. A ustedes no les pasaba que cuando le decían para salir estaban rogando de que ojalá que me digan que se cancela. Ojalá. Ojalá, me había pasado. Depende del plan. Cuando yo sé que es un plan... Que te obligan, ¿no? Cuando te empiezan a obligar ya... Ay, qué pereza, me. Qué pereza. Una cosa improvisada. Ah, también. Se hace frío. Los típicos plan de que se dice, ok, ya no voy a ir. Y a última hora dice que sí. Ah, sí, sí, sí. Exacto. Siempre salen mal. Es verdad. Ey, me quitaron la pala. Si me la quitaron me voy a envergar, ¿eh? Mi idea no está, ¿no? Ah, no, porque abrimos por el otro lado. Claro. Claro. Es verdad. ¿Qué pasó con Toxic? Toxic es raro. Toxic viene y va. Toxic viene y va. Me juega mal para 11 horas. Sí, se quedó dormido, ¿será, no? No, ya era como si nada de... Cuando ya estemos en la pelea final, ahí viene Toxic. Ahí llega. Ya lo que el bot de 5, ¿no? Ahí viene Pony, me Pony. Ahí destruyó el Pony. Vamos. Ya abrí todo el mapa yo de nada, ¿eh? De nada. De nada. De 80 puntos de abrir puertas, Gaming. De nada. ¿De qué habla? ¿De qué habla? De abrir todo el mapa. Ah, ya me había olvidado de Toxic. Uy. Toxic estuvo ayer. En el chat. En el chat estaba Tossi. ¿Aún recuerdas a Liu? Era uno de tus moderadores. ¿Liu? ¿Liu Kang o qué? ¿Liu Kang? ¿Se va a comprar el nuevo Mortal Kombat, Gaming? No, no, no. Muy caro. Juegos de pelea no se paga 60 dólares. No, no. Cuando escogaste era 20. Pagó 20 por un emulador. Calle ese, bobo. Calle ese. Ese juego no te lo voy a superar. Callate, bobo. Claro, porque tú eres FIFA y COD, te dije. Tú no conoces más que FIFA o Call of Duty. Gaming también soy... ¡Ay, hey, hey! Me mataron en el escudo, por favor. Yo abrí por el otro lado, den la vuelta. Rápido. Ah, bueno, Yali está aquí, creo. ¿Cómo que da la vuelta? Ah, pensé que ni iban a abrir la puerta, gracias. No me alcanza a mí para nada. ¿Cómo le dieron en Zelda? God, man. Es que, no les conté, pero me llegaron unas tarjeticas piratas de Amiibo, ¿no? Para poder canjear todos los efectos de los Amiibo. Me llegaron desde China, ¿no? Eso es real. Sí, ya las probé. Men, yo las vi en el Iliobaba, pero no me había pedido. Ayer estuve como 10 minutos canjeándolas todas, men. Como 10 minutos canjeándolas todas. Decidió la recompensa del juego. Claro, ¿no viste que? Yo puse una foto en Twitter que me dio la máscara de la fiera deidad, de Mayora. No, no la sigo. ¿De cuánto transformas? Ouch. Todavía no me sigue la cucaracha esta, ¿ves? Normal. Normal. Hasta que se me siga. Normal. Che, Gaming, ¿recientemente se pasó reglas o nunca más? No, no se pasó nunca más. Pero es que no se puede pasar ella por el novio. Es que el novio es el que la vigila así. O sea, sí. Es inseguro el novio, esa es la cosa. Pero no sé, porque ella... A ver, ella es mayor. Ella debería poner... Ella debería ser la de los pantalones, ¿no? En la relación. Pero bueno. ¿Ese comentario es machista o no? No, porque es que... Pero es que... Bueno, sí, ¿verdad? Significa que va en falda. No sé, no, no, digo. Significa que va en falda. A ver, no. A ver, no. Dime que no me acaba de preguntar a alguien que se va a ver morada, ¿no? Dime que no. A ver, ¿se acuerda que sí, no? O sea, se dice... Dime que no, ¿eh? ¿Esto ya en morada, no? O sea, ¿se entiende que sí hay, no? Porque ya lo prometió. Hasta prometió que va a jugar The Risen Drag, ¿no? El The Risen Drag 2.0. Ni... Ay. Bueno, yo juego 10. Bueno, claro. El The Risen... Pero mañana podemos darle... Bueno, mañana no sé por qué. Mañana voy para el cine. Mañana es un día... Mañana es un día de cuidado, de huevita, ¿no? Ahora, ahora, ahora. Pero tranquilos, porque si mañana no... Ay, cayó Juger. ¿Pueden avisar, oyeron? Pueden avisar, amigos. ¿Chica con falda o con pantalón? Ah, bueno. O sea, con falda se ve más bonita. Más bonita, ¿no? Más tierna. Para ir al cine. Pijín. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Todos quieren morada? Mentira. Pero quieren morada y luego me dejan botado. Ayer me dejaron solo en la morada, ¿eh? A las 12 de la noche, Gaming. Está empezando ahora. Ayer me dejaron solo en la morada y lloré un poquito. Ah, pero está bueno el Pinocho. Sí. Normal. Oye, y por cierto... No, mentira, no me dejaron solo. Si hay gente de todas maneras. Gracias, chicos. ¿Qué tal? Hay un canal que yo sigo pequeño que se llama Kunico Jugón, ¿no? Que hace el Den Ring y tal y vainas así. Y vi que también le costó la pelea del de Pinocho. Y ya no me sentí tan manquito. Dije, bueno, si un canal del Den Ring pequeño, que según es Koto... Bueno, entonces ya no me sentí tan manquito. Pero es pequeño porque no creo que sea muy bueno. No, es bueno. Es bueno el vato. Yo, de hecho, lo recomendé un par de veces porque, o sea, el vato me parece que tiene buena... ¿Dónde es? De Colombia. O sea... Es mujer, ¿verdad? No, es vato. Colombia, ¿no? Es buena onda. Qué raro que lo recomiende. Buena onda el vato. No, yo que no veo diferencia entre hombre y mujer para YouTube, Francho. No como tú. Ajá, no. No como tú, sin vergüenza. Cinco años, pidiéndole una ayuda a Main, una recomendación. Y se pasaba a decir, este cojito serial no sirve. Terrible. Terrible. ¿Por qué ese mapa me parece a Rush Decode Mobile? No, es de Shoot House de Modern Warfare, de hecho. De Modern Warfare 2019, creo. Sí, ¿no? Sí, pero no se me parece. Pero un poquito más amplio. No, claro, lo que pasa es que el Shoot House ese no tiene el diseño de... No, pero el Shoot House no es de... No tiene este diseño, ¿no? No tiene este diseño, ¿no? ¿Cómo se llama el mapa pequeñito de Vanguard? ¿No era Shoot House? ¿Shitman? No, Shitman. ¿Shitman? No. Sí, Shitman estuvo ahí, de hecho. No, no, no. Pero si no lo que llamas Shootan... Se llama Shoot... ¿Por qué no me dejas donarte cinco pesos? No, Rodrigo. Aparte de homofóbico de Codo, ¿eh? Don Cangrejo. Terrible. ¿Por qué se me desconecta el control? Se sacaron la lotería contigo, tu jefe, ¿eh? ¿Qué? ¿Por qué no me dejas...? Ah, sí, ya, se lo leí. ¿También salió en Code Mobile? Ah, pero es que Code Mobile no cuenta, pues, porque ahí reciclan todo, chico. Claro. Code Mobile están todos los mapas de zombies. Epa, activen esto, porfa. Ah, ya lo activaron, perdón. De zombies. Y también las armas, todos los reciclan de ahí. Es decir, ¿no les dije que hasta el sacerdote de la historia del caos lo sacaron como skin? Que top, ¿eh? La huevuela, que reciclada tan top esa, ¿no? Eh, ¿cuál, cuál? El sacerdote de la historia del caos, el malo. O sea, el que tiene la máscara esa dorada. Ajá, ajá. Lo sacaron ahí en ruleta, obvio, claro. En ruletita. Pero eso salió en la cinemática, ¿no? Sí. Pero salía... No, pero también salía en The Last of the Night, el video musical, entonces ya estaba renderizado en el juego. Porque esos videos musicales son renderizados. El video musical. El de... Sí, porque... No, pero ese video musical de The Last of the Night es bueno, porque muestran cosas interesantes. O sea, muestran, por ejemplo, cuando con el cetro reviven a lo... A la gente. O sea, está top, man. Está top, la verdad. Un poquito de lore, chicos. Un poquito. Un poquito de periquín. Periquín. Ah, COD Mobile es un recopilado, pero muy caro con su ruleta. Dímelo a mí, loco. Que yo me saqué unas cuantas armitas. Es para pasen de ronda que me estoy cabreando ya, eh. Primer aviso. Mira, ¿tengo? ¿En serio? Me estoy cabreando, primer aviso. Nadie tiene zombie literalmente. ¿Se huyó? No, están bokeados, sí. Se hubo un kabum por ahí, ¿no? Yo lo escuché. A ver, güey. A ver, pasiquemos los cinco segundos y si no... Ahí está, que está. ¿Ah, ya salió? Sí, sí, sí. Ok, ya iba a tirar el kabum. Tengo mi cuchillo mariposa, mira, de Counter Strike. Claro, ¿por qué no lo recordemos al principio, pues? Alejandra no vino, ¿no? Alejandra sí vino hoy, pero es que Alejandra tiene cosas que hacer bien y ya creo que estudia. Ah, bueno, pero mañana es sábado. Alejandra, ¿habrá salido de fiesta? No creo, no. No creo. No creo. Eso, digamos. El gaming ya va muy apuntado. Sí, ya, iba a sacar el kabum en la neta. Ay, 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 ay. ¿El escudo para cuándo? El escudo. ¿Qué falta? ¿Para turnar? Ay. Creo que falta la que no... Por el lugar donde no hemos abierto, donde se hace el arma. Ay. Abre, pues. Abre, pues. Abre, pues. Voy, voy, que estoy sufriendo 10 puntos. ¿Captaron a streamer haciendo trampa? Opa, te mato, Manuel. Te mato si sapeas, viste. Espa, me estoy forrando dinero con el cuchillo, eh. Ya, ya, abrí yo, porque no la van a abrir nunca, pesado. No me van a creer. ¿Qué? ¿Qué? Te dio la Mar 2 otra vez. Te odio. Sí, sí, sí. Ya, ponétela con el modmenio, ratón. Sí, parece, ¿verdad? Si supieras algo. ¿Y las piezas? No salen las... ¡No salen las piezas! ¡No es posible! Déjeme que abajo, gente. Pala, pala, porfa. Pala, pala de oro. Abrí la puta puerta, man. Ah, la pieza, pues, pesado. Ah, verdad, es la del bunker la que faltaba. Ajá, ajá. Cierto. Nadie la abre. Y, men, ¿sabes qué les falta a ustedes? ¿Qué falta? Este equipo es perfecto, pa. Una minita, puede ser. Me agarré el Panzer, voy a morir. Me morí. ¿Qué? ¡Panzer! ¡El Panzer, el Panzer! Me meto. ¡Elegan! Oh, oh. Se llevo buscando la pizza como un bobo. ¡Alguien no compró el Juger! ¿Alguien no compró Juger? No puede ser, Gabi. No me lo recuerdas, Jaime. No me lo recuerdas, Jaime. ¿Qué? No, que yo tampoco compro el Juger. Epa, 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 por favor, eh. Calma. El de la Mar 2 no se entera, ¿no? Ese es el problema, que le toqué la Mar 2 a Franchu. Ese es el problema. Me agarró y no me soltaba la putona. Revivan al Papu, ¿no? Vamos. ¿Quiere el Papu? ¡Aila como el Papu! Deja limpiar el piso, brother. Dale. Hola, Jaime, perdón. Acabo de llegar de la uni. Hola, una persona más. Te toqué estudiar de noche. ¡Qué pereza, carnal! ¡Qué pereza! Tan tarde a las 11 de la noche la wena tan arroba, ¿no? ¡Pierde! Muchas gracias, Jaime. ¡Pierde! ¡Huerga! ¡Pierde, no? ¡Qué miedo! ¿Gaming, eres hombre o mujer? Depende. Depende. Depende del día. Depende del día. Ahí está. ¡Zoomshell! Chicos, estoy cabreado ya, estoy cabreado, estoy cabreado. Nadie va a conseguir el... ¿Cocoso? La pieza, ¿no? Se nota... ¿Cuál pieza de qué de qué? ¿Dónde estará? Ah, de la... Ya, de la... Ya, de la... Ya, de la... Ah, ya, ya. Están en el búnker, pues. No, nos le hemos disparado al Zeppelin. Para abrir las... Las compuertas. Ah, es que hacer aquí yo, ¿no? El lockdown. Nadie lo ha hecho tampoco. Es que mal vamos a partir, adiós. ¿Cuál lockdown? No, el... Lo de quedarse... Al frente, quedito. Callate. Lo de pagar. Ah, ya, alguien lo está haciendo. Me falta uno. No le puedo pegar, man. No tengo el ángulo. No le pégalo. Yo me voy. Ah, ya le pegaron. Ok. Ahí está. ¡Ayuda, ayuda! Tranquilo. Tranquilo. Tiene Mardot y está llorando. Sí, cara. Estaba respondiendo un mensaje. Sí, cara. Muy social, ¿no? Sí, ahora de repente muy, muy social, ¿no? De un día a otro. Dale, chicos. Epa, ¿y si hacemos de una vez lo de las... Lo de las vainas estas? ¿O no se puede todavía, será? Lo del fusible. Eh... No, mejor esperamos. No, ya sé que se buguee, ¿no? Ya tengo miedo. Aguanta. Vamos a llegar al Zeppelin y después ya lo buscamos. Al Let Zeppelin. ¿Dónde está? Te noto muy estresado. Gracias, Fnatic. Gracias, bro. Gracias. Te dicen psicólogo, ¿no? Sacaste el título en TikTok, ¿no? También lo saqué ahí, sinvergüenza. El Juger es... Ay. ¿Dónde está el Juger? No está el Juger. No está el Juger. ¿Por qué pasó de largo eso? Qué raro. Qué extraño. Soy una galgola. No salen rebotando esas cosas, Dios mío. No te creas, eh. Con el tema de los perks me confundo mucho. Como cambian en cada partida. Ponga la gasolina, ¿no? ¿Dónde? La gasolina. En la... Ah... Bueno, es la pregunta. Voy, 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 voy. Es que son los raps que... No voy a matar. Cuidado. Este, claro, es que esto es lo que tenemos con Reinald es esto, ¿no? Que se nos cae acá de rato. Dale. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Te quiero. ¿Y ese ataque de Free? No sé, men. Nada más. Eh, ¿de cuánto es la suerte que tienes que tener para que te salga la...? O sea, le salió en todas las partidas la Mark II. No puede ser, yo creo que usó un motor. Sí, pero la es alta, ¿no? Entonces, la probabilidad. Pero porque a ti y no a mí. Porque quiero mucho de caja. Ah, también, es verdad. Muy gringo. Cierto. ¿No está la gasolina o sí? Ya yo abrí de los dos lados, eh. Para que fuera más fácil esto. Ah, ya lo puse el fuel. Ok, vamos. Vámonos, vámonos. Bueno, el que quiera venir, ¿no? El que quiera acompañar, si no... Debería ir. Sí, sí hay unos vidrios. No, falta, falta... Ah, es que falta una pieza, chicos. Oh, oh. Falta una pieza, loco de perro. No me la puedo poner como mod menu esa, ¿no? No, mejor no, mejor no. No, tampoco. Es que estoy emocionado con buggear la partida. Sí, sí, ya. No, no. No, está el mod menu. Tiene unas ganitas. Se nota. Se nota mucho. Cabe, cabe, cabe. Sí. Dejadme cavar, tíos. A ver. Nada, por acá. Perk, perk, perk. Pero no sé dónde. Perk. Aquí, aquí en... Es que así, ¿dónde era? La gasolina, la gasolina, la gasolina, la gasolina. Ah, andrés, se pone la gasolina. Protejan, protejan. Vamos, chicos, ustedes pueden. ¿Y vos? No. No, no. No, me da miedito, loco. Uy. Me voy, me voy. Mira, se va por la caja, de hecho. Ya, ya, pero con el cabun se completa, ¿no? Listo. ¡Rápido! Voy a sacar algo top de aquí. Oye, la granada la quito. La granada troll esa. Ya no tocó, ¿verdad? No, a mí me voy. Está en la pared, está en la pared. Está en la pared. No, pero la que es arma, pues. No, granada. Ah, sí, 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 está en la pared. Ah. Ahí poré la pisa, ¿eh? Ok. Ok, ok, ok. Explotó usted. Ya, ahora sí podríamos ir, ¿eh? Ahora sí podemos ir. Vamos a poner el gasoil. ¿Dónde está la gasolina? Ya la cogí, ya la cogí. Ok, ok. Dale, vámonos. Vámonos. Fuga, fuga. ¿Qué perk dio? Eh, double tap. Double tap. No, nada. Muy bien. ¿Giming, quieres? Arro... No, estoy bien. Estoy bien, gracias. Me fui. Los vamos. Ah, voy a recoger una... No, ya no la tenemos. Ah, pero necesitaría que alguna persona amable, amable y bondadosa, pudiese mejor a su arma y disparar algo que yo les diga. Ya, ya, ya. Muy bien. Perfecto. Nos vemos. Ay, Alan, ya te vas, ridícula. Bueno, ya no te quiero. Ya no te quiero. Viste, es que eso es lo único malo que... El déficit de atención de la gente aquí, o sea, es muy rápida la atención. Gemi, son las 12 de la noche, Gemi. Vámonos, vámonos. Alan, bueno, no, es verdad. Es culpa de Franshu, chicos. Es culpa del nefasto de Franshu. Franshu feo. Feo. Se han puesto la gasolina. Feo. No, ya yo estoy aquí, Franshu. A ver, feo. Hijo de... ¿Cómo que no? Ya yo estoy aquí. ¿Cómo subo? Pero eso no se apaga tan rápido. ¿Qué pedo? Dice, por favor, prende la luz. Uy. Eso sí está raro. Qué raro. Qué raro que se apagara tan rápido, ¿no? No me cuadra, eh. Hay una vaina rara ahí, oíste. No me cuadra. Ayer mi primo y yo llegamos a las 34. No, pero yo sí vi tu mensaje ayer, Joel. Joel, tú lo pusiste, ¿no? En Twitch, creo. Yo sí lo leí. Sí lo leí, vato. ¿A quién le vas mañana a Inter o City? Inter. Ah, ya agarré la tarjeta. Ven. Ah, ¿van a venir o no? Hola. No podemos. Hay que pasar a Ronda. No, Emi. Ups. Y el zombie. Sobre todo que ni hay zombie. Emi ya va a sacar el cabrón de seguro. Sí, pues se está buggeando el... Se está buggeando mucho el zombie, ¿ya? No, no, no. Es que, claro, no quiere meter un textazo el zombie, ¿no? ¿Qué te pasa? A ver, algún día lo hacemos con... Dios. Claro. Obvio. Un día lo hacemos legal. ¿Qué tal, Jesus? No, pero es que Ángel no es fail. Es que se nos buggea o que en la primera partida el paso estaba imposible. O sea, este mapa es equisito, digamos, ¿no? Es princeso. No, de verdad. Es un princeso. Sí, dice, Emi. Un princeso. Loco, de verdad. Oigo C jugando diablo mientras haces ejercicio, ¿eh? Te lo juro. Te lo juro, ¿eh? ¿Has ejercido con amigos, no? No, para nada, ¿eh? Yo tengo amigos porque invocó a esqueletos. Entonces ellos me acompañan. No mames. Esos son mis amigos. Esos son mis amigos. Los huesos, amigos. Exactamente. Tengo poderes para invocar a mis panitas. Hola, Mr. Femboy. Bienvenido. Mr. Femboy. Hola, mi güey. Bueno. Va de frente. Hola, los Larry. ¿Qué? Bro, ¿no te sientes cansado? Ángel, por favor, ¿eh? Por favor. Me subestimas. No, hay nada que se va a sentir cansado. Claro. Sí, cara. No quiero. Solo mi madre. ¿No te cansas de jugar? ¿No quieres qué, Gavito? ¿Qué pasó? Forzale, forzale, forzale. Aquí no hay caja en el Zeppelin, ¿verdad? No. No, y alguien tiene esta caja. Gírele, gírele. Aléjense de mí. Toco, está pequeñito el mapa. Tú mismo lo dijiste. No chilles. No chilles. Men, no está la gasolina. O alguien la tiene y no la puso. ¿O será porque yo sigo aquí o qué? No mames. Put... ¡Hala! Una vez. Me da un sniper y me vuelvo y me encierra. ¡Buuu! Este sí es bobo. Con la mardo y sigue tirando como loco. Sí es, cara. Ajá, ¿y los puntos, Gavito? Pero compran una normal y ya. Una de pared normal, ¿no? No, ¿y los monos qué? O sea, aquí arriba en el Zeppelin está la... Cúrame, cúrame, cúrame. No, no, iba a decir que la Galil estaba aquí, pero no, no. Creo que no. Ok, ya, ya por fin puedo pa' caponchar y voy a recoger yo los dos fusibles. De nada, ¿eh? De nada. Espera, de... De nada. Listo. Conecte el control, pero... ¡Los vamos! ¡Uy, qué bonito se ve! ¡Qué bonito se ve en este arma el camuflaje, eh! ¡Qué chulada, ¿no? ¡Qué chuleta! Bien. Me cagas, Reinaldo, me cagas. Ay, yo qué chulo. A ver, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues ahorita ya yo le voy a pegar al fusible y ya tenemos los dos fusibles. ¡Entiendes! Ah, pero, este, ¿por qué no hacemos de una vez el de la bengala, no? Pa' salir ese pedo de una vez. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Quién vota? Yo voto que sí. Sí, sí. ¿Quién más vota? Franshu tiene el amargo, así que... Claro. Franshu nos carrea. Seguro nos va a carrea. Epa, si no... Voy a carrea todo el día. Si no sale, ahorita me voy del Zeppelin, porque entonces está raro, ¿no? Que no los deje venir a ustedes. Es que se han atorado de irse solo, mey. Es porque querías saber si no había problemas con el paso, básicamente. ¡Los quiero, chicos! Una pieza, una pieza, me dio. Vamos. Acabando. Vamos. Eso se le llama Victoria. Aquí está la gasolina. Ah, sí está. Ah, claro, ustedes no la vieron, son ciegos, claro. No, 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 acá se unían. Claro. Ya la vi como se unió. Con razón. Creo que Reynaldo es el único buena onda aquí. ¡Wiii! A ver... ¿Qué? ¡Ay! Esto me ofende. Es un perra también, ¿eh? O sea, pero no deja ponerla. ¡Ay! ¿No deja? ¿Qué dice? Vengan al perra al inicio. Ah, será por eso que no deja. ¿Qué dice, Franky? ¿Qué dice, güey? En evil. No deja, no sale texto. Ah, ok. ¡Ah, ya está, ya está, ya está! ¿Le voy a dar el botón? ¡Wheels, güey! ¡Wheels! Listo. No, ya ando experto aquí con el easter egg, ¿eh? ¿Qué es eso? Bueno, gente, ya me voy para que dejen de molestado. Ok, ya voy para allá. Ok, ok, váyase, váyase. Pisao, man. Listo. Me ha dado el mismo arma tres veces que hace. Ya, 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 ya. Sí, está en Black Ops 4 ahora abriremos. Ponedlo, pues. ¡Ah, llegó Widos tan rápido! ¡Qué buena! ¡Chinguí! ¡Qué buena, papu! Ya me diciendo que eran ordenes, por eso. Pero Júguer si cae rápido, bobo. ¿Dónde vi la Tommy Gottes? Seguro que sí está arreglado, ¿eh? Júdger. Seguro Igual que Ghost, ¿no? Ey Ah, vos déjenme en paz Voy a acabar Voy a acabar Ay, las piezas, ¿cuántas faltan? Ah, falta una nomás Una para el arma especial No me ves a chorear el arma especial esta vez, ¿eh? No te atrevas Pero cuando, o sea, una cosa Pero le pasas por encima y la recaudo automáticamente No, 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 no Ah, que sucio, men Que sucio, loco Me, yo voy a la blonder, yo dije a la verga, ¿qué es esto? Que sucio Sucio Ya, vámonos pues Ah, ya está listo, a ver, entonces Aguanten, pequeño desvío, esperen Esperen, esperen, vamos mejor a llenar Primero el arma, ¿ok? Porque tener en esta ronda sería muy top Y, o sea, pongan la gasolina y vamos a llenar el arma Dale Dale, dale, dale Sí, sí Sí Let's go Vamos chicos Vamos Vamos a craftear aquí Epa, le voy a pedir un favor, ¿eh? Y le voy a decir una sola vez, porque si no me voy a envergar He estado viendo que la parte de en medio no la están abriendo Abran ya, no sean ratones, prefierendo a todo un vueltón loco para no abrir, ¿eh? Dios 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 Ven, he abierto como 500 puertas Güey, es que me recuerda lo de Blood, Franshu, de que no abrían la primera para dar una vuelta ahí No huevo nada, Dios mío, ¿eh? 700 valió la puerta de Blood, 700 puntos Esos 250 puntos será que había No mames Dios Ah, al inicio sí, pero cuando ya teníamos un montón de puntos igual no la abrían, era como ya raro, ¿no? Sí, ahí está, listo ya, ya, me Ok ¿Ya? Sí Perfecto No, yo, yo la agarro, pero es que la va a soltar un zombie Reinaldo, no la, no la, no la, no la, no la sabote Pues pa' el lifet, eso es raro Un zombie eléctrico Ah, y si quieren ir de una vez pa' acá Defina acá Eh, o sea, pa' acá punch, por si quieren ir pa' acá punch, como quieran ustedes Ah, voy, 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 voy Ah, no, sí, vamos todos pa' hacer de una vez la cosa esa Vamos Un zombie, ¿no? Porque hay 660 personas y solo 660 ya la huevona, hemos bajado de tantas reiniciadas, eh, qué triste Eh, vamos a hacer algo, spame, vamos a spamear algo entonces, pa' que Jesús se quede tranquilo ¿Qué spameamos? ¿Qué spameamos? ¿Con quién nos metemos? Con Jesús, me caes mal Jesús, a ver Sí, sí, sí Me caes mal Jesús, vamos a spamear eso Vamos a spamear eso Vamos a spamear eso, vamos a spamear eso entonces Claro, porque si anda ahí revisando todos los detalles, pues bueno, vamos a spamear eso Vamos a molestarlo entonces Vamos a molestar a Jesús Vengan pa' acá Son vers Son vers, ya están todos aquí, ¿no? Sí, bien Bien Gracias Seppelin, seppelin Ahí está Vamos, pa' que Jesús ya esté tranquilo Ya estás feliz, Jesús ¿Estás contento? Listo Es mal Bien Bien Ahora hay que top Bien Muy bien Son los mejores, chicos Ay, 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 ay Ay, ay, ay Sí ¿Quién es Jesús? Uno que nos cae mal Oye, a partir de ahora debería dar ya lo de convertirse en marciano de estos No, Franshu ¿Fue Franshu no? Me, 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 me violaron, sí Increíble como supe que era Franshu, brutal, eh ¿Sabes? ¿Sabes qué es gracioso? Brutal Me maté con la Splash de la Raiden para los que decían que no había De la Mark ¿En serio? ¿Hay Panzer ya? Sí, Panzer, Franshu Sí, es real Voy, voy, voy Sí, es real Dale Es que no me pela No me pela No me pela No me pela Pélame Pélame, vato Pélame, güey Ya está, se murió Vamos Vamos, qué buena Hola Gracias a todos, cracks, eh, gracias Espero que Jesús ya esté feliz, ¿no? ¿Qué querías, Jesús? ¿Qué querías? No te lo... Uy Uy, 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 uy Uy, 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 uy Ey, eso puede ser también, ¿no? Que se buggeó porque Franshu no recogió las bengalas en la partida pasada ¡Tómala! También ¿Dónde están las bengalas, Gaming? La Gaming está delirando ¡Tómala! No, Frankie Ahí está Listo, listo Aquí está, Reinaldo Ven, ven, ¿dónde estoy yo? Estoy saltando, ven ¿Qué crack? Me levanto, me disfruto a uno y me dejan roto No, 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 no Aquí, agarren sus bengalas, muchachos Perfecto Agarren mi bengala Dale Todos tenemos bengalitas ya, sí, señor Todos, todos Claro que sí Vamos a agilizar este pedo Voy a convertirme ya en marciano Vamos, pues Me conviene Pero me protegen ¿Sí? ¿Sí? Sí Sí Sí, sí, sí 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 No puede ser. Otra vez no va a speed. Valió Rinaldo. No, ¿por qué? ¡Uy! En el Zeppelin, dígame que no se han bajado. Oh, qué buena. Hola, Fancho, ¿qué tal? Ay, chicos, los veo sufriendo, chicos. Perdona, Fanny. Ya, los veían sufriendo, chicos. Tuve que invocar un Kaboom porque los veía mal. A ver. Ay, no ensucia la partida. Ah, bueno, pero es que si están pariendo. ¿Qué hago? Es normal de una partida, Kimmy, pero nos podemos levantar. Güey, literal, mira, me acabó de... What? O sea, no, yo no entiendo esto, güey. ¿Qué pasó? Este paso del rap está horrible. Mira. Mira, 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 o sea, se quedó atorado acá al rato. ¡Epa! ¿Y Rinaldo por qué no nos revive? Igual nos notamos. ¿Por qué Rinaldo no nos revive, pues? Porque estoy muerto, ¿no será? Coño, pero pendejo, ¿que por qué no te reviven, digo? Y no me... Estoy solo. ¡No mames! ¡Rinaldo! ¡Ay! ¡Ay! No. Lo salió en front of the super, me mataron justo en el lato. Tocco, oye, espera, espera, que no sé qué estoy haciendo aquí, eh. ¡Pase, pase! ¡Al fin! ¡Pase! ¡Pase! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¡Lo hice! ¿Quién te necesita, Ervik? ¡Toma! ¡Mira! Igual esa partida está manchada. Ah, ya cállese. ¡Cállese el hocico! ¡Vamos! Ya está, muchachos, eh. Ya lo hicimos. Ahora... Hay que esperar. El arma especial no ha salido, ¿no? Nada. No, no lo hice. Bueno, tiremos. Tiremos de cada entonces en vientras, chicos. No, no, muchachos, es que eso no, no, no lo vean como trampa, eh, gente. Ese paso está mal programado. El creador se fumó una muy grande ahí haciéndolo. Y el cabón que nos tiró para... Horrible. Igual murió. Ay, ¿quién está muerto ahorita? Yo. ¡Ah! O sea, Frencio murió reviviendo a Reinaldo. ¡No! ¡No! Reinaldo murió a Reinaldo. Loco de verdad, eh. Francho tiene prohibido agarrar la Mark II, eh. Claro, pero después Francho me critique que se enchicle en los retos, eh. Ey, me meten tres amigos pero sin caja. Vale la pena. Se mete en personaje el vato, eh. ¿Qué? ¿Qué quieres? Tres amigos pero sin caja. Depende. Depende si están bien cuidados. No, pero es que es un Mario y una piche. ¡Ah! Son los más piteros. Los buenos son los de Zelda. Los buenos son los de Zelda. Los buenos son los de Zelda. Me parecen falsos. ¡Maten, maten! Oye, ¿cuándo salen ustedes? Se nos matan zombies. Siempre se está buggeando uno al final, eh. Siempre. Ahí viene, viene. Ah. ¡Oh, man! Sí, presenlo. ¡Oh, man! Hola, Uzumaki. Konnichiwa. ¿Qué tal? Desiree, Tomás. Saludos, pa. Te odio. Este arma me ha salido en todas las partidas, eh. Pam, pam, pam. ¡Ay, son miradas! ¡Listo! ¡Vamos! Recupérense, muchachos. Ustedes pueden. ¡Ay, me dieron las armas! ¿Te dieron las armas? A mí, nunca. Ajá. No, no, no. ¡Ey! Pero una presa así. No, mami. ¿Qué pasó? Me vas a callar. ¿Qué? Está agarrando el arma especiales, seguro. Sí, me dio el arma. O sea, estaba ahí y yo pensé que era una pieza. ¡Oh, my God! ¿Qué somos? Ok, pero... ¡GAMI! ¡Ayuda, ayuda! ¡El Panzer! Ah, el que tenía la Mardot era tú, bobolote. Sí, pero mate, loco de arma. Ayúdenme. Ajá. ¡Ay! 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 ¿Cuál no va atrás de mí? ¿Por qué? ¡Oh, no! No sé, posé. ¡Ahí viene! ¡Tiene bengalas! ¡Que por ahí la bengala es esa! ¡Tiene bengala! ¡No, la bengala! ¡No, no sirve! ¡No por mí! ¡Ay! O sea, el Panzer no sirve, eh. ¿Qué? ¡Chicos, no caben! ¡Que tengo que sacar yo la pala de oro! ¡Porfa! ¡Mi pala tengo, baby! ¡Porfis! Y esta vez no da la mierda esta. ¡Oh, Dios mío! ¡Uy! O sea, sería... Sería bueno tratar de llegar a ese paso de una vez, ¿no? Para descartar, ya que no se bugue otra vez. Sí. ¡Tú sabes! ¡Auch! ¿Qué nos falta? El Panzer sigue vivo, ¿no? Sí, sí, sí. Está por ahí. Está quemando a los zombies. ¡Dios! No, eso fue la bengala, fue la bengala. ¿Tú crees? Ah bueno, sí, puede ser. Puede ser, puede ser. Fue por el verde, no sé. No, no, no. ¡Nada! ¡Junior! ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo te fue? ¿Qué piensas la nueva temporada de Bucky? No me gustó mucho, eh. La neta. O sea, siento que... Se nota que... Que cambiaron a los escritores. To... ¿Es Bucky? Ni idea, la verdad. ¿Es Bucky? ¿Es Bucky? Ni idea. Ni idea. No sé que estaba fingiendo, por ejemplo, la mamá esa, pero... Sería bien que llamaba Bucky. Ya casi terminas la universidad bien, Junior. ¿Cuántos años tienes tú, Junior? ¿Cuántos años tienes tú, sinvergüenza? ¿A qué año lo terminó usted, Gaming? Yo, yo lo terminé, joven. 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 O sea, no me puedes ir. Joven, joven. O sea, normal. En diciembre, yo me gradué en diciembre de 2015. ¡Holga, joven! Mira, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí sigue. ¡Por fin! ¡Uy! ¡Kabum! ¡Ya, ya! ¡Se recuperaron ustedes, chavales! No la voy a dar, requiero puntos. A dos, dos, tres. China Lega, buen loco. Déjame una tirada, déjame una tirada. Déjame en paz, déjame en paz. Déjame una tirada. Ay, Dios. Me da las mimas cada rato, Dios. Dios mío. Ya está recuperado. ¿Gaming hay Discord? No, está muerto el Discord, loco. ¡No mames! Cerrado por inactividad. Está abusando, Gaming. Cerrado por inactividad y por furros. Ahí hay mucho Furry por ahí. ¡Gabito! ¡Ah! Chicos, hay que pasar de ronda, ¿ok? Hay que pasar de ronda porque... ¡Ay, pero podemos hacer el paso ya, ¿no? ¿Cuál es el paso con el arma? No, no, porque es que tiene que ser con la pala de oro, Franshu. ¿No? ¡Ah, el de pegar de la piedra! No, pendejo, el de la piedra. Sí, mata, mata. Claro, claro. Ese sí, obvio. Obviamente. Obis, obis. ¿Usted que se escuche? Ahí está, vamos. Entonces, bueno. A ver, pero... Mejor cambia de arma, Franshu, y así... Sin acuchillar, ¿no? Para que no se te complique la vida. Mejor, ven. Déjeme tirar, déjeme tirar. Andamos todo modo gringo, eh. Pero es que no hay de otra. ¿Qué más? Vea, vea lo que tengo, vea lo que tengo, güey. ¿Qué te salió, papu? El arma. ¿Qué te salió? El arma para matar a Nicolai. El arma. ¡Nicolai! Tengo que encontrar a Nicolai. Aguanta, 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 aguanta. ¿Otra vez? No, pero no fue mío, no fue mío. Oye, pero aguanta. La L4 con PHD puede estar gote. Sí, dígale a esa Grefg. Pueda, puedo. Ah, cierto, cierto, GorotCrowby. Es verdad. Ubre, esos directos eran tan estresantes porque nadie que de verdad jugaba al modo le sabía dar ayuda a Grefg. O sea, parecía gente que... casuales, ¿no? Men, era los directos más cortos del mundo. Era horrible, horrible. Ahí está. ¿Sabes cómo es el Sake? Acabas de parar para tomar una foto y subirla a Twitter. Sí. El, mierda, me. Ay. No, otra vez celoso, sí, maldito. Cambia la pregunta, Oldis. Cambia la pregunta. Que nada más para que te des una idea. Todos los que estamos aquí, bueno, esa persona que estás nombrando, todos los que estamos aquí tiene un problema, él. Con todo el mundo, por separado, imagínate. Hasta con Gabito. Hasta con Gabito por ser argentino, imagínate. Ah. Imagínate. 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 Así de cabrón. El escudo, sí, 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 sí. El escudo, el escudo, el escudo. El escudo. El escudo. En el escudo, en el escudo, en el escudo. Vamos, vamos. 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 Ok. Ahí está quick. Ahí está con todo. Bueno, a ver, a ver. Pero hay que pensar en el equipo, ¿no? Ey, espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Ah. Vengala, vengala, vengala. Ok. Sí, tenemos bengalita, Papu, ¿no? No mate, no mate para yo llenar esa mierda. Ahí está. Ahí está. Ahí está aquí. Bien. Pero que hay en agarre, ¿no? ¿Qué pasó los cinco directos? Ya, ya, ya. ¿Qué pasó los cinco directos que no vi? Pero no sé cuáles no estuviste. No, pero nada. Disfrutando, ¿viste? Depende. Mira, ¿qué es lo último custom que jugamos? De Torre de Mario, sufriendo nada más, eh. Y no la hemos terminado, eh. No, no la terminamos. Ni la vamos a terminar, ni te emociones. Sí, sí, sí. Yo estoy al mapa esperando terminar algún día. Ni te emociones, Rey. Ok. A ver, muchachos. Ah, dejemos que Franchu siga matando y ya. Dependemos de eso. Hasta que le suene la confirmación. Ni esta arma rara. Sí, pero trata de hacer pelota, ¿no? Para que mates bastante. Sí, pero a veces mata solo uno y a veces sí mata como a la... Ok. O sea, esa es la explosión. ¿Qué tal, Paolo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Uy. Uy. Estoy contento de tenerte cerca. ¿Vos la pudiera poner música ahorita? Dios. ¿Qué ganas de un calzone? Qué rico. Qué rico un calzone, la verdad. Mañana me voy a comer algo así parecido en el cine. Un baggy. Un baguette. Agarren eso. No mames. Agarren su arma. Máquina de guerra. Mío. ¿Está buena o no? Con flopper no está buena. Más o menos. Más o menos. Tenga que sí para que la agarre. Oye, ¿cuántas veces? Oye. Ey, este es el zombi. No, ah, no. Ah, no, verdad. Que a Franchu le había agarrado. No te arreglarás si me la quedo. Si eres tú, verdad, Franchu le... No, 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 por favor. Ey, háganme el anti-doping, eh. Por favor. ¿Qué pasó ahora? Positivo por cocaína, como en el aeropuerto. Si se pone morado, positivo por cocaína. Qué top, man. Esa serie era muy buena, eh. ¿Ustedes sentían la tensión? Yo siempre la sentía, loco. Qué top, man. Nueva temporada de eso, por favor. ¿Eso dónde se puede ver? ¿En qué plataforma? No, esa la veía yo en YouTube, los capítulos. Ahí era donde lo veía. Pero es nada más como comercial. Discovery tiene... Plataforma. ¿Quién es? ¿De HBO, no? Tendrá su plataforma seguro, eh. Loco, no hay ni un montículo, neta. Pasen de ronda, por favor. Por favor. Hay un zombie aquí, buggeado. Ah, ahí viene. Come on. ¿Sabes por qué la reina en el ajedrez se puede mover en cualquier dirección? ¿Uy, uy, uy, uy?, Esto es muy funable. ¿Uy, uy, uy?, uy. Muy funable, uy uy, 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 uy. ¡ dłiese, vuestros cosas! Termino el chiste, es remate, a ver. A ver. Remátelo, remátelo. Me da terror. Y ahorita se lo sabe ya. No, 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 pero me lo imagino. Se fue, se fue... Se fue a la caja. Y la pala para cuando, eh? Para cuando, para cuando? Y la gasolina? Que pisó con la gasolina, no? Si, si, y la gasolina el mapa, eh? Ah, ay. No, Ronnie, no, 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 no. No, no, no. No, no. A ver, ya cuéntelo para la bandera. Yo no lo voy a leer eso, está equivocado. Gabito, Gabito, lealo, Gabito. No, Gabito, lealo. No, men, ya no me va a quedar con la duda, no. Terrible, terrible. Es que si me meto al chat igual no va a salir porque se van a cargar los nuevos mensajes, no. Terrible. Epa, la pala no me la quiere dar, que procede? Tengo miedo. Uy. Uy. Ouch. Ah. Terrible, Ronnie, eh? Sinvergenza. No te conocía esa faceta. Que decía Reinaldo, ya ves que también lo leí yo. No, no lo leí yo. No sale, por dios. Me voy a tirar esto ya, para molestar. Bengala. Bengala. Usa las ayudas, que? Me pongo, pero es que, o sea, la pieza no la puedo hacer que salga más rápido así, eh? Lo que si puedo hacer es spammear un kaboom. Va a pasar esta ronda pesadilla ya. Bueno. A ver. En resumido, los cinco directos que no vi fueron de puro sufrimiento. Velo, no seas malo, no. Velo, papu. Apoya el canal. Apóyalo. 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 A ver, por acá. Que tramposo. Shhh, no digan nada. Ah, es que creo que cada dos rondas se reponen los montículos, creo. No manches. No manches. Está feo eso. No, Manchester. Y bueno, pero igual podemos avanzar. Yo creo que salió una Lady Gaming. No, French. Haz el paso y ya, pesado. Lady Chilango. Haz el paso y ya, pesado. Algo así. Easter Egg ronda 50, parece. ¿Dónde es el perk? En el puro medio, en el puro medio del todo. En el puro medio del centro. Ok. El mapa está bueno, pero hay que corregir algunos defectos de aquí, ¿no? Hay que modificar algunos detalles. Junior, no sé bro, no lo sé. Tranquilo, tranquilo Junior. Tranquilo Junior. Tienes que relajate, che. No mames. No mames. Señor, ¿qué? Uiii. Qué buena. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Por favorito, Carlitos. Si todavía no era la WWE. No, ya, ya, ya. A los dos. A los dos los sacaron ya, los viejos. No. O sea, que si hacía esto la gasolina para ir para acá, poncho. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Sí. Sí. Sí, ese sistema, la verdad, no me convence tal del todo, pero... Sería como de RIS, ¿no? De los teleporter. Pueden activarlos todo el tiempo. ¿Y el vino de gasolina cómo es? No, sí se nota, pero es que es uno por ronda, eh. Ahorita nadie ha ido, ¿no? No. Uy, uy, estoy jugando con fuego aquí, eh. My God, guys. Francho, sigue matando con tu arma, Bobo. Sí, 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 sí. Pero quiero una mejora y no encontramos la gasolina. ¿En serio? Sí. Loco, si se mugué el bidón. ¿Qué, Gabito? ¿La pusiste ya? Ok. Sí, sí, sí. Ok, ya iba a llorar, gracias. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Por qué no recogió el arma? What? Me quedo... Nero. Yo no sé qué pasa aquí. Esperenme, esperenme. Listo, nos vamos. Estoy contento. A ver, lo pagalo. ¿Gaming vines o no? No, 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 me quedo. Detenerte cerca. Muy cerca de mí. Es más que apagaron. Me quedo aquí, papu. ¡Mono! Uy, no, no los voy a agarrar, ¿verdad? Me compré flopper y no me alcanza para mejorar. Sí, es bobo. Es un imbécil. Sí, es bobo. Es que, de hecho, no conviene... No conviene monos, men. Porque te dan tres. Bengala son cuatro. Claro. Tomala, Francho. A que mate. Ey, vénganse rápido porque me van a tronar aquí, eh. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Para qué me compré flopper? ¿Para qué coño me compré flopper? Uy, uy, uy. Los monitos para afuera. En el pastel. No sirven. No es necesario usarlos. No, pero a tope. A tope. A tope, a tope. Me encanta cuando le enseñan a un veterano cómo jugar. Uy. Ah, me estaba alabando. Gracias, bro. Gracias. Gracias. Qué amable. Chicos, no sé qué pensar acerca de este mapa, eh. Tengo opiniones encontradas, eh. Debo decirlo. Sí, como que entre más juegos menos me gusta, ¿no? Sí. Es que... Se hace cansino. Pero quiero... Quiero que lo completemos porque podemos. Pero se hace muy cansino, eh. Buf. O sea, mira todo lo que tenemos que hacer para... Para volverlo a jugar, diablo. Diablos. Caboom, eh. Cuántas almas son. Y esa con el dos menios. Imagínate, le gané. Exacto. Ya, vas a sacar otro Caboom, eh. Caboom. Métale nitro, papi. Métale nitro, papi. Métale nitro, papi. Ahí está. El Cabo está dos por uno, ¿no? No, es que ahorita... Ahorita tengo que sacar Caboom. ¿Por qué? Porque... O sea, necesito la pala de oro. Si no sale la pala de oro... Ya están. Ok, montículo. Ok, aquí también, aquí también. Voy, voy, voy. Sigue matando tú, Franky. Aquí viene, aquí. Ya, ya, listo. Ok. Franchu, asparo, asparo. Franchu, disparale aquí con tu arma. Disparale aquí con tu arma. Voy, 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 voy. Aquí estoy matando zombies. Ajá, le disparo. Ah... ¿Aquí el montículo? Ok, ok. What? Ah, pero es que no está mejorada, ¿o sí? Obvio. Ah, no, entonces debe ser que primero es ese paso, ¿no? El de matarme, debe ser. Sí, 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 dale, entonces. O no, puede fallar uno, o sea, que salga en el segundo. Ajá, alguien que esté conmigo, yo lo saltaturdo y se mate. Ok, ok. No, no, pero y si no cuenta después, tienes que ser tú. Ahí está. Ya está. Me faltaba uno, literal. Brutales. Brutales. Ok, hagamos el paso. Ok, aguanten. Aguanten, carnales. Ah, no, es que ese paso no es todavía, men. Ahora, ahorita el paso es el de las orbes. No, espera, espera, espera. Ahorita es el del humito que está en el piso y matas a un zombi ahí y se activa la burbuja. ¿Te acuerdas? Aquí, aquí, aquí está el humo. ¿Dónde es aquí? Ok. En frame... Quick. Vamos. Ahora sí vamos bien. Dale, dale. Mata con la especial, con la especial, con la especial, con la especial. Espera que ha empezado con la Death Machine. El del Reynaldo. ¿Ves? No sirve. No sirve. Ahí. Ahí está. Ahí está. Ok, hay que explotar el zombi. No matarlo directo. Ahí. Ahora sí, espame en esa desmachita. Dale. Uy. ¿Qué me infiliamos en la final? ¿En la final vos se revelé? No. ¿Por qué, papu? ¿Por qué, papu? ¿Por qué, papu? ¿Por dónde? Eran mismas ubicaciones, ¿no? No, no. Porque habrá cambiado a Double Tap. No está ahorita ni en Double Tap ni en el medio. ¿Inicio será? A ver, Inicio. ¿En el Bunker? No. Si no, no está aquí ahora. En el medio. ¿Inicio te da frío? No, estamos bien. Estamos bien ya, por suerte. Hola Manuel, ¿cómo estás? Si, Manolito, pero normalmente no hacemos directo tan tarde, ¿no? Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Ya lo encontré. Este, saliendo de la fuente. Por el Bowie, aquí estaba, ¿eh? Encontré la gasolina. Bien. No la pongan todavía, entonces. No, si, ya la agarré. Dale. Dejen venir, dejen venir. ¿Dijen que Franchu mate un zombie aquí con su arma especial? A ver. Ustedes lo disparan, disparan. Ya, ya. Ahora sí, maten. Vamos. Uno más y ya después serían los del Montículo. Bien, ya, ya. Vamos ahora sí tratando de llegar al mismo paso ahorita, ¿eh? Sí, señor. Vamos ahora sí. Sí, señor. Y este mapa, Shuthouse se llama ahí, sale el título, brody. Vengala, vengala, tira, vengala, tira, vengala. Uy. Ok, muchachos. Ahora sí se hace. No, falta otra, falta otra. Son tres. Son tres, Henry. 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 Aprende a contar. ¿Han repetido? Todo el directo ha sido un intento. Todo el directo ha sido un intento. Todo el directo ha sido un intento. Ah, inicio, inicio. Inicio, papu. Project Viking creo que es mejor. No. No, la verdad. Project Viking es muy flojo en comparación con estos dos mapas, ¿eh? Project Viking se le notan las carencias, la neta. Dale, Franchu. Bueno. Es que no, no, no lo rematen. ¿Para cuándo es pickcaller? Dale, dale, dale. Dale. Aja, está basado en un mapa de multi, pero inspirado en Origins y tiene... Es que ya van a verme, ya van a ver. Va a valer la pena, eh. Va a valer la pena. Aunque el directo durará como 20 horas ya. Vengalita. Listo. ¿Ahora? ¿Ahora? Es lo del montículo, Francisco. A la madre. Aquí hay el montículo, aquí hay uno. ¿Dónde, dónde? Donde hicimos el segundo. Ok. Ya, aquí están saliendo. Ah, saliendo de la fuente. Me comí como tres rapsoritos. Ok, saliendo de la fuente. Ah, mira, aquí en la fuente hay uno. Aquí en la fuente hay uno, de hecho. Pégale este. Ahí estaba, eh. Vamos. Bien. Ahora, bueno, habría que haber dejado uno, pero no importa. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Muy bien. Ah, ahora. Permiso. Ahí está. Ok. Ah, sí, sí, sí. Ahora vos tengo que ir al Zeppelin. Pongan el... Perdón. Pongan el... Perdón. Vamos para el Zeppelin. Les dures. Voy a poner de una vez los fusibles para que no haya problema. Perdón, en el inicio. Bueno, estoy casi cerca. Gasolina, Reinaldo. Tú dijiste que la tenías. Sí, yo la voy a poner. Ponela, che. Hay un perro. ¿Nos quieren defender o no? A ver. Todo cagado, ¿no? Tira speed. Ya. Bien. Ya te has. Bien. Entonces voy a poner esto para que no se vaya a buggear. Ah, no, no. Que después el mapa se pone de estrellita. De sapito, de gracioso, de Don Comedia. Ahora va a salir un lever. Va a salir una palanca. La que les mostré. Chiquitita por el mapa. Ahora, ¿dónde estará esa sinvergüenza? Esa es la pregunta del millón. Ojalá que me toquen un vuelo. Este efecto cuando caja en el mapa está muy chido. Sí o no, sí o no. Sí, sí, sí. Hola, papus. Hola, 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 papus. Estoy saliendo del Zeppelin, ¿no? Estoy saliendo del Zeppelin, pero ahorita pueden ir, eh. Ya, dale. Hola, papus. Hola, papus. Hola, papus. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Aquí viene el Zeppelin o no? Ya me tiraron una de caja una. Ya me tiraron una de caja. No, no, no. Nadie. No, no, no. Otra ubicación es fuera de acá tampoco. Ay, ay, ay. No lo encuentro, eh. Ay, ay, ay. Empiecen a temblar, eh. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Cucurro, cucurro. Ah, que otra vez, que raro. Eso sí es R. Eso. Ok, chicos. Ahora viene el paso otra vez. El que se nos jugueó, eh. Ya llegamos. Ojo. Atenzado. Hemos llegado. Entonces me quedo aquí, ¿no? Chicos, tengo miedo. Ah, a ver, voy a ver las lucecitas de polla estas. Mire, ahí está, ve. Le vas a dar el primero de la palancaza. No, 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 no es eso. Créeme, Reinaldo. Créele, créele. I am a talk, too. No, pero solo no me da tiempo, va. A ver, me ayudan. ¿Quién está aquí conmigo? Yo amigo. Seppelin. Ah, Reinaldo, ve. Ve que hay unas están echando chispitas, ¿no? Las luces. Sí. Quédate tú con esas cuatro, le tienes que pegar con armas mejoradas y yo del otro lado. ¿Te parece? Yo quiero una melengala porque así. Ah, pegale a la primera, porfa. Ya le di. Te toca la tila otra, creo. Ya le di. Ah, me toca a mí. Ya. Dale. Ya. 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 Yo lo hice. No, me encerré. Ah, es que los zombies. No sé. No lo hicimos, ¿no? O sea, le di a todos, pero no. Pues, tembló el mapa, pero... ¿Templó? No, 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 pero no. Sonido, sonido. No, pero ve, ya se apagaron las luces otra vez. No, señor, la caja es ahí. Ah, menos que haya un límite de intentos. No, no, no creo, no creo. A ver, vamos a probar. ¿Qué pasó? ¿Se murió Franshu? No, por ola. No. Ok, ok. Ya, esperen un momento, esperen un momento. Ya va, ya va, esperen, esperen, esperen. Momento, muchachos. Ay, pero aquí es donde teníamos que estar todos. Me cago en la puta. A ver, vengan para acá, vengan. ¿Se puede, Gabi? Sí, aquí es donde tenemos que estar todos, creo. Ay, pero de todas maneras no le he dado todavía a las palancas. Así que no hay problema. No hay problema, no hay problema. Bueno. No, no se puede. No hay problema. Ah, pasemos. Ah, bueno, ¿nos regresamos, Rinaldo, ya? Chicos, se bodeó otra vez allí. No, 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 no. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ah, me estaba comiendo y Gabito dejó los zombies conmigo. Un gato. Espera, marico, Franshu está comiendo todo el tiempo, eh, Dios. Es un bowl de fruta el gaming. No puede ser, eh. Estoy en puro fitness, brother. A cada rato dice que está comiendo, ah. Burudal. 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 Tranquilos, tranquilos, que esto va a funcionar, eh. Tranquilos. Me lo jura, neta me lo jura. Chicos. Creo que ya sé cuál era el problema en la partida pasada. No lo diga, lo voy a intentar adivinar. Herbie. Que herbie. Herbie que tiene herbie. Pero prometan que una vez que lo digan no me van a matar. No. Pero dígalo, ¿no? Déjale suspensión a gaming, vale, verga. Ah, no, 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 no. Creo que sí estaba bien, olvídelo. Tío. Bueno, ya. Pasemos de ronda, pasemos de ronda. Es que en la guía... Que era gaming, diga. No, porque es que en la guía dice... En la guía escrita dice que las palancas tienen que estar stay down. Pero no, no stand down, stand up. Qué pedo. O sea, las fotos están hacia arriba. No se entera el vato este, creo. Ajá, seguro es como la glitching queen que los... Andale. Pero ya está al revés. Sí. Tin 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 tin. Bueno, si esto no funciona... Pero es que si nos vamos todos sí funcionará, muchachos. Vamos. Uy, la gasolina. Sí, la estoy esperando. La estoy esperando a que aparezca. ¿Salió? Aquí está. Listo. Muchachos, vámonos los cuatro para el Zeppelin. No se queda nadie. Ya, ya está. Nadie se queda, oyeron. No, mira quién sale, qué pesado, men. Panzer, Panzer. Yo lo detengo, ustedes maten. Yo lo detengo ahí. Vámonos, 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 rápido. Venga, 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 venga. Ya. Ok, muchachos. Ok, ok, ok. Cubran, voy a construir el... Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Vamos a calmarnos un poco, ¿no? Tengo las bengalas. Todo ahorra, ¿no? Agarra, agarra, ¿no? No, no. Ah... ¿Qué fue? Ah... Y ahora, ¿qué hay que hacer? Dale para arriba, ¿no? Ah, marico, creo que se buggeó esto otra vez, eh. No te lo puedo creer. Ay... Algo no estamos haciendo. O sea, ¿qué crees? ¿Que se buggeó dos veces o que algo no hicimos? Ya me mató. Ya me mató. Verde. ¿Se buggeó dos veces? No... No sé, men. No sé. ¿Y si es las palancas que están al revés? Sí, eso voy a probar. ¿Vas a poner las dos para abajo, será? ¿Qué te digo? O sea, yo no sé... ¿Por qué en la guía dice...? Ajá, esta... Ya la puse para abajo. Pero déjala abajo. Y se va para arriba. Y se va para arriba, ¿por qué? Ah, se va para arriba. Uy... ¿No se activan todos en algún tiempo? Puede ser. Sí, debe ser eso. ¿Se me da cuenta? Me cago en la puta, es eso nada más, ¿no? A ver, ponte en la otra palanca, Francho. Ajá, me dice. Uno, dos, tres. Me cago en la puta. Es que en solo... Obviamente en solo le dabas y ya... Nooo... Pero wey, yo lo hice con Ervik, ¿se acuerdan? Hijo de puta, Ervik. Fue el pinche Ervik. Wey, pero fue culpa de Ervik. Hijo de perro, ¿por qué siempre le echa la culpa a otro? ¿Por qué? Porque yo lo hice con Ervik, ¿se acuerdan? Muévase, 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 ya son las 12. Puto Ervik. Yo le dije al Ervik, le damos uno, dos, tres, entonces el vato no le dio. Buuuu. No, 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 no. Ah, mira, se me va bien con este. Ahí. Venga, 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 venga. Ey, aguanta. Alguien más está en el Zeppelin, o solo yo. Ay, casi me saco el mapa. Yo también. Ok, ok. Se va en el Zeppelin muerto. Yo me quedo en el Zeppelin. No, Jason, te digo, ve él, ve él, regresa para que veas que yo le dije la cuenta regresiva, no mames. No podemos cerrar, no? Sí. Ay, pero ¿por qué en la guía decías para abajo? Y en la foto lo pone para arriba, qué pedo. No, usted pendejo, ¿y por qué no dice? No se entera nadie de aquí. No, es que saben? O sea, el problema también fue que cuando tú juegas en solo, las palancas obviamente no se suben. Usted me confundió eso. Me confundí. Trágame tierra. Bueno, ya. No importa. Vamos. Vamos. No, mira el Diego. Es tu culpa porque bajaste la palanca antes y cuando le hiciste a hervir la subiste. Ah, no, Diego, Diego. Ah, la, la, la. Ahora sí está muy pila, ¿no? Ahora sí. ¿Cuál Diego es? ¿Cuál Diego es? Diego Rubio. Diego, después no me pidas el pago adelantado para la casa, eh. Ah, no. Después sí es cierto. Después no me pidas el pago adelantado para la casa que te metiste, eh. No, 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 no. ¿Para la renta? Ajá, claro. ¿No es posible? Claro. Me dice, no, patrón, ayúdeme que ya me metí en sacar una casa. Claro. A la hipoteca. El capítulo de Padre y Familia cuando va a cobrarle la renta a dos ratones que viven en el chatón. Qué buenas, ¿saben? Qué buenas, ¿saben? Ahora dejen uno, porfa, que ahora viene un paso ya bastante interesante. Mira, mira. Ok. Los tres cilindros cayeron por el mapa, ¿no? Aquí tengo otro. Entonces tienes que agarrarlos en un orden específico y si lo agarras en el orden equivocado te quita el cargador del arma. Cuidado. Sí, un poco random, ¿verdad? Aquí está el segundo, ¿ves? ¿Ve? Ahí, por ejemplo. Ah, se escuchó el sonido de que fallé. Ajá. Ah, estos crawlers, dejen estos crawlers entonces, mire, mire. Sí, 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 cayeron, men. Está este. Y de todas maneras se escuchó un sonidito más o menos donde está cerca, eh. Como que se escuchó un sonido diferente, pa. ¿En serio no ha caído? De hecho acá tengo las ubicaciones. A ver. Mira, yo encontré una antes de que la pusieran en la guía. No sé si la pusieron ya. Ahí me salió a mí, por si acaso. Pero no, no está ahorita en esa. ¿Esta es la buena? Sí, Piss. Aquí también puede salir, creo. Pule, esta es la última. ¡Sí, Piss! Esta es la buena y la última, pa. Uh-oh. Ok, no falta. Ya me falta la arma especial. Calma. No, 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 pesado. Todavía no. De verdad, eh. Esa es la diferencia entre un buen jugador y un mal jugador. A ver, chicos. A ver, chicos. Peleen el oído, ¿no? Con sus cascos. Para escuchar dónde está el fusible. Aquí los míos son gamers. Ayudan. Te escucho un fusible, ven. ¿Uno aquí? ¿Dónde es aquí? No, es mentira. Estoy aquí. Hijo de... Seguro eran las piedras, ¿verdad? Qué bobolote. Claro. Eran los meteoritos, que digo. Pero un fusible es como algo eléctrico, ¿no? Es fusible como... Es que como que mapa sería de fusible. Un cilindro pequeño ya. Sí, sí. Un tubito así como con Liquid Divinium. Eso. Como unos viales con Liquid Divinium. Sígueme. No soy un becinto. La romp... Claro. No está aquí. No encuentro nada, amigo. A ver, no puede estar tan escondido, no manches, no manches, a ver voy a quitar la música, muchachos, para afuera, ya, momento serio, ok? O sea, el mapa no está grande para no encontrarlo. Si, y no salen en Zeppelin, por si acaso. Oye, pero esto de los crawlers era buena idea, lo hubiéramos hecho hace rato ya. Ah, yo creo que sé dónde está. No, mentira. No, no sé dónde está, mentira. Mentira, mentira. Supongo que solo se puede salir en las zonas abiertas, no? Eh, si, supongo. No están las paredes. O sea, se supone, no? Porque claro, como cae dentro del bunker, va? O sea, digo, por si acaso. Cucurru, cucu! No, pero yo creo que no confío, eh, por si acaso. Confirma, confirma. Filo da put! Confirma, confirma. Es que aquí también puede salir, pero no está, eh. Nope. Eh, oh, qué? Lo encontraste? No. No, pero a ver, es triste que ustedes todavía no hayan encontrado ni siquiera el que está aquí sin activar, eh. Es triste eso. Oye, hay uno... Miren, aquí en la escalera está, para que vean cómo es. Vean. ¿Por qué hiciste? ¿En dónde está Juger? Aquí está. Una piedra como con un círculo. No, 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 aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Necesitas piezas. Esto, esto, wey. Ah, eso debe ser para las trampas, que se pueden arreglar las trampas. Es uno así, Reinaldo, pero este no lo actives todavía. Yo pensé que estaba en vertical. Dale, Reinaldo. A verlo, yo no lo vi. Está al lado de la caja. Pero se escuchó un audio, pero no noto diferencia, eh. Ja, ja, ja. Y en Minja cuatro horas, ¿y qué tiene? Pues, ¿qué tiene? Escucha bajito, se odia. Si, ¿verdad? No lo veo, Papu. Ah, bueno, hay una cosa. También puede salir dentro del ring de un balde o algo, eh. Eso está horrible. A ver, voy a subir el volumen, no sé. He hecho que hay un balde, pero no está. Eh, bueno, yo agarre uno. ¿Qué? Agarre uno, agarre uno, agarre uno, agarre uno, agarre uno, agarre uno. ¿Agarraste fusible? ¿Le equipó la munición o no? Gabito, pero, o sea, sí, casual lo agarraste ya. A ver. Sí, pero no sé nada. Ah, sí, no sé nada. Ok, ya, perfecto. Listo, entonces. Sí, ya está. Ya está, lo hicimos. Ok, gracias, Gabito, que por fin habló. ¡Vamos! 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 Esto no se te doy nada. Ah, entonces ahora, pedazos de sinvergüenzas. Tenemos que llegar al Zeppelin. A llenar almas. ¿Ok? Gasolina primero. Gasolina. ¿Ok? Comprende, señor. En esta ronda creo que no podemos ir ya, ¿no? Ah, eso es de The Office. Andale. Qué bueno eso también. ¡Vamos! ¡Fuga, fuga! ¡Todos pa' el Zeppelin! ¡Todos pa' el Zeppelin! ¡Todos pa' el Zeppelin! ¡Todos! O sea, me voy con Jugger nada más. No, pero no han puesto la gasolina. No la han puesto, güey, ve. Ay, no, pero no había esta ronda, ¿no? Ah, ok, ok. Dale, dale. No, pensé que había, eh. Bien, muchachos. ¿Alguien la tiene por si acaso? Ya, ya lo tenemos el easter egg en salsita, eh. Solo faltan 4, 4 mil pasos más y ya. No, 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 ya, ya, ya. De verdad, ya falta poco, eh. Sí, tranquilo, que me hizo a los alas 5 en Argentina. ¡Come on, you guys! Ah, miren, cabum, pa' que no lloren y no fue trampa, eh. Cabum legal. ¿Qué? ¿Quién falta aquí? ¿Quién falta? Yo vi eso. ¿Viste qué? No habían zombies cerca y aparece un cabum. Sí, ¿no? ¿Por qué no compras perks? Oye, ¿y el perk va a defenderlo para mañana o qué? No, vamos a defenderlo, ¿no? No. ¡Sí, sí! Bueno, no, está bien. Está bien, está bien. No importa, yo lo defiendo. A ver si es piccola para allá, Max. Max amopa, ¿no? Sí, por favor, ya. No, 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 no. ¿Por qué valdó el placa pocapo de 10.000 puntos? Uy, casi caigo ahí, eh. Ajá, que hay que hacer entonces. Ahora hay que llenar almas. Hay unos interruptores que son, franchu, como de World War II Zombies. Entonces, hay que matar zombies cerca de eso. Si, como los del Final Rage, los que vas moviendo la vaina de los animales ¿La batería? No, le encendé la luz no Ah, la mano de Dios o algo así, ¿no? Esos, esos, esos mero Ahí está, ahí está Ni idea de los que hablen Etervik 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 Me encanta cuando dice eso, wey Fanboy Fanboy del Ervik Si se apagó el Zeppelin voy a llorar, eh Se apagó el Zeppelin No puede ser, no puede ser Esto es un extensible, muchachos, efectivamente ¿Y qué beneficios tenemos, Gavito? Nada Nada, no les voy a pagar como Juan Guarnizo, que no les paga su... No les voy a pagar Aquí, men, aquí, ve Siento que ya he roleado ocho horas Era esto, chequen Ya vieron, les dije que se parecía, aquí está, miren Hay que llenar almas, acá, papu No veo que está llenando nada Si, si, llena, papu Ah, pero con tu arma será, o qué? Frankie No, 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 llena, llena con todas No, no, la cambiaste, verdad, de estúpido? No, 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 vea Ah, ok Sin balas tenía ni una bala Quitense Ahí está, ve Vamos, bien Se llenó una, pero son... faltan dos más Ahí hay otra Ah, pero... Ah, aquí hay otra, exacto Aquí está Bien O sea, hay que llenar almas Y después ponemos el tubito ahí Le disparamos al tubito y así Así es Así es Es fácil Sencillo, Juan No, se ve que se activaban Sí, le tienes que acuadrar para que se prenda la luz ¿Qué es tú? ¿Qué? La... la lanzaclavos Pierde lo de la caída de balas cuando se mejore Y suena como Doom Uy Ahora sí te gusta Doom, no, ahora sí te gusta Doom No, pero... sí es Ya Otro Ay, espera Voy a para acá punchar esto O sea, no me gusta el Doom que se jugó Ese no es Doom igual, pero dale Es Warhammer, del que jugamos nosotros Ya Ok, muchachos, y la tercera ¿De qué te ríes? La tercera está aquí, eh Warhammer es este loco, el loco Es el que jugué es Warhammer Es de Warhammer Es de Warhammer Yo te... sí, de verdad Es de Warhammer Es que ese tiene muchos juegos diferentes Ay, cuidado Dale, pesado O sea, el que tú criticas de Doom Está muy bueno A ver, cálmense todos, ¿ok? Más cerca, ¿no? No, de verdad, eh Tranquilada Se me toco la vengala, seguro Sí, sí, sí Ay, ay, ay Eh, tira mano, tira ¡Granada, estúpidos! Perdón Los tuve que insultar para que se pongan al pedo Porque es que de verdad ¿Pero cómo se murieron tan rápido? Porque es que Dios castiga, men Dios castiga cuando el arma especial se la dan un manquito Mej, no tengo balas, voy a morir otra vez O sea, tengo cero de las dos Otra vengala Gracias No mames, que no me contó Ya me harté, ya me, ya active, ya active el poder del amor El poder de tu amor Gaming, no me contó la... No me contó la Max Amo Que me eleva lo profundo como un globo hasta el cielo El poder de tu amor No, ahora ustedes van a terminar... Ahora van ustedes a terminar ya en esa vaina, no jodame Vine a comprar perks El poder de tu amor Gaming, por favor Que me eleva lo profundo Que pesado el Francisco Que pesado, pa Tu cabrón ¿Dónde está? Olpe, Max Amo Gracias Ya, 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 ese no lo di yo, eh Oye, mira la... La escarache tiene... No lo di yo ¿Por qué la escarache tiene...? Uy, no sabía ¿Escopeta? No, tiene lanzacohetes, what? Si, eso es de Modern Warfare Es de Modern Warfare El Warzone Chicos, perdonen que hayan tenido que ver eso Pero es que Francho ya estaba muy nefasto, no? Así que ni modo Men, hay que jugar el mapa pronto O sea, lo estamos manchando feo Pero es que, Francho, ¿qué hagas? Es que tú das mucha pena con el arma especial Y la agarras... Verga, jugué las dos primeras partidas decente No puede decir que no Decente, dice No, no caí mucho Pero si esta tercera, ya, 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 bro Tienen que terminar de llenar eso, eh Y no... Pero a ver, si ya está llena Denle cuadrado, pongan el cilindro y lo revientan Le disparan, pues Ya lo hice, ya lo hice Hiciste eso ya, Rinaldo Dispara... ok Vos uno solo, ¿no? O sea, el último cilindro, ponlo Disparale y se rompe Puff Si, si, ya está ahí Ok La verdad es que está la gasolina Voy para allá, pesado Mi control ya no quiere correr No, no, me deja recogerlo, creo A ver Ah, si, 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 esperen No, no, es el personaje Me quede buggeado Ay Ah, es por la arma de clavos Ay A ver Ale, ¿cómo estás? ¿Qué haces despierto, Gaming? Ya, estamos... Ale, gracias por esa bomba Estamos trasnochando aquí, papu A ver, muchachos Les comento lo que hacía ahora, ¿ok? Ah Si Ojo Ahora se supone que el Pack-a-Punch ya bajó a 6000 puntos A ver Si ¿Qué haces el cierto, Gaming? Ajá Entonces, ¿alguien puede mejorar su arma por 6000 puntos? Pero de 6000, ¿eh? Tiene que ser de 6000 Ya tengo yo el... ¿El qué? El torno Aquí está la llave, ve, mira, mira, mira Ya, ya la recogí Cuando mejorabas por 6000 La llave que estaba tras del Pack-a-Punch se caía Entonces, muchachos, vengan porque vamos a abrir una zona secreta Pero... Nos van a meter una buena pela aquí, así que prepárense Porque este espacio es un poco... Entonces quiero buscar escudos Ah bueno, sí, vamos pues, pesado Vámonos 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 Vámonos, vámonos Pesado el Gabito Vámonos Nos cortó... Nos cortó el rollo, pa A ver... Vámonos Pero tiene razón Nos cortó el rollo, pero tiene razón Hay que ir preparados Tiene razón Ay, 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 ay El poder Oye, pero no sé, es que yo no confío en la pelea con Franchi una más el arma especial, eh Digo, si ya me he puesto esteroides, ¿por qué no me pongo el arma ya de una vez, pues? Mágicamente en el telayón Claro Y me la doy un Pack-a-Punchado de una vez, obvio 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 Oye, aguanta, aguanta Es que hay un arma que se llama... Espera, hay un arma que se llama piña, a ver... Piña A ver... Gracias al mapa Ah, no mames La War Machine le llama... ¿Por qué le llama así, pues? Pineapple Le llama pineapple ¿Por qué, pues? Ay, Dios, pero ahora tengo tres armas No, 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 no A ver, van a ver algo feo Voy a tirar el arma por ahí en el mapa Así que... No la vayan a recoger Se lo va a tirar ahí en la esquina, ¿ok? Ah ¿Cómo se hace eso, Gaming? ¿Cómo tira un arma? No, no, no Yo también tengo tres Jajaja Están potentes, Gaming, esos poderes, ¿no? ¿Cómo se llama el arma? Es esta, ya, ya Listo Que ya me la puse Y ahora... Me cojo tu arma antes de que me den... A ver, gente Recuerden, esto lo hago porque Francio la tiene Entonces, no podemos confiar en él Ya que se laguera demasiado, Gaming, después de ese mod Jajaja A ver Ahora le damos... Paca Punch Weapon Ya, listo Listo, 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 listo Ya, ya estoy listo, ¿ok? Ya estoy A tope Ah, pero hay que pasar de ronda para ir al Paca Punch, ¿no? Ay, verdad, sí Sí, men Ah, no, todavía está activo, men Vengan Vengan, 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 todavía está activo rápido Lo voy a esperar para que no... No, se apagó ya... Ay, qué sad Justo se apaga, eh Justo se apagó Se te cayó un ídolo, perdón, eh ¿Dónde está Luna? Perdón, papu Los he decepcionado, ¿verdad? No, mira, hablando de manquito ¡Franchu! Creo que Francio va a recoger la arma ahí No, no, no Es que estoy con tres armas y estoy intentando quitármela Pero no sé cómo No lo intentes, no vas a poder, men A Catalona, nice Aparte tú no le sabes inglés, entonces... Uy Qué feo, qué feo mensaje de gaming Y esas raticas... Ale, no, no, no No somos raticas peludas No, no, no Nada que ver, papu Nada que ver Nada que ver No somos raticas peludas, ¿ok? No Nada, nada Ok, muchachos Ahorita en esta ronda ya tenemos munición Ya tenemos esto Pero ya, espera, yo tengo tres armas Esto es ilegal Me voy a quitar esta, ok La voy a tirar aquí Weaponry Ya Listo, listo Ya, ya tenemos dos armas ¡Cuidado con la luz! ¡Cuidado con la luz! Y esa ratita pelúa Sí, esa ratita pelúa, dice Perfecto Muy bien Muy bien Dale, búsquenla y nos vamos ya Pero todos, ¿eh? Están aquí muchachos Sí, 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 sí Así es Ay, pero capaz que tenemos que volver a regresar al mapa, eh Conociendo esta mamada Ah, no, 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 sí, 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 ya es en el Zeppelin Ya es en el Zeppelin Pero dale current Porque si no vas a tirarlas todas, bobo Ah, sí Ahí estoy a puños Es corto el vato, es corto, eh Ya vieron que le dije que le creen sin cuenta Ya vieron, no era broma, eh No era broma que le costaba El poder De tu amor Que me eleva a lo profundo Ya, ahora sí, ahora sí Gasolina, pues es pesado Oye, una cosa, yo creo que a veces siento que soy el único que tira Que tira los monos, va Ustedes no tiran monos Que monos Te tiro bengala también La bengala, pues esos son monos, bobo Lo mismo La para allá, bobo Ahí, ahí Pero, pero pasamos de ronda o no pasamos No sé si debería salir la gasolina allá o no Sí, pasamos, ¿no? Ahí se acuerda más maizo, eh No No Franchu, ya deja el modmenu que estás muy callado Se te nota, eh Se te nota con el modmenu ahí Franchu, eso toma algún que tienes ahí la mano Te nota que está con el modmenu, pues se queda callado, men Tiene la rifa en la mano Ay, ay, ay ¿Qué es esto? Ay, ay, ay Se queda todas las armas Se queda todas las armas en el suelo Viste, cómo se nota el tramposo este, de verdad, ve Dios mío Javi, la belleza No mames Aquí casual, veo una Ray Omar 2 en el piso, casual No, no, no Dale tramposo, vámonos ya Pasa de ronda, adiós Y este fue el que decía No, la partida está manchada Bueno, ya, Franchu Una War Machine en el suelo Franchu, digamos que ya la dejaste, pero bueno No, no, no Horrible Ya apesta, apesta la partida Alba, ya Apesta ya Franchu, ven aquí, ven aquí Pero, o sea, que agarres armas al menos Pa' llévate, bobo No, no, no Ah, ya está la gasolina, ya nos podemos ir ¿Listos? Franchu, ¿qué haces? Ya, vámonos, vámonos Si no, Franchu X, cero a la izquierda Igual nos va a ayudar en la pelea Vámonos Se queme, mira, pasa por acá Fuga Mira, ¿qué haces este imbécil aquí? Dios mío Clonó la mardo como veinte veces ¡Vámonos, vámonos! ¡Corran! Me estaba intentando agarrar y no podía Parece Colva creando las Ray-Gon, ¿no? Ay, ay, ay ¡Ándale, es cierto! Es verdad, loco, había olvidado eso Ok, vamos a abrir la zona secreta del mapa Ahora sí, vengan Me huele a que no vas a subir este directo Ronnie, ¿qué hablas? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? No, no, de verdad Ya, dejen ese mal ¡Ay, no recogí el escudo ni siquiera! Bueno, da igual, X Vámonos ¿Es que vete tan rápido? Te explico la de miedo ¡Vengan! Me fui Me fui Me fui Aquí, bobo Vengala No, pero el que está yendo para el otro lado, ¿quién es? Ah, ya Quítate, quítate, quítate No, ahí está la puerta, mira Dale Vamos Hola Síganme, 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 síganme Síganme los buenos, síganme los buenos Por aquí abajo No puedo usar, ¿no? No, man Ah, voy a usar yo el arma y ustedes le pegan a los zombies también para que explote, porfa Porfa, porfa Porfa, porfa Aquí está, llegamos Aquí creo que, eh, cuadrado y ya, ¿no? A ver Sí Dale, dale Bien, 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 si nos ponemos de acuerdo, checate, ve Ey, espérese Vengalos Vengalos Ahí estamos ahí Monos, monos Vamos Descarga Ya está Dale, dale, dale Cuando quieran Cuando quieran, chicos No ¡Eh! ¡Hola! 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 ¡Todo en pánico! ¡Hola! Yo no podía ir ¡Hola! ¿Cómo se nos ataca cuando no está Herbig, ah? Me caga de silo, pero hay que decirlo Dale, dale ¡Ya! ¡Se abrió, se abrió! Mira, y aquí tenemos cositas Ajá, entonces, ahora, vamos a tener que darle cuadrado acá Cuidado, que van a seguir saliendo zombies, eh O sea, vamos a tener que darle cuadrado para acá y vamos a tener que volver a subir y va a salir un Panzer Invencible Que hay que llevar a los tres sitios que cargamos de almas para que se le rompa el escudo protector ¿Ya? ¿Ya? Dale, ahí está Listo Ya, vámonos, corran, 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 corran ¿Se puede mejorar? No, no sé, creo que sí Igual en la batalla final, en la arena, también hay paka punch ahí Y flopper Gavito, pero tú necesitas perks, ¿verdad? Sí Dime las palabras, Gavito, y lo hago Me sale... Dime las palabras Dime las palabras Prepárense Ahí está Ya, de nada, de nada Ya, le regalé perks ¡Hala! Pero... Ahí está el Panzer, vien, 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 vien Preparados para la boss fight Ahí está el lado mío, justo Venga, venga, venga Hay que llevarlo a los sitios donde llenamos almas, recuerden ¡Ay! ¡Ay! Ok, ahorita es Invencible, ahorita es Invencible así como está Ah, mira, hay que meterlo aquí en esta burbuja y le hacemos daño ¡Ay! Ahí, ¿no? Ok, baja, baja, ahora a la siguiente zona Siguiente, siguiente Por acá, por acá Esta no es la boss fight, eh Aquí, aquí, aquí En cualquiera, ¿no? Ajá O sea, tienen que ser a las tres, pues, pero aquí... ¡Ay, ay, ay! Las bolas de carne ¿Dónde está el Panzer? Atrás, 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 atrás ¡Ay! Atrás, atrás, atrás Vengala, vengala Eh, no se activó esta, ¿no? ¿Qué pasó? No, por eso Será la otra Esa es la otra Sí, aquí es la otra ¡Ay! La otra aquí arriba No ¿Quién cayó? Yo lo reanimo, yo lo reanimo, yo lo reanimo Mi amigo, Gabito Gabito, ¿no te di yuger? Tíreme en gala, tíreme en gala ¡Hala! ¡Ah! Es una mierda de persona, me hijo Todos los... La de Kirin, uno y... Mirky, de seguro que yo sé Oye, Gabito, ¿no te había dado yuger o qué? Es que sí, no, pero... Yo percaholic, ¿no? Yo percaholic Ajá El loco ese A ver, chicos No, 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 es la de abajo Debe ser la de abajo esta, Rinaldo Sí ¿Hay un cooldown, de seguro? Oye, tíreme en gala, porfa Ay, me voy de ahí No, 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 no deja No tengo, no tengo, no tengo ¿Por qué no deja, po? ¿Por qué no deja, man? ¿Hay un cooldown por acá, bro? ¿Será? A ver, vamos... Será... Será... No, porque si le quitamos el casco Cierto, gaming, bien visto Scheiße Eh... A ver... Bueno, con cuidado, que no nos acorrales, nada más, ¿no? Es que... Acá, ya salió, ya salió Ya salió ¿Dónde, dónde? Acá, en el de abajo Ah, es que esto se pone... Pero se pone solo, yo pensé que tenías que traerlo aquí Sí, solo por tiempo Ok Ah, pero ahí se quitó, what? What? Eh... Se quitó, ¿por qué? Si no le pegamos al Panzer No, dice que desaparece 15 segundos después, acá, en la que viene Ok No sé qué está pasando, Héctor García, eh No me entero de nada, Papu Pa' acá, pa' acá, pa' acá Se buggeó, reinicia, te odio, Grape ¿No tendrías que matar a un zombie como en la parte de abajo? Eh... A ver... A ver, wey ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Uy Ay, Dios Fíjese por si acaso se sale el círculo ese Eh... No... No hay que activarlo, no da el cuadrado, no sé No, pero ahorita se activó ese solo, ¿por qué? Yo pensé que era traerlo a la zona y ya Ay, Franchu Sí... No, no, no sirve, dale el cuadrado ni nada Espera, 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 espera Mira, vengala, está ahí el último vengala, Iván Está raro, eh Sí Mira, y de repente está regalando perks, sí, eh, cara Creo que... Ey, mira, a mí también Creo que también va da Max Samu What? Sí, eso está pidiendo hace rato Mira, dio Max Samu también, what? Este es como el de World War T1 que va dejando cosas, ese zombie A ver, sí Ah, como el tesorero A ver, tráiganselo el Panzer para... para esta zona, a ver, wey Es que yo lo... yo lo traía a la zona y ya, más nada, eh Y se activaba, el primero funcionó bien La primera, ah, la primera funcionó bien, wey ¡Quítense! Y se lo traen a la primera Mira, mejor, hicimos todos en un solo lugar Claro Por si acaso Pues eso estábamos haciendo, ¿no? Bueno, en lo mejor lo estábamos todos, creo Venga, ¿dónde está Franchu y yo? Es que cuando se activó, se activó solo, ¿no? Sí O sea, este se activó solo aquí, ¿no? Pero a ver, escapen por acá y ya a la izquierda, eh No se me quedan cerrados No, no deja, no deja, a ver, no deja Está por tiempo, entonces Pero esto está muy raro, ¿no, pa? Ahí se activó, no? Ya volvió a activarse ¿Se activó? Sí, sí, se activó Ah, pero se activó cuando se quita el Panzer, no manches ¡Ahora, ahora, pégale! Ah, ahorita Vamos Listo Bueno, ha muerto ya, ¿no? ¡Ya! ¡Vamos! ¡GG, chicos! ¡Pelea final! No está completada Este era el aperitivo, nada más Prepárense, eh Aguanten Sobrevivan Sobrevivan Que ahora se viene la pelea de verdad, eh ¡Ey! ¡Se cae este! ¡Mucho, mucho! ¡Mucho, mucho! Prepárense Se nota que se cae este, el CP limbo Yo creo que esto no lo... Que bueno que no lo intenté grabar, porque es que no Uy No, tranquilo, esto es parte de, eh Ah, ya Es justo Pantalla negra y todo Sí Sí, esto no puede ser considerado allí ¿Cómo que no? Mira Mira donde estamos ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hola! Ahora tenemos que hacer lo mismo De llevarlos a las zonas Pero tenemos espacio Y creo que salen dos Panzers, eh Ya, párense, párense Ya, ya Vamos Aquí está ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué hay que hacer? Lo mismo, llevarlos a estos interruptores de acá, creo Sí, sí, sí Aquí tenemos otros, eh ¿Cuántos son? Dos Ah, pero aquí se activó rápido Dale, lo puse lento ¡No, no, no! Cuidado Cuidado, muchachos Cuidado, cuidado ¡Salganse, salganse! Ya se quitó la máscara Se quitó la máscara Se quitó la máscara ya Ok, hay un máximo ahí Pero no lo agarren todavía Sí, sí Tiro bengala Ahora traémoslo para acá, ¿no? A la madre Ah, lo voy a... Lo pongo quieto Ahí, ahí Una pregunta Vamos ¿Qué? Matamos uno ¿Cómo no? Ese no es el efecto del otro paso que se hacía con el arma especial O sea, había que darle con el arma especial No sé de cuál habla ¡Aquí abajo! Ahora no se sabe el pendejo No, no, no Estoy nervioso ahorita Ok, ahorita Terminemos lo explico A ver, muchachos Oye, pero... Usa el arma especial Usa su arma especial Sí, 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 lo pones lento, ¿no? No, 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 no Para activar como la... Esto Vamos Vamos ¿Qué es? Y ya Es todo Ya Lo logramos Vamos No, no, no Esta era la... Esta era la arena pero pensé que iba a ser más difícil ¿Cuándo se pone difícil? ¿Cuándo se pone difícil? Eh... ¡Ay! ¡Claro, claro! Porque te chatee sin vergüenza ¡Claro! 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 Es especial, sí ¡Y ya! Es que en la zona pasada no... ¡Y ya! O sea, ya no podemos ir y no hay cinemática, no, no, no Este... ¿Zombie Chronicles 2? ¿No? Entiendo Cuidado mucho A ver, alguien regrese uno solo a ver dónde lo manda ¿Dónde? Ok, me voy yo Dale a ver ¡Lo logramos! ¿Qué? ¿Tío, cagón? Te manda The Ramp, no mentira El mapa original ¡Jeje! 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 A ver, va por originate, mando ¿Te iba... ¡Jeje! Te iba ir a... ¡Vamonos todos, vamonos todos, vamonos todos para que se active la cinemática! A ver, a ver, a ver ¡GG! YPAD Mira, ¿por qué sonó eso, puede? ¡Y ahora! ¡Y dónde se paga el final, puede! ¡Homショato Perkin! ¿Qué? ¿Y de recompensa? Bueno, supone, me imagino que era percaholic, ¿no? Pero claro, ¿o no les dio percaholic? No, pero no. No, pero no digo de... ¡Ey! Ah, pero creo que sí da... Ah, mira, solicitar transporte. ¿Será este ya? A ver. Tiene que haber un final, ¿no? Estaría épico si no fuera trampa. ¡Ey! 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ah, la marco! ¡Ay, ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! Creo que cometí un error mostrándole a Franshu el modmenu este, la verdad. ¿No es verdad? Me equivoqué. ¿Será este ya el final? 500 puntos hay que pagar. ¡Ah, porque el seppelin se fue! ¿What? ¡Ay, si quiero ir para el paca puncha ya valió madre! ¿O qué? ¡Ah, no! O sea, me imagino que será solo para allá la arena esa, ¿verdad? Sí. Me falta gasolina. Poder con la gasolina, ¿eh? Poder con la gasolina, ¿eh? Esto es como... ¿Qué era lo del... En el Dead Island 2, el meme que había? De que todo el tiempo que jugaba... ¿Qué era lo que me pedían? También gasolina, ¿no? No sé qué... La batería, la batería. La batería, ¿verdad? ¿Ya dejó? ¿Ya? ¡Vamos! Creo que nos vuelve a mandar la arena, pero al final no hay entonces, muchachos. ¡Vengan todos! ¡Vamoo! Se quedó gaming. No te lo puedo creer. No te lo puedo creer. Sí, no, 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 no hay la arena. Sí, no, no hay la arena. Entonces tiene que haber final ahí, pa. O sea, está top... O sea, está top... Ah, sí, aquí, 35.000. Está top el... Franshu es muy mentiroso, ¿verdad? Yo lo pago. ¿Por qué está en Pinocho, Franshu? Güey, ¿es en serio que no me deja? No me deja ir. No se pierde nada igual. Grande el mod venido carreando, pues sí. ¡Ah, ya, ya voy, ya voy! ¡Ya voy, muchachos! ¡Wow, loco! A ver, lo que me gusta del mapa es que tiene continuidad, loco. Porque se supone que esto es que el Zeppelin se estrelló. ¿Se fijaron? Sí. Claro, entonces ya no tendría sentido regresar al mismo Zeppelin. ¡Qué top, ¿no? Es God. Tienen que admitir que es God. Pero ¿dónde se paga el final, loco? Tiene que haber final para pagar, no mames. No puede ser que no haya final. ¿Y por qué Flopper está aquí? Esa no es la arma que es de... Venga aquí abajo, Gaming. Esa fue la granada que la explotó. La granada de arma. ¡Cómprala, a ver! Sí, es la misma. No me deja, no me deja. Uy. No, yo creo que son granadas normales, Franshu. ¡GG! ¡Lo completamos, muchachos! ¡G, G, G! ¡G, fucking G, boys! ¡G, G, boys! Hay un poco de partida en tu mod menu. Ya, no se ha empezado. A ver, ¿aquí no dice algo? ¿Me está quemando? Pues parece que ya no hay más nada, tío. Loco, de verdad, no hay final. Es neta. No, es que no lo puedo creer. ¿Sabes? Es como hubiera terminado la partida, al menos. Sí, es lo normal, ¿no? Que termine la partida. O bueno, pues será por si algún loco se quiere hacer ronda 100 aquí, ¿no? En la zona esta. No faltará el loco. Exacto. No, pero el mapa es chido, ¿eh? El mapa es chido. Hay que decirlo, me gustó. Es verdad que tiene que arreglar los pasos, ¿no? Para no tener que usar mod menu. O sea, los un poquito más amigables, pero... Está bueno. Muy top. A ver, más presupuesto que los de Vanguard, pues sí, ¿no? Déjeme una vuelta. O sea, si sale para Vanguard y hubiera sido un equipazo, ¿no? Claro, obvio. O sea, esto tiene calidad. Déjeme ver una partida aquí, ¿ok? Rápido. Estoy viendo aquí un tutorial de Fire... Bueno, no es tutorial, es su partida que hizo el easter egg, pero quiero ver qué hizo él cuando terminó la partida. ¿Paga final o algo? Ah, no, no, no. No, 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 sí, no hay. ¡GG, muchachos! ¡GG! Sí, al final aquí sí se les acabó la idea del creador ya, ¿no? Al final, sí, no. ¡Wow! Directo larguísimo de cuatro horas y media. Yo creo que ya es momento de ir a descansar, ¿no? Vámonos a descansar. Suficientes zombies. Suficientes zombies, ¿eh? Dios mío. No sorprendan si mañana no hay directo, ¿eh? ¡Uf! Mamita, ¿eh? Mamita. Pero eso se llama dedicación igual, muchachos, ¿no? Dedicación. Oye, pero estuvo bien pesado. ¿Quién fue el que estaba donando bombas al principio que estaba bien tóxico? Porque la última bomba que donó es como que yo dono estas bombas porque quiero y porque me sobra la plata ayudando a los pobres. O sea, no sé si se puso. Obviamente hoy no hay... Sí, claro, dinero es dinero, obvio, pero digo que estaba muy conflictivo. Hoy no hay Twitch. No, hoy vamos a descansar. No. Me duele la esparda y ya voy a tener que cenar. Voy a romper la dieta por culpa de vosotros, tíos. No, pues ya me rompí eso a dormir. No, me voy a hacer un toddy. Un toddycito, ¿no? ¡Qué verga! Un toddycito con galletitas y a mi mir. Más fácil sea dormir que a mi. ¿Vas a ir toda guay a dormir o qué? Chicos, gracias. Nos vemos mañana. Los quiero mucho. Cuídense. Espero que les haya gustado. Y bueno, pasa mañana seguramente porque mañana voy al cine y puede que no haya directo, ¿ok? Pasa mañana. ¡Adiós! ¡Vean el custom que subí hoy! ¡Véanlo! ¡Los quiero papu! ¡Gracias! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!